En el día de hoy, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio al libro del profeta Daniel. Y debemos comprender que para nosotros este es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Por supuesto se trata de un libro profético. Queremos decir algunas palabras en cuanto a esto ya que son muchos los libros proféticos en la palabra de Dios. Es necesario tener cuidado en cuanto a esto. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética. El tema y la naturaleza de los libros son proféticos. Una quinta parte del contenido de las Escrituras fue predicha cuando fue escrita. Una gran parte de esta ha sido cumplida ya. Y vamos a ver gran parte de la profecía cumplida aquí en este libro de Daniel. Así es que la profecía puede ser dividida en dos partes. La profecía cumplida y la profecía que no ha sido cumplida aún. Hay ciertos grandes temas de profecía y todos ellos son como grandes aviones que se acercan al aeropuerto provenientes de todas las secciones del mundo. Uno puede leer en el libro de Apocalipsis y ver allí los grandes temas que llegan a su cumplimiento. Tenemos al Señor Jesucristo, Él es el tema principal de la profecía. La nación de Israel, las naciones gentiles, el mal, Satanás, el hombre de pecado, la gran tribulación y también cómo va a terminar la edad presente. Luego tenemos a la iglesia. La iglesia, como ya hemos dicho anteriormente, no se encuentra en el Antiguo Testamento, por tanto, no habrá ninguna referencia a ella en el libro de Daniel. Y luego tenemos el reino, el milenio y el futuro después de los mil años. Estos son los grandes temas de la profecía. Ningún estudiante de las Escrituras, ninguno que estudie la Biblia, puede llegar a ser un creyente de completa madurez sin el conocimiento de la escatología o de la profecía. Y el abandono de la profecía ha producido algunos resultados dañinos, los cuales, creemos, son muy evidentes en el presente. Encontramos esto en gran cantidad de los cultos de la actualidad, que se han apartado en áreas proféticas, y creemos que esto es debido a que las grandes denominaciones del pasado no le prestaron la debida atención. El doctor Charles Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo la siguiente declaración y citamos sus palabras. El tema de la profecía no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las Escrituras, las que se encuentran, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarla satisfactoriamente nadie que no haya hecho del estudio de las profecías su especialidad. El autor de estas palabras, amigo oyente, sabiendo que él no tenía tales calificaciones, no llenaba estos requisitos para la obra, se limitó a sí mismo en gran parte a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente. Amigo oyente, esa fue una ambición sorprendente y triste de parte del doctor Hodge, y como resultado, en muchas de las denominaciones del presente, uno encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar sobre este tema. Y por supuesto, ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera algo sin importancia. Y hay muchos que se han involucrado en la profecía de tal manera que producen declaraciones sensacionales, salen con las cosas fanáticas y no debería ser así. Permítanos decir esto al comenzar nuestro estudio hoy en el libro de Daniel, porque es un libro con el cual ha debido tratar todo escritor sensacional. Y quizá alguien nos diga, entonces esa es la razón por la cual ustedes están tratando ahora con el libro de Daniel, ¿verdad? No, amigo oyente, no es así. Pero este es un libro que puede producir eso. A causa de la importancia del libro de Daniel, creemos que este libro ha sido atacado en manera especial por parte de Satanás. Es verdad que el libro de Isaías ha sido atacado. Isaías ha sido llamado el príncipe de los profetas. Bueno, nosotros decimos que Daniel es el rey de los profetas. Él es el más destacado de todos los profetas por la sencilla razón que fue el primer ministro de dos gobernantes mundiales. Y ya veremos esto al avanzar en nuestro estudio en este libro. Por esto entonces, nos damos cuenta que el libro de Daniel es un campo de batalla entre los conservadores y los eruditos liberales. No queremos entrar en esto demasiado. Mucha de la discusión tiene que ver con la fecha del libro de Daniel. Porfirio, un hereje del tercer siglo, declaró que el libro de Daniel era una falsificación que fue escrito durante el tiempo de Antipas Epífanes y de los Maccabeos, alrededor del año 170 a. C., casi cuatrocientos años después de haber vivido Daniel. Bueno, los críticos alemanes se apoyan en esa hipótesis, y junto con el doctor Driver, han desarrollado esta clase de crítica. Estos críticos, así como también los incrédulos de nuestros días, asumen la premisa de que lo sobrenatural no existe. Por tanto, no puede haber una predicción, ya que la presencia es algo sobrenatural y uno no puede profetizar. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue escrita antes de Antipas Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos liberales no han hecho mucho en cuanto a los rollos encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Al mismo comienzo hablaron mucho cuando hicieron este descubrimiento, pero usted se ha dado cuenta que ya no hablan mucho de esto últimamente. ¿Por qué? Porque esos rollos confirman el hecho de que en esa época había sólo un Isaías. A esta gente le gustaría ver un dúo de Isaías, y hay algunos que gustaría ver un trío de Isaías, pero lo interesante es que los pergaminos del Mar Muerto están muy vivos en el presente, y ellos refutan la teoría liberal. Es interesante notar cómo esas cosas con el transcurso del tiempo tienen su respuesta, y si usted nota, el hereje y el crítico siempre actúan en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un conocimiento completo. Así es que, si uno va a especular y ellos siempre especulan, y por esa razón uno puede especular de cualquier manera que quiera, y ellos especulan de una manera equivocada, pero por lo general resulta que uno descubre que la Palabra de Dios siempre es correcta. Ahora el historiador Flavio Josefo informa de un incidente que tuvo lugar durante la época de Alejandro Magno, que apoya el origen de este libro que fue muy temprano. Cuando Alejandro Magno se acercó en su invasión al oriente cercano, el sumo sacerdote Hadwa salió a encontrarse con él y le mostró una copia del libro de Daniel. Esto se menciona claramente, y eso causó tal impresión en Alejandro Magno, que en lugar de destruir a Jerusalén, entró a la ciudad en son de paz y adoró en el templo. Sí, amigo oyente, debemos decirle que esas cosas contradicen a los críticos. Sin embargo hay personas que actúan ciegamente en el presente. Es por eso que no queremos entrar en el prólogo de estas breves notas en un argumento sin valor y discutir en cuanto a las cosas que ya han sido solucionadas. Debemos decirle que aceptamos los descubrimientos de los eruditos conservadores de que Daniel no era un engañador, y que este libro no era una falsificación. Pensamos que las declaraciones que hizo Eusik vienen muy bien aquí. Él dijo, «El resto de lo que se ha dicho es nada más que una suposición insolente contra las Escrituras basadas en la incredulidad». Y fue Sir Isaac Newton quien dijo, «El rechazar a Daniel es rechazar la religión cristiana». El Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, pero Él llamó a Daniel el profeta. Y eso es interesante. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el Señor Jesucristo. Nosotros llamamos a Daniel profeta y llamamos a estos críticos hipócritas. Así es como pensamos, si por supuesto, podríamos estar equivocados. Usted debe notar que el Señor Jesucristo no cambió este orden o arreglo, y la ratificación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para todo creyente, así haya o no haya examinado los argumentos de los críticos. Satisface al santo sincero sin que éste haya tenido que estudiar la respuesta de los eruditos conservadores. Reconocemos que de Daniel se habla en el Nuevo Testamento y como profeta. Ahora esto nos lleva a decir algunas palabras en cuanto a Daniel mismo, antes de entrar de lleno al libro de este profeta. Creemos que se conoce más de Daniel que de cualquier otro profeta. Tenemos una historia personal de su vida desde el momento en que fue llevado cautivo a Babilonia, y eso ocurrió en el año tercero del reinado de Joacín, alrededor del año 604 o 606 a. C. hasta el primer año del rey Ciro, que fue alrededor de 536 a. C. La vida y el ministerio de Daniel unen los setenta años de la cautividad. Al comienzo del libro, ese muchacho adolescente es al final un anciano de unos ochenta o más años. Aquí tenemos lo que Dios pensaba de Daniel. Daniel, varón, muy amado. Yo no quisiera ser un crítico y llamar a Daniel un falsificador. Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en el cielo, y allí voy a descubrir que él tiene una reputación muy buena, un hombre muy amado. A mí me gustaría que los críticos tuvieran esa clase de reputación en el cielo y en la tierra. Ahora hay tres palabras que caracterizan la vida de Daniel. Propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito. Ya vamos a ver eso. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer la misma cosa, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés. Él era un hombre de propósito. Y vamos a encontrar mención en cuanto a esto a través de todo este libro. Este hombre se mantuvo firme, y tuvo el valor de hablar la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser mensajeros de Dios a este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que lo están haciendo en el presente, y hay muchos por cierto que lo están haciendo. Ahora Daniel también era un hombre con un propósito. Amigo oyente, el estudio de la profecía no le va a llevar a usted al fanatismo o al sensacionalismo. Le va a llevar a usted a una vida de santidad y de temor de Dios. Juan dijo allá en su primer epístola capítulo 3 versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro». Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que era un hombre de oración. Tenemos varias menciones de esto. De paso digamos que fue la oración la que llevó a este hombre a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece eso como respuesta a la oración, amigo oyente? Bien, debemos decir que Daniel era un hombre de oración, y veremos eso al leer este libro. Pensamos que la profecía y la oración son dos cosas que andan juntas. Ahora Daniel era también un hombre de profecía. El libro de Daniel, como veremos, se divide en dos partes iguales. La primera parte es histórica, y la segunda parte es profecía. Y vamos a ver en esta sección en particular que Daniel tiene mucho que decir aún en su primera sección en cuanto a la profecía. Y mucho de esto, digamos de paso, ya ha sido cumplido. Creemos que el libro de Daniel fue escrito entre los años 606 y 536 a. C. durante ese periodo. Ya veremos por qué hacemos esta declaración en cuanto a este libro. Ahora dijimos hace un momento que uno puede dividir a este libro en dos partes iguales. La primera parte la llamamos la noche histórica, y la última, la luz profética. En la última sección, comenzando con el capítulo siete hasta el doce, encontramos la luz profética en la noche histórica. En la primera sección, en el capítulo uno, tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel es llevado cautivo a Babilonia, y él decide elegir a Dios. Luego, en el capítulo dos, tenemos el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo tres tenemos el decreto de Nabucodonosor de obligar a una idolatría universal. Y luego, en el capítulo cuatro, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol. Ese árbol cayó, y nos habla de su período de locura, de su período de enajenación mental. Y luego, en el capítulo cinco, se predice la caída de Babilonia. En el capítulo seis tenemos que un decreto de Darío coloca a Daniel en el foso de los leones. Y vamos a tratar de seguir este bosquejo, y en el día de hoy queremos por lo menos llegar al umbral de este libro, en el capítulo uno. Y esperamos que usted tenga ante sí nuestras notas y bosquejos, porque esto va a ser de mucha ayuda en este estudio. Si no las tiene todavía, todo lo que usted tiene que hacer para recibirlas es escribirnos, como hemos dicho antes, y con todo gusto se las enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Así es que, escríbanos hoy mismo. Al seguir nuestro estudio en este libro de Daniel, vamos a entrar en mucho detalle aquí. Creemos que la clave de este libro se encuentra en el capítulo dos, versículo cuarenta y cuatro, donde dice, «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Ahora en el capítulo primero tenemos, como hemos dicho, la decadencia de Judá, la caída de Jerusalén. A Daniel se le lleva cautivo a Babilonia, y él decide ser fiel a Dios. En los primeros cinco versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como también la batalla de Nabucodonosor. Luego, en los versículos seis al catorce, tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Y luego en los versículos quince al veintiuno, tenemos la vida de Nabucodonosor en el desarrollo de Daniel y sus tres amigos. Veamos la caída y la decadencia previa de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El versículo uno dice, «En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió». Ahora Joasim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Necao, para reemplazar a su hermano Joacás. Estos dos hombres eran hijos de Josías, pero ambos eran malos, aun cuando su padre como hemos visto anteriormente, era un hombre muy piadoso. Él fue quien guió en realidad el último avivamiento. El verdadero nombre de Joasim era Eliakim según leemos, en el segundo libro de Reyes, capítulo veintitrés versículo treinta y cuatro. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Eso ocurrió alrededor del año seiscientos seis antes de Cristo. Él se apoderó de la ciudad en el año seiscientos cuatro antes de Cristo. La ciudad sin embargo no fue destruida, y el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre estos se encontraba Daniel y sus tres amigos, y miles de otras personas. Cuando murió Joasim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año quinientos noventa y ocho sitió a Jerusalén nuevamente. Y esta vez tampoco es destruida Jerusalén, pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia, y ahora una cantidad mayor de prisioneros es llevada allí. Evidentemente, entre los que formaban este grupo estaba Ezequiel. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel mencionamos muchos detalles en cuanto a esto. Todo esto se puede leer en los capítulos veintitrés y veinticuatro del segundo libro de los reyes. Ahora Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey más adelante, también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad, destruyó el templo y quemó a Jerusalén. Y los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia, y a él se le arrancó los ojos, como lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo veinticinco, versículo siete. Él fue a la cautividad en la deportación final, alrededor del año quinientos ochenta y ocho antes de Cristo. Y de paso digamos que eso fue en cumplimiento de la profecía que había dado Jeremías, allá en Jeremías capítulo veinticinco, versículos ocho al trece. Usted recuerda que Jeremías había dicho que los profetas que decían lo contrario eran profetas mentirosos, es decir, falsos profetas. Jerusalén iba a ser destruida. Ezequiel dijo lo mismo, y estos dos hombres simplemente tuvieron la razón. Bien, vamos a dejar ese estudio aquí por hoy, amigo oyente, y lo continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, y confiamos en que usted estudiará junto a nosotros cada capítulo de este interesante libro profético. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso libro del profeta Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación como vimos en nuestro programa anterior. Nabucodonosor llegó en el año seiscientos seis antes de Cristo, y se llevó los cautivos alrededor del año seiscientos cuatro antes de Cristo. Y eso fue el comienzo de los setenta años de Daniel, ya veremos eso más adelante. Y en el versículo veintiuno de este primer capítulo leemos, Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso nos hace avanzar setenta años, o sea, al final de los setenta años. Vamos a tener algo más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo en particular. En nuestro programa anterior vimos que durante el reino de Joasim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor y lo tomó a él cautivo. Y en el versículo dos de este capítulo uno, en su primera parte dice, Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. La otra parte de estos utensilios fueron llevados cuando Nabucodonosor vino por segunda vez, como vimos en nuestro programa anterior. Él regresó otra vez en el año quinientos noventa y ocho antes de Cristo, cuando Joaquín se reveló. Aquí vemos que él tomó parte de los utensilios de la casa de Dios, y el versículo dos continúa diciendo, Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Allí fue donde colocaron estas cosas. Ahora mantenga esto en su mente, amigo oyente, porque más adelante vendrá otro rey, probablemente el nieto del rey Nabucodonosor, y sacará esto para utilizarlo en su banquete. Continuamos ahora con el versículo tres. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ahora este rey Nabucodonosor, se llevó lo mejor que había de todos los cautivos de cualquier nación de la cual él se apoderaba. Y encontramos aquí que Daniel fue incluido entre estos. Pensamos que estos muchachos eran examinados, y que ellos querían determinar la inteligencia que tenían. Estos hombres iban a ser preparados como hombres sabios para el rey de Babilonia, para aconsejarle, para asesorarle a él, y más adelante veremos que él les consultó a ellos. Un poco más adelante en este capítulo podemos ver que el versículo nueve nos dice, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Nos preguntamos si esto le está diciendo algo a usted amigo oyente. Bueno permítame leer lo que dice el capítulo treinta y nueve de Isaías versículo siete, escuche usted. «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Ahora Dios le está hablando al rey de esa época, y está hablando del tiempo de cautividad y dice, «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Daniel fue llevado cuando él tenía unos diecisiete años de edad, esto es lo que la mayoría de los eruditos conservadores piensan, y él fue hecho un eunuco. Así es que, usted se puede dar cuenta por qué Daniel nunca se casó y por qué nunca tuvo hijos. Hay muchos que se preguntan por qué Daniel era diferente. Bueno, podemos decir que él no era una persona rara. Eso fue algo que el rey había hecho, y algo que no destruía el desarrollo mental de estas personas. Esto hacía de ellos personas más dóciles para el rey, y esto les permitía a ellos dedicar todo su tiempo al estudio que tenían que hacer. Creemos que si usted sabe algo en cuanto a las necesidades del presente, se dará cuenta que los jóvenes pasan mucho tiempo visitando a las jóvenes, a las chicas. Por supuesto que esa es una parte muy hermosa del estudio, pero uno no puede dedicar mucho tiempo al estudio de esa manera. Uno puede estudiar mucho, pero podría estudiar mucho más si no tuviera estas visitas con las jovencitas, con las señoritas. Ahora usted puede apreciar entonces que es el rey quien quiere que estos jóvenes le dediquen todo su tiempo al estudio, y una forma de hacer esto es haciéndolos a ellos, eunucos. Y Daniel se encuentra entre ese grupo. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo uno leemos, «Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Permítame decirle, amigo oyente, que la Biblia no fue escrita por un grupo de hombres que eran ignorantes. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. Ellos eran gente muy avanzada, hasta sabían la distancia en que se encontraba la tierra del sol. Sabían que la tierra era redonda. Fueron los griegos quienes más tarde dijeron que la tierra era lisa, era plana, y ellos eran científicos de aquel día. La ciencia era la que enseñaba que la tierra era plana, la Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que era un círculo. Ahora es interesante notar lo que ocurre con este joven Daniel. Daniel era un joven, y luego de haber pasado algún examen de inteligencia, se nota que él es una persona muy inteligente. Él era una persona muy destacada, y podemos decir que el apóstol Pablo también se encuentra en esa categoría. A veces nos cansa ver que hay algunos ateos que actúan como si la Biblia hubiera sido hecha por un grupo de personas ignorantes. Si usted, amigo oyente, piensa de esa manera, entonces debemos decirle que usted es el ignorante. El estudio de la palabra de Dios le puede revelar esto. Daniel, pues, era una persona muy inteligente, una persona muy brillante. Él va a aprender ahora la sabiduría de aquel día. No desprecie, amigo oyente, las enseñanzas de aquel día. Muchos hombres de hoy están muy avanzados en el conocimiento y en la ciencia, y creemos que Daniel podría ser ubicado en esa clase. Bien, ocurrió algo más aquí. Leamos el versículo cinco de este capítulo uno de Daniel. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los cría hace tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Esta era la dieta digamos que tenían los paganos en este lugar, y eso incluirían animales inmundos. Usted debe recordar que Daniel era judío, él estaba bajo la ley de Moisés, y a ellos se les había dicho que no debían comer ciertas carnes, ciertas aves, ciertos peces. Ahora en el versículo seis, y la primera parte del versículo siete leemos, «Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A éstos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar». Como usted puede notar, amigo oyente, «Este jefe de los eunucos les cambió el nombre, les quitó los nombres hebreos y les dio nombres paganos. A Daniel le llamó Belsasar». ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir un adorador de Baal, el dios pagano. Y continuando la lectura del versículo siete notamos que dice, «A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego». Para algunos de nosotros, estos son nombres conocidos, y estos nombres conocidos para nosotros son nombres paganos. Creemos que estos cuatro jóvenes fueron los que sacaron las marcas más altas en los exámenes que recibieron. Usted se da cuenta que Babilonia quería los mejores cerebros, así como también a los jóvenes de mejor estado físico. Ya vimos anteriormente que estos jóvenes tenían que presentarse después de cierto tiempo delante del rey. Pues bien, veamos lo que dice el versículo ocho de este capítulo uno, de Daniel. «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse». Aquí vemos la decisión que adopta Daniel como uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Aquí tenemos a cuatro jóvenes de Judá identificados para nosotros, y la razón por la cual se hace esto, es porque ellos estaban manteniéndose firmes por Dios. Y ellos tenían la misma edad de Daniel, y nosotros diríamos que probablemente tenían unos diecisiete años de edad. Hay algunos otros expositores del Antiguo Testamento que opinan que quizá tendrían unos catorce años. Y aún quienes piensan que quizá la edad de ellos estaba entre los veinte y los veintidós años. De modo que, podríamos decir nosotros, considerando lo que aquí se presenta, que ellos tendrían unos diecisiete años. Ahora en el versículo ocho volvemos a leer lo que se propuso hacer Daniel. «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse». Este joven decide mantenerse fiel a Dios. Lo interesante de notar aquí es que él hace su decisión por Dios en una corte pagana. Bajo circunstancias normales esto hubiera sido algo fatal. Obviamente vemos que Daniel no está tratando de ganar un concurso de popularidad. Él no estaba tratando de complacer a Nabucodonosor. La decisión que él tomó, por cierto que no está de acuerdo con la posición moderna de compromiso, de avenencia que existe a nuestro alrededor. Su decisión no fue dictada por esa filosofía falsa de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Daniel no conocía nada de la política de los oportunistas, de hacer en Babilonia lo mismo que hacen los babilónicos. Daniel no se conformaba a este siglo, sino que fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su propia vida. Daniel y sus amigos representan ese remanente judío que Dios tiene en todas las edades. De este remanente habla el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos capítulo once versículo cinco, donde dice, Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos muchachos no querían comer la comida del rey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a comer? Esto es un asunto muy importante ahora. Continuemos pues leyendo y al hacerlo creo que vamos a descubrir que estos jóvenes se van a rebelar contra el rey de Babilonia. Usted podrá apreciar que se les iba a hacer un lavado cerebral, ya que querían hacer de ellos personas de Babilonia tanto por dentro como por fuera. Ellos no sólo se tenían que vestir como la gente de Babilonia, sino que también tenían que pensar como ellos. Ahora Daniel y sus amigos se encontraban bajo las leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy estamos en la era de la gracia. No estamos bajo el sistema de Moisés en cuanto al alimento, pero Daniel sí lo estaba. En Levítico capítulo once versículos cuarenta y cuatro al cuarenta y siete leemos, Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Ahora había algunas comidas que estaban completamente prohibidas para esta gente. No vamos a buscar esta cita, pero la puede encontrar usted, en el libro de Levítico. También se habla allí de las carnes que se ofrecía a los ídolos, lo cual era repugnante para los israelitas piadosos. Ahora aquí tenemos a estos jóvenes hebreos. Daniel podía haber sido un nazareo, a quienes se les prohibía beber el vino. En Números capítulo seis versículo tres leemos. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas y secas. Estos jóvenes estaban siguiendo las enseñanzas que se les había dado aquí. El profeta Isaías dijo en su libro capítulo cincuenta y dos y versículo once, «Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Pero para nosotros los creyentes del presente, el apóstol Pablo tiene algo que decir allá en su primera epístola a los Corintios capítulo diez, versículos veinticinco al veintisiete. Dice el apóstol Pablo, «De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia». También en el capítulo ocho versículo ocho, de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice, «Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos». Notemos ahora lo que hacen estos jóvenes que se mantienen firmes bajo la ley mosaica, ley que ellos debían obedecer, ellos tomaban una posición por Dios. Y en el versículo nueve de este capítulo uno de Daniel leemos, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». No dé usted que Daniel ya es un favorito, y eso no es ningún accidente. Dios estaba obrando a su favor, de la misma manera en que obró en José en la tierra de Egipto. Y en el versículo diez leemos, «Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen esta dieta, pero él se encontraba en una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Porque él había hallado favor en sus ojos, y debemos escuchar lo que Daniel dice en estos versículos once y dos, escuche usted. «Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber». En lugar de legumbres creo que sería mejor decir que ellos estaban comiendo cereales. Es lo que muchos de nosotros comemos todas las mañanas al desayunar. El comer el cereal ayuda a tener una buena condición física, y eso es lo que Daniel está diciendo al jefe de los eunucos. Él no se va a convertir en un vegetariano. Y luego en el versículo trece continuamos leyendo, «Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Es decir que Daniel quiere que se ponga a prueba esto por unos pocos días, unos diez días según menciona aquí en el versículo doce, para ver si ellos no están en la misma condición física que los demás, o si están mejor que los demás. Lo interesante de notar aquí es que Dios hizo que este hombre Melzar aceptara la propuesta de Daniel, y ahora se va a llevar a cabo la prueba. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa Dios mediante, para ver el resultado de esto, ya que es algo sumamente interesante, y estamos seguros, amigo oyente, que usted no querrá perderse el resultado de esta prueba. Quisiéramos ahora hacer un pequeño repaso aquí porque el libro de Daniel es un libro muy interesante. Es probablemente el mejor conocido de todos los profetas. Y por supuesto, todas las herejías, todos los críticos bien duros, los cultos y sectas, todos van al libro de Daniel, son atraídos por este libro. Nosotros vamos a tratar de ver de qué trata realmente este libro de Daniel. Nos encontramos ahora en una sección que es histórica, que sólo forman los primeros seis capítulos como ya hemos indicado. Tenemos la noche histórica y la luz profética. Esto nos indica que hay profecía en esta sección, pero se nos da esto como una historia, y la mayoría de todo lo que aquí se menciona ya ha sido cumplido. Tenemos luego en la última sección que comienza con el capítulo siete y finaliza con el capítulo doce, la luz profética en la noche histórica. No rechazamos la historia porque se nos presenta esto en la última sección, pero el énfasis allí es en cuanto a la profecía, y una profecía que aún no ha sido cumplida. Esto, pues, hace de este libro de Daniel algo realmente cautivante. Regresamos hoy al capítulo uno de Daniel, y este jovencito de unos diecisiete años de edad es llevado a la cautividad. Aparentemente tuvo que pasar un examen que Nabucodonosor tenía para los cautivos. Él estaba seleccionando lo mejor de ellos y les dio un examen. Nabucodonosor les iba a dar un verdadero lavado cerebral para hacer de ellos personas babilónicas, y que ellos dependieran de él completamente para llegar a ser sus consejeros y sus ayudantes. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel fue hecho un eunuco, como vimos en nuestro programa anterior, y se le dio cierta instrucción. Pero hubo algunas cosas que él rechazó, y una de ellas es que él no iba a comer lo que comían los demás, porque si él hacía eso, entonces repudiaría, rechazaría la ley de Moisés. A él no se le hizo rechazar, pues la ley de Moisés, él estaba bajo la ley, y en esa ley se mencionan ciertas carnes que uno no debe comer y no podía comer. También aparentemente era un nazareo, y un nazareo no podía beber vino, y esta era parte de la dieta que se había preparado para él y que él rechazó. Ahora se nos dice que él propuso en su corazón. Y queremos mencionar lo siguiente porque hay muchos en el día de hoy que han hecho de la separación y del vivir bíblico un asunto de unas cuantas reglas, que tienen que ver con la forma de comer y con la forma de comportarse. También hay una tendencia a señalar ciertas divisiones en cuanto a cosas dudosas, a ser dogmático en esas en realidad son debatibles. Cierta señora decía en una ocasión que tenía una vida miserable. Esta mujer, muy inteligente, se había inmiscuido en varios cultos y había ido de un grupo a otro, en donde le decían que no tenía que hacer esto o aquello, y ella decía que había hecho todas estas cosas conforme le decían que las hiciera, y aun así se sentía miserable. Amigo oyente, hay ciertas cosas que en el pasado presentaban algunos pequeños sistemas en cuanto a no hacer ciertas cosas, cosas que al comienzo eran buenas. Por ejemplo, en los monasterios que comenzaron en el Imperio Romano, fueron en realidad resultado de una protesta contra la lujuria que había en el Imperio Romano, pero después de algún tiempo era peor dentro del monasterio que lo que era afuera. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, «Ustedes limpian la copa de afuera, pero por dentro es inmundicia». Es como pintar una tumba de afuera y nada más. Y amigo oyente, lo que nosotros gozamos no es gracias a las obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino según Su misericordia. Es decir, nosotros debemos tener una vida nueva de parte de Dios, tenemos que nacer de arriba. Y si usted va a argumentar en cuanto a la dieta de Daniel, debemos decir que todo esto comenzó en el corazón de Daniel. Aquí dice, «Daniel propuso en su corazón». Él no es un muñeco, él tiene un corazón, y la experiencia de Daniel tiene nacimiento en su propio corazón. Y creemos que esta debe ser nuestra propia experiencia también. Nosotros estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No podemos escapar de esta tierra. La gravedad nos mantiene en este planeta, no es posible alejarnos de él. Nos encontramos en este mundo, aun cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que no pertenecíamos a este mundo. Se nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, es decir, al Dios de las riquezas, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. La realidad, amigo oyente, es que usted tiene que hacer un propósito en su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». En Mateo capítulo quince leemos a continuación, en el versículo diecinueve, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». No es lo que entra al hombre, porque eso no es importante. Pero este hombre Daniel propuso en su corazón, y él va a obedecer la ley de Dios que él le había dado a su pueblo Israel. Daniel. Esto era para él su testimonio. Ahora el jefe de los eunucos no estaba muy entusiasmado con la idea de Daniel, porque él había sido criado en esa cultura de Babilonia, donde se pensaba que esta dieta era lo que producía sus genios. Él aprendió muy rápidamente que eso no era cierto. Él apreciaba a Daniel, y así estuvo de acuerdo en hacer esa prueba con ellos por diez días. Según se nos dice, a Daniel y sus compañeros se les alimentó con legumbres. Ahora quizá esa no sea una buena traducción, ya que aquí se presenta la idea de que eran legumbres nada más. No creemos que ellos hayan sido vegetarianos. Creemos que lo que aquí se menciona es que ellos utilizaban cereales. Eso fue lo que ellos recibieron para hacer la prueba. Ahora en los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Daniel, leemos, Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así es que esta dieta les favoreció mucho a ellos. Esto nos debería decir algo, amigo oyente. Si usted opina que Dios dio esa dieta a Su pueblo solamente para ser diferente, y ellos tenían que ser diferentes, pero no se le dio por eso solamente, sino porque ahí había un factor sanitario. Creemos que si usted sigue en esa dieta que se menciona en el libro de Levítico, usted puede gozar de una vida mucho más sana que aquella persona que come cualquier cosa. Pero usted puede comer cualquier cosa, y ahora no estamos bajo la ley. Pero ahora nos estamos refiriendo a un asunto de salud nada más. Y usted se da cuenta que muchas veces los médicos tienen que recetar ciertas dietas a los enfermos para tratar de ayudarles a ellos a que recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo, el comer cerdo en muchos casos no se recomienda no simplemente por algo de ceremonia, sino por cuestiones de salud. Ahora en el versículo dieciséis, continuamos leyendo, «Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres». Como ya hemos dicho, no se refiere a legumbres, a vegetales, sino a cereales. Ahora en el versículo diecisiete dice, «A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños». De la misma manera en que Dios bendijo a Salomón, Dios se está bendiciendo aquí a estos jóvenes hebreos en una corte extranjera. Es decir que, eventualmente, Daniel llegaría a ser el primer ministro de dos grandes imperios mundiales. Ahora note usted que Daniel tenía entendimiento en toda visión y sueños. Aún nos encontramos en esta área de la revelación, y mientras uno esté en esa área, Dios va a utilizar sueños y visiones. Ahora no diga usted que Dios le ha hablado en un sueño. En una ocasión una dama se acercó al predicador y le dijo que había tenido el sueño más maravilloso y procedió a contarle el sueño. El predicador le dijo, «Hermana, si usted se fija en qué fue lo que comió para la cena esa noche, probablemente encontrará la explicación para su sueño». No creemos que Dios nos esté hablando de esa manera hoy. Él nos habla en Su palabra. Para muchas personas es más fácil soñar algo que estudiar la palabra de Dios. Hay algunos estudiantes que oran muy piadosamente la noche anterior a uno examen. Esos jóvenes no estudian mucho, pero son muy piadosos y oran mucho, y hasta colocan la Biblia debajo de su almohada. Cierto joven decía que eso era lo que él hacía. La verdad es que no sabemos qué es lo que estos jóvenes piensan. Tal vez piensan que los nombres de los reyes de Israel y de Judá van a pasar a través de la almohada y van a alojarse en su cerebro. No creemos que el Espíritu Santo ayude a una persona perezosa, y Él no le sirve de muleta a una persona perezosa. Si uno quiere aprender, tiene que estudiar la palabra de Dios, y Dios habla por medio de ella. Ahora estos hombres aquí tienen la palabra de Dios. Uno puede ver que Daniel tenía el libro de Jeremías porque él se refiere a ese libro más adelante. Pero Dios está hablando porque este hombre ahora está escribiendo uno de los libros de la Biblia. Ahora el versículo dieciocho del primer capítulo de Daniel nos dice, «Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor». Ahora Nabucodonosor va a examinar el estudio o entrenamiento que han recibido estos jóvenes para ver si han aprendido bien. Creemos que es una equivocación el tratar de maltratar a una persona y tratar de hacer un lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar completamente a los seres humanos, y el hombre tiene que darse por vencido porque solamente puede soportar un poco de penurias. Y hay sistemas que tratan de hacer eso, pero no es la forma de hacerlo. Nabucodonosor en su tiempo sabía cómo hacer eso. Este hombre les dio buena comida y más adelante les daba un cargo alto en el gobierno, y ahora él los examina. Él lo hace de una manera muy amigable. Así es como uno puede hacer amigos e influenciar a la gente. Esa es la filosofía que él utilizaba. Así que ahora Nabucodonosor hace que estos hombres vengan a él. Y en el versículo diecinueve leemos, «Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías». Así pues, estuvieron delante del rey. Él quedó muy sorprendido con estos cuatro muchachos. Él pensaba que eran verdaderamente genios. Así que ellos reciben una buena posición, un buen cargo. Y leemos en el versículo veinte, «En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino». El rey entonces coloca a Daniel a la cabeza de la clase. El versículo veintiuno dice, «Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro». Podemos apreciar aquí la duración de la vida de Daniel, ya que él comenzó en esta posición cuando tenía unos diecisiete años, y termina alrededor de los noventa años de edad. Así es que, él cubrió los setenta años de la cautividad. Él no regresó. Aparentemente Daniel falleció antes de que ellos regresaran, aunque no tenemos ninguna información en cuanto a esto. Llegamos ahora al segundo capítulo del libro de Daniel. Hemos visto en el primer capítulo que se juzgaba las costumbres paganas, y ahora vamos a ver que en este capítulo dos se juzgan las filosofías paganas. Aquí vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor en cuanto a una imagen de muchos metales y la interpretación que Daniel da, que tiene relación con cuatro reinos de la era de los gentiles. Y estamos entrando ahora a una de las grandes secciones de la palabra de Dios en cuanto a la profecía se refiere. En esta imagen de varios metales, junto con las cuatro bestias del capítulo siete y de los setenta años de Daniel, tenemos lo que llamaríamos nosotros la columna vertebral de la profecía, así como también las costillas de la profecía. Y uno nunca puede tener el esqueleto de la profecía a no ser que uno tenga estos dos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de los Olivos estaba basado en realidad en el libro de Daniel. Cuando los discípulos le preguntaron qué señal habría cuando esas cosas se fueran a cumplir, él dijo, «Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conoced que está cerca a las puertas». Él les habló muy claramente diciendo que cuando Jerusalén fuera rodeada por los ejércitos, que eso iba a indicar el tiempo de los gentiles, y continuaría hasta que se cumpliera ese período conocido como el tiempo de los gentiles. Así que esto hace de este capítulo dos de Daniel, el cual vamos a estudiar, algo muy importante. En este capítulo dos tenemos el sueño de Nabucodonosor y la demanda que él hace de los sabios de Babilonia. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Luego en los versículos 10 al 13 tenemos el decreto de Nabucodonosor de destruir a los sabios por no haberles podido interpretar ese sueño. Luego tenemos el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para mostrar la interpretación al rey. Eso lo vemos en los versículos catorce al dieciocho. Tenemos después que Daniel describe detalladamente el sueño a Nabucodonosor en los versículos 19 al 35. Enseguida se nos presenta la definición de los cuatro imperios mundiales y su destino, interpretado por Daniel, en los versículos 36 al 43. En los versículos 44 al 49 tenemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos en esta tierra. Amigo oyente, cuando contemplamos las crisis que rodean a este mundo en el presente, nos podemos dar cuenta que se está llegando al fin del tiempo de los gentiles. Los gentiles no han realizado una buena tarea en la marcha de este mundo, y uno puede apreciar aquí el comienzo de esto. También podemos ver el final de todo esto, pero vemos que la iglesia va a salir de este mundo poco antes de que se complete el tiempo de los gentiles, y cuando eso suceda, permitirá el regreso de Cristo a esta tierra. Esta profecía es algo básico para el entendimiento de la profecía. Esta es la razón por la cual nosotros continuamos insistiendo que el conocer sólo un poquito unos cuantos versículos de las Sagradas Escrituras e interpretar esos pocos versículos de las Escrituras puede ser algo en realidad peligroso. Así es como comienzan los cultos y las sectas. Podríamos mencionar algunos nombres, pero no creemos que sea algo bueno al hacerlo, pero le podemos asegurar, amigo oyente, que algunos de ellos solamente utilizan ciertos versículos de las Escrituras. En realidad, amigo oyente, un conocimiento de la historia de la naturaleza humana les enseña a estos hombres que comienzan algunos cultos la necesidad de una doctrina que pueda satisfacer la mente natural del hombre. Esto es conocido como el Evangelio social, algo que apela a la mente natural. A veces nos preguntamos cómo es posible que personas que se embriagan y actúan de manera tal que es imposible separarlas de las prácticas mundanas tengan éxito en la iglesia. Algunos son predicadores y mucha gente acude a escucharlos, pero esta clase de predicador apela sólo al hombre natural. A veces hasta bautizan a la gente, y lo único que hacen es ponerles o echarles mucha agua porque esta gente en realidad no es salva, porque el predicador mismo no es salvo. Cuando se le preguntó a San Agustín por qué había sucumbido a esa secta hereje de los lequeos de aquel día, él dio esta respuesta. San Agustín era un gran hombre de Dios. Él dijo, ¿era tan completa y razonable? Amigo oyente, el acercamiento filosófico que están utilizando tantos predicadores hoy es probablemente la cosa más peligrosa e imaginable para la palabra de Dios. Ellos nunca piensan en ir a la palabra de Dios y hacer de ella la base, el fundamento, y ellos tienen que presentarle a uno la interpretación de algún hombre del pasado. Les gusta comenzar hablando de Platón, y hay muchos que han pasado por esto, y muchos se dirigen en esa dirección, porque a la gente le agrada mucho, demuestra lo inteligente que es uno. Y presentamos todo esto, amigo oyente, porque deseamos recalcar la importancia que tiene hoy el estudiar toda la palabra de Dios, entera. Esta sección a la cual estamos entrando ahora es, pues, muy importante. Ahora el primer versículo del capítulo dos de Daniel dice, «En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño». Estamos seguros que a este hombre Nabucodonosor se le había elevado y colocado en una posición muy prominente, y él ahora tenía sus preocupaciones en cuanto a este gran imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, este era el primer gran imperio mundial. Amigo oyente, Nabucodonosor había realizado algo que los egipcios no habían podido hacer. Egipto era una nación que se podía defender a sí misma. La equivocación más grande que faraón alguno pudo cometer fue abandonar al río Nilo. Si solamente hubiera permanecido allí, el faraón estaba muy bien protegido. Tenía un muro alrededor de él que nadie podía derribar, y ese muro era el desierto. Y luego había sólo otra entrada más, y era a través del río. Todo lo que él tenía que hacer era cuidar esa parte. Y ellos comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a hacer lo que uno podría llamar un imperio mundial, aunque esa nación ha influenciado al mundo, como probablemente ninguna otra nación ha logrado hacerlo. Nabucodonosor era un reyesuelo comparado con ellos cuando él comenzó a unir estas diferentes tribus. Él se apoderó del imperio asirio, luego de Siria, y continúa avanzando. Síguese adelante y controla a los egipcios, y los griegos no son capaces de ofrecer ninguna resistencia, aunque él no hizo ningún esfuerzo para dirigirse en esa dirección en esa ocasión. Él, pues, está controlando el mundo conocido de entonces. Estamos seguros que este hombre Nabucodonosor quería pensar las cosas bien. Cuando se dio cuenta, descubrió que él tenía un imperio mundial en sus manos. Es como ese antiguo dicho que dice, «De asir al león por la cola, es imposible sujetarlo, y es imposible soltarlo». Él, pues, se encuentra en esa posición. Y Dios le habla en esa ocasión. Veremos, pues, esto Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos este estudio en la corte del primer gran imperio mundial, en el palacio de Nabucodonosor. Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado. ¿A dónde iría parar todo esto? Y amigo oyente, después de dos mil quinientos o tres mil años de historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos preguntando en cuanto a esto. Hay muchas personas que han hecho la misma pregunta. Bueno, aquí tenemos la respuesta en este pasaje. Los versículos dos y tres de este capítulo dos de Daniel nos dicen, «Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño».» El rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y sus amigos estaban siendo educados entonces. Estos eran aún jóvenes, pero se llama a los mayores, a los más ancianos, a esta conferencia, y algunos de ellos hasta eran parte del gabinete del rey. Y el rey les presenta este problema a ellos. Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y conceptos supersticiosos de las religiones paganas. Así era, por cierto. Pero, amigo oyente, no creemos que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino. Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pensamos que ellos también son paganos, y que son supersticiosos. No quieren la Biblia en los colegios, y están enseñando toda clase de astrología, de superstición, que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los doctores de filosofía de la actualidad. Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en Babilonia. Ellos fueron llevados ante el rey para escuchar este mandato tan único. Ahora notemos lo que el rey les dijo. «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Él les explica que había tenido un sueño bastante raro, y él cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Amigo oyente, Dios le dejó en claro a este hombre que él tenía algo que decirle. Pero este hombre en las tinieblas en las que se encuentra, todo lo que sabía era que esto era algo importante. Entonces, para asegurarse de que estos hombres le presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño. Ellos tienen que suplir toda la información del sueño antes de que él escuche la interpretación que van a dar. Así es que, estos hombres dicen en el versículo cuatro en la primera parte, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey, para siempre vive». Esto nos parece una de las cosas más insensatas que ellos pudieran decir en el pasado. Pero así es como ellos halagaban al rey. «Rey, para siempre vive». Y de seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo del corazón podían decir, «Bueno, ustedes están equivocados. Yo no voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos días y voy a desaparecer de aquí». Pero parece que ellos nunca entraban en ese ángulo para nada. Pero aquí hemos llegado a algo que es importante. Esta parte del libro de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo. A partir del capítulo dos versículo cuatro y hasta el capítulo siete versículo veintiocho, esta parte del libro de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria, que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Esto es importante de saber porque ese era el idioma que se utilizaba en la corte, el idioma diplomático de aquella época. Ese era el lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo, y podríamos decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y creemos que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado. Pero desde este punto de Daniel, y hasta el capítulo siete versículo veintiocho como decíamos, se utiliza ese idioma, o sea, el idioma arameo. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo bastante sobresaliente. Dios está dando ahora al mundo, no solamente a su nación. Ellos habían ido a la cautividad, se encuentran cautivos allí en Babilonia, y se encuentran en un campo cerca del río. Dios ha quitado el cetro del linaje de David, y podríamos decir que Él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles. Y va a permanecer allí hasta uno de estos días, cuando Él va a recoger nuevamente ese cetro, y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro, porque su intención es que Jesús reine. Esto es algo digno de consideración, por cierto. Estamos hablando aquí en realidad en cuanto a un reino mundial. Algunos tienen la idea de que la palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local, y que la Biblia tiene un punto de vista bastante limitado. Pero sabemos que eso es completamente equivocado, porque si uno examina cuidadosamente lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo 89, versículo 27, «Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra». O sea, «rey de reyes y señor de señores». Y en el versículo 34 del Salmo 89, y hasta el versículo 37 dice, «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Dios está diciendo, «Si usted sale y el sol ha desaparecido de los cielos, y la luna no se ve en la noche, entonces sabrá que he cambiado o mudado lo que había pensado. Pero mientras se vean estos astros, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra». Él está hablando de algo global y no solamente de una situación local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se utiliza es el idioma de aquel día. Y el rey dice aquí, en el versículo 5, «Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Ahora esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede apreciar lo que busca el rey, y a causa de una traducción no muy exacta, se da la impresión aquí de que el rey se ha olvidado de su sueño. La realidad es que él no se ha olvidado de su sueño. Lo opuesto es lo correcto. Él sabe cuál es el sueño, y piensa que es importante, y no se lo quiere mencionar a estos sabios. Él quiere recibir una interpretación correcta del sueño. Y cuando aquí dice que «el asunto lo olvidé», lo que en realidad él está diciendo es algo diferente. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir ese sueño, y también producir su interpretación. Y el castigo que se menciona aquí es por cierto algo muy severo. El rey está inculcando en esta gente el temor de Jehová. Ellos tienen que producir la interpretación del sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño. Ahora en el versículo seis de este capítulo dos de Daniel leemos, «Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación». Por otro lado podemos ver que este rey podía ser muy generoso y caritativo. Este hombre era dominado por sus emociones como podemos ver. Él está diciendo aquí, «Si ustedes me dan la interpretación correcta, yo les voy a recompensar abundantemente». Y luego ellos le contestan en el versículo siete diciendo, «Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos su interpretación». Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se encuentran, y cautelosamente les sugieren al rey que les cuente el sueño, y que luego ellos le darán la interpretación. Y podemos garantizarle una cosa, amigo oyente, y es que ellos van a darle una interpretación al rey, pero no pueden decir cuál fue ese sueño. Y en el versículo ocho dice entonces al rey, «El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido». El rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados, digamos. Están tratando de ganar tiempo, y el rey se da cuenta de esto, y se los hace saber a ellos. Y el versículo nueve continúa diciendo, «Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». El rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente de la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acás, pero siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres ya han estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los está sometiendo a una verdadera prueba. Hasta este punto pensamos que el razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle cuál es su sueño, entonces él puede llegar a la conclusión razonable de que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier interpretación puede caer bajo sospecha, aun si proveyera la correcta. Y aquí tenemos entonces el decreto de Nabucodonosor de que iba a destruir a todos estos hombres por haber fracasado en decirle a él el sueño. Y en el versículo 10 leemos, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo». Esos hombres están desesperados ahora, y están clamando al rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es razonable. Y si uno deja lo sobrenatural de lado en esas demandas del rey, entonces sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y entonces él les está pidiendo que demuestren que son superiores. Y en el versículo 11 leemos, «Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne». Lo que en realidad ellos están diciendo es, «Nosotros no tenemos ninguna comunicación con el cielo». Hasta han confesado que sus dioses no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas demandas. Esto, por supuesto, va a preparar el camino para Daniel. Y en el versículo 12 dice, «Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia». El rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es conocido. Es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo. Ya veremos esto más adelante. Así es que, el rey ordena que estos hombres sean muertos. Y continuamos leyendo en el versículo 13, «Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos». Ahora esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos recién ahora están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por esa misma gente, y el rey ya ha perdido toda su confianza en ellos. Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos los sabios de su nación también causará la muerte de hombres que en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo sin ninguna discusión. Él podía hacer en realidad lo que quería. Este decreto o edicto del rey, pues, incluía a todos los sabios, aun aquellos que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al rey. Queremos pues que usted note, amigo oyente, que en los versículos 14 al 18 se nos muestra el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para poder contar ese sueño. Esta es una sección bastante cautivante, por cierto. Leamos los versículos 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto del rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de parte de Arioc, quien era capitán de la guardia del rey, lo que indica que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar a la presencia del rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que Arioc le comunicó a Daniel. Y nos preguntamos si le habrá sugerido que el rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizás se habrá tocado la cabeza y habría dicho, bueno, ya sabes cómo es el rey. Pues bien, el versículo 16 dice entonces, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey. Él ya había hallado favor con él, así es que él le solicita a esta audiencia para pedirle que le dé tiempo para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí mismo. Sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era la confianza de un hombre con fe en Dios. Ahora los versículos 17 y 18 entonces nos dicen, «Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia». Ahora notemos algo aquí que es muy interesante. Ya hemos destacado esto con anterioridad, de que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en estos libros de Nehemias, de Esdras y ahora aquí en el libro de Daniel. Amigo oyente, después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo y del lugar santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a él se le llama como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada de Dios, de que él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén y que él podía morar allí. Él es el Dios del cielo, y nos dice aquí que él pedía las misericordias de Dios, lo que revela la base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando. Toda oración debe descansar en su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios. El orar en el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia. Comenzando entonces con el versículo diecinueve, tenemos una larga sección de este capítulo, donde Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en detalle como una imagen de varios metales. Leamos el versículo diecinueve. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros pensamos que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado a Nabucodonosor, y esa sería la manera en que Dios se comunicaba con Daniel. Esto nos parece una explicación bastante razonable. Ahora en los versículos veinte al veintitrés leemos, «Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey». Aquí tenemos una de las varias oraciones mencionadas de Daniel, y usted recuerda que, entre otras cosas, habíamos dicho que Daniel era un hombre de propósito, que Daniel era un hombre de oración, y que Daniel era un hombre de profecía. No estamos seguros pero pensamos que quizá esta oración haya sido una de las más importantes. Aquí podemos pues apreciar esta tremenda oración, y solamente Dios puede revelar el secreto, y no un Daniel, y aquí tenemos esta oración de agradecimiento de parte de él. Ahora, él está listo para ir y solicitar otra audiencia con el Rey. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio en el capítulo dos de Daniel, y partiremos desde el versículo veinticuatro. Dejamos nuestro estudio en un instante bastante emocionante, por cierto. En una historia como la que estamos presentando ahora, ese es el lugar para dejar y luego volver a continuar al día siguiente, ¿no le parece? Bueno, eso fue precisamente lo que tuvimos que hacer. Dejamos este estudio cuando Daniel estaba listo para ir a la presencia del Rey e interpretar el sueño. Él le ha dado gracias al Señor por haberle dado las respuestas que buscaba. Y luego él hace algo bastante práctico. Leamos pues el versículo veinticuatro del capítulo dos de Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el Rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, «No mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del Rey, y yo le mostraré la interpretación». Daniel quiere detener esa matanza que buscaba hacer el Rey. Aparentemente el capitán de la guardia, Arioc, no tenía ningún deseo de hacer eso tampoco. Él no quería la muerte de todos los sabios. Y continuamos leyendo en el versículo veinticinco, «Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el Rey y le dijo así, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al Rey la interpretación». Este hombre corre ahora a la presencia del Rey, y él hace entrar apresuradamente a Daniel a la presencia del Rey con la noticia de que el sueño ahora puede ser divulgado. Y en el versículo veintiséis leemos, «Respondió el Rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?». Creemos que el Rey con mucha razón se mostraba un poco escéptico. Todos los sabios de su reino no habían podido proveerle la interpretación, y aquí se presenta un muchachito, Daniel. Ahora quizá nosotros podemos imaginarnos a este Rey en el trono y con una mirada dura en sus ojos, y por cierto muy escéptico. Y también podríamos imaginarnos a Daniel, un muchachito delante del Rey, y el Rey le pregunta, «¿Me quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no pudieron responder?». Ellos no tenían ninguna respuesta. ¿Piensas que tú puedes responder? Quizá esta sea otra artimaña de los sabios para poder ganar tiempo. Y pensamos que sus preguntas pueden ser un poco cínicas. Él ha dicho aquí, «¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?» Y quisiéramos que usted preste atención a la respuesta de Daniel. Leamos los versículos veintisiete y veintiocho ahora. Daniel respondió delante del Rey diciendo, «El misterio que el Rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al Rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al Rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama». Inmediatamente Daniel hace una diferencia entre la sabiduría de estos hombres impíos y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que la sabiduría humana es insensatez ante Dios. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, digamos de paso. El apóstol Pablo expresó esta idea ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo uno, versículos dieciocho al veinticinco. Ahora Daniel tiene este privilegio de presentar ante la mente entenebrecida de este Rey pagano al Dios vivo y verdadero. Él dice, «El Dios de los cielos, Él revela los secretos, y el énfasis de ese sueño se encuentra en los días postreros». Note usted, «Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». Eso es muy importante porque a eso se le va a dar énfasis ahora. El sueño se refiere a la consumación de los tiempos de los gentiles, lo que de paso, digamos, es concurrente con los postreros días de la nación de Israel, y ambos llegan a su cumplimiento durante el período de la gran tribulación. El día en el cual nosotros vivimos es el día del hombre. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo cuatro, versículo tres, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Estamos viviendo en el día del hombre, y es bueno notar que esta expresión, «el tiempo de los gentiles», no es sinónimo con la expresión «la plenitud de los gentiles». El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo once, versículo veinticinco, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Existe una diferencia en esta distinción. La plenitud de los gentiles finaliza con el rapto de la iglesia. La expresión «los días postreros y el tiempo de los gentiles» no son cosas sinónimas con los últimos días de la iglesia, lo cual llega a cumplirse cuando ocurre el rapto de la iglesia y precede al período de la gran tribulación». Así es que, usted puede ver que este período de la plenitud de los gentiles continuará a través del período de la gran tribulación. En esa época, Dios ha vuelto su rostro una vez más hacia la nación de Israel. Ahora, notemos lo que dicen los versículos veintinueve y treinta de este capítulo dos de Daniel. Daniel va a revelarle ahora el sueño al rey. Leamos el versículo veintinueve. «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir, y al que revela los misterios te mostró lo que ha de ser». Esto le molestaba mucho a Nabucodonosor, acostado allí en su cama durante la noche. Él estaba pensando en lo que podría suceder en el futuro. Él es ahora un gobernante con poderes mundiales, y él descubre que es un rey bastante pequeño. Y continúa Daniel hablando en el versículo treinta y dice, «Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón». Como usted puede ver, amigo oyente, este sueño tenía que ver con el futuro del reino de Nabucodonosor y lo que resultaría de este gran imperio mundial. Aparentemente Nabucodonosor estaba preocupado en cuanto al futuro de este vasto imperio, del cual de repente él resultó siendo poseedor y dictador. Este sueño era la respuesta de Dios a sus problemas. Daniel deja en claro que él no merece ningún crédito, que fue el Dios de los cielos quien le ha revelado el sueño. Dios se mostró dispuesto a revelar el sueño para salvar las vidas de esos hombres sabios, como también para satisfacer la cruciedad de este rey Nabucodonosor. Ahora Dios le va a hablar a este hombre en un lenguaje que él puede comprender. Lo que atraía a Nabucodonosor era el esplendor y la brillanteza exterior de su reino. Pero Dios le va a hablar para mostrarle la gloria y esplendor externos, pero también para mostrarle que es el sueño de un gentil. Y Dios está hablándole al rey de una manera que él entiende. Esa imagen no era para hacer adoración allí. Este hombre sabía mucho en cuanto a imágenes. Él se postraba ante ellas en la ciudad de Babilonia. Esa era una ciudad llena de imágenes. Y Dios le habla ahora a él en un lenguaje que él puede comprender. En esta sección, en esta parte, él va a darle la historia del gobierno de este mundo de parte de los gentiles, a causa del fracaso de la casa de David. Dios ahora está tomando el cetro de este universo de las manos del linaje de David y lo va a colocar en las manos de los gentiles. Allí se encuentra hoy, y permanecerá allí hasta cuando las manos sobradadas del Señor Jesucristo vengan a tomarlo cuando Él venga a esta tierra. Él tomará el cetro y gobernará a esta gente como el Rey de reyes y el Señor de señores. Aquí, pues, tenemos unido todo este lapso de tiempo entre el día de Nabucodonosor hasta este día en que vivimos, y más allá todavía hasta la consumación de los tiempos de los gentiles. Ahora él le dice a este hombre en el versículo 29, «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos». Y continuamos leyendo lo que dice el versículo 31. «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible». Esto era algo que aterrorizaba. Era también algo maravilloso. Podríamos decir que era una cosa glamorosa y que revela aquello que es muy glamoroso. Era algo terrible, estupendo. Estos adjetivos se usan mucho hoy. Ahora Daniel comienza a describir el sueño que tuvo Nabucodonosor, y me hubiera gustado estar allí para ver la expresión en el rostro de Nabucodonosor que cambió de cinismo a una sorpresa que no podía ocultar. Y cuando Daniel comenzó a decir, «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estupenda, creo que los ojos de Nabucodonosor se abrieron grandemente». Se sentó en la orilla del trono y dijo, «Muchacho, tú has comenzado bien». Y Daniel continúa con este relato, y en esa tierra de idolatría una visión como esta era el único lenguaje que Nabucodonosor podía comprender, porque este lugar de Babilonia era conocido como la fuente de la religión pagana, y allí era donde nacían los ídolos paganos. Y leemos ahora en los versículos 32 y 33 lo que Daniel continúa diciendo al rey. «La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido». Y creemos que cuando Daniel dijo eso, el rey nuevamente dice, «Muchacho, tú tienes razón». Y ahora él está preparado para escuchar la interpretación de ese sueño. Ahora permítanos decir algo en cuanto a esto, amigo oyente. En primer lugar, queremos mencionar lo que dijo Tregalis en cuanto a esta imagen. Dijo él, «Aquí todo es presentado delante de este rey, según su habilidad de comprensión. Las cosas visibles y externas son mostradas de la forma en que las puede apreciar el hombre». Y como ya hemos dicho, Dios le está hablando a él en un lenguaje que él puede comprender. Esta tremenda imagen que está ante este rey simplemente está de pie allí. No se mueve para nada, y es algo sorprendente, glamoroso, terrible, estupendo. La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa imagen, por tanto, consistía de una variedad de metales. No era una mezcla de metales, sino que era una imagen, digamos, muy multimetálica, de cuatro metales diferentes más una parte de barro, y se describe fácilmente como hemos dicho aquí. Bien, sigamos leyendo un poco más porque vamos a hablar de esta imagen. Esto es muy importante, una parte de suma importancia de la profecía. Leamos entonces los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco de este capítulo dos de Daniel. «Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra». Más adelante vamos a llegar a la interpretación de esto, y vamos a permitir que Daniel dé la interpretación. Pero lo que queremos destacar aquí es que, en su sueño, mientras Nabucodonosor contemplaba esta imagen en admiración y sorpresa, esa gran piedra que viene más allá de los alrededores de la imagen, sin un origen humano o sin una motivación humana, y era la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la golpea con tal fuerza que todos los metales son desmenuzados, y el viento se llevó todo ese polvo, y la imagen desaparece completamente. Y la piedra que había derribado a esa imagen comienza a crecer y a crecer como una piedra viviente, y llenó toda la tierra y ocupó el lugar de esa imagen. Eso es importante de notar de nuestra parte. Tenemos ahora la definición de cuatro imperios mundiales y su destino, según la interpretación de Daniel. Leamos los versículos treinta y seis al treinta y ocho de este capítulo dos de Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Este fue el primer imperio mundial, y pensamos que este era el ideal de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero él lo perdió. Y ahora tienen que venir cuatro grandes gobernantes mundiales, cuatro grandes naciones, y éstas trataron de gobernar a este mundo, y todos fracasaron en esa tarea. Ninguno pudo alcanzar un verdadero éxito. El primero realizó la mejor tarea, luego el segundo, el tercero, etc. Nosotros nos encontramos ahora en la época del hierro y del barro cocido, y parece que nos toca el turno a nosotros ahora. Y hablando francamente, amigo oyente, nosotros no estamos haciendo una buena tarea. Creemos que cualquier persona honrada tendrá que decir con nosotros, bueno, no estamos logrando un éxito en esto. Ahora Daniel comienza a interpretar inmediatamente este sueño. Los diferentes metales representan imperios mundiales. A Nabucodonosor se le identifica como la cabeza de oro. Él tenía autoridad, dominio sobre todo el mundo conocido entonces. Nadie dudaba o discutía su autoridad. Él era un monarca absoluto, y ha habido muy pocos desde entonces. Encontramos que en el capítulo cinco de Daniel, versículos dieciocho y diecinueve, así como también en otras partes de la Biblia, que mucho se dice en cuanto a este imperio de Babilonia. En Jeremías, capítulo veintisiete, versículos cinco al ocho, leemos, «Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra». Y Dios dice, «Luego iré yo y acabaré con ese reino y esa tierra». Luego podemos observar lo que dice el capítulo cinco de Daniel, y vamos a reservar esto hasta cuando nos toque estudiar ese capítulo. Dios hizo de Nabucodonosor la cabeza de la imagen, el rey de reyes. Él es el primer gran gobernante mundial. Y en el versículo treinta y nueve leemos, «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra». Este reino que le seguirá a él será inferior. El tercero será inferior al segundo. El cuarto será todavía inferior al tercero, lo cual indica que el cuarto será el peor de todos ellos. Y allí es donde nos encontramos en el presente, amigo oyente. Ahora aquí se menciona dos reinos. Los brazos de plata representan a Media y Persia. En el capítulo cinco de Daniel, versículo veintiocho, leemos algo de lo que sucedió con este reino. Dice allí, «Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas». Y luego leemos en el capítulo seis de Daniel, versículo ocho, «Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Ahora el tercer reino, representado por el bronce, es el imperio greco-macedonio, y tendremos algo que decir en cuanto a esto más adelante. Pero esto nos lleva al cuarto reino, y este es el importante. Aquí es donde nos encontramos hoy. Y vamos a tener que dejar esto ahora hasta nuestro próximo programa Dios mediante. Tenemos que dejarlo en otro momento de suspenso, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una historia que continúa como la nuestra. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al versículo cuarenta del capítulo dos de Daniel. En nuestro programa anterior vimos que Daniel fue llevado a la presencia del rey Nabucodonosor, y que no sólo le dijo sus sueños, sino que también interpretó el sueño del rey. Este hombre ha visto una gran imagen. Dios le está hablando en un lenguaje que él comprende, y aquí se presenta el esplendor externo, la gloria y la majestad de los reinos de este mundo. Y ellos tienen ese esplendor y gloria externa. Dios está revelando esto a este hombre. A él se le ha dicho que él es esa cabeza de oro. También se le ha dicho que después de él vendrá un reino que será inferior al suyo, y eso es representado por los brazos y el pecho de plata. Después vendrá un reino de bronce, y ese reino reinará sobre toda la tierra. Se refiere a Alejandro Magno al imperio greco-macedonio. Luego el cuarto reino habla del imperio romano. En el versículo cuarenta se habla de este cuarto reino, y quisiéramos volver a indicar que no existen cinco reinos, sino cuatro. Eso es importante de recordar. Leamos los versículos cuarenta al cuarenta y tres de este capítulo dos de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como visto hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora este pasaje de las Escrituras es algo muy relevante. En primer lugar, debemos indicar que se dirige más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos. Daniel usa aquí cuatro versículos para describirlo, para interpretarlo, mientras que dos de los reinos, el Medo-Persa y el Griego, son sólo descritos en un versículo, el versículo treinta y nueve. El cuarto reino es el reino de los días postreros. Usted recuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor que la imagen era todo eso. Él había dicho que todo esto le había sido revelado por el Dios de los cielos, el Dios viviente, aquel de quien Nabucodonosor no sabía nada. Nabucodonosor adoraba aquello que él podía ver, a los ídolos. A Babilonia se le ha llamado la fuente de la idolatría. Dios está hablando a él a través de una imagen, pero esta no es una imagen que debe ser adorada de ninguna otra manera. Y él le dice a Nabucodonosor lo que ocurrirá en los días postreros, es decir, que ese era el pensar de este hombre Nabucodonosor. Aquí lo tenemos aún siendo un gobernante mundial. ¿A dónde irán a parar todas estas cosas? Amigo oyente, nosotros aún estamos viviendo en este período, en esta etapa de los días postreros, y creemos que esta pregunta aún es relevante. ¿A dónde van a parar todas las cosas? Es una pregunta bastante pertinente en este día en el cual nos toca vivir. Ahora hay algo más que quisiéramos destacar también. Queremos echar una mirada a esta imagen. Es una imagen que provoca admiración, es tremenda, maravillosa. Creemos que era una imagen que se elevaba a gran altura y que se destacaba sobremanera en las planicias de Babilonia. Nabucodonosor la vio en su visión, una imagen de muchos metales. Tenía la cabeza de oro, y eso indicaba a Babilonia. Daniel le dijo eso a Nabucodonosor. Él le dijo, «Tú eres esa cabeza de oro». El pecho y sus brazos eran de plata, y eso representaba a Medo Persia. El bronce era el imperio griego. Y luego tenemos las piernas de hierro, y eso representa a Roma, pero allí se le ha agregado barro cocido. Y este deterioro muestra la postrer demostración del imperio romano. Todo lo que tenemos aquí son cuatro imperios. Ahora hay varias observaciones que debemos hacer en cuanto a esta imagen. En primer lugar, notamos este deterioro de un reino a otro, y eso queda muy en claro en varias maneras específicas. Debemos agregar que eso va en contra de la filosofía moderna, en contra de la opinión moderna. Usted sabe que existe ese punto de vista hoy de que estamos mejorando cada día, que la evolución se está desarrollando, y que esto marcha hacia arriba constantemente, y que nuestras formas de gobierno hoy son lo mejor que haya existido, y que nosotros somos gente mejor que la que vivió antes de nosotros, y por supuesto que no lo somos. Pero eso es lo que se nos enseña en la actualidad. A la humanidad siempre le ha gustado darse palmaditas en la espalda y decirse lo inteligente que ha sido. Ahora aquí se nos demuestra, amigo oyente, un deterioro de un reino al otro, cada uno de ellos es inferior al que le precedía. Eso se nos revela en la calidad de los metales. El oro es por supuesto mucho mejor que la plata. La plata es mucho mejor que el bronce, y el bronce es mejor metal que el hierro. Y el hierro es mejor que el barro cocido por supuesto, aunque estos dos están mezclados. Así es que hubo un deterioro definido en este progreso de un reino a otro. Ahora aquí hay algo que Tregelis destacó hace años. Él era un gran erudito, y lo que él destacó fue la gravedad específica de los metales. Aquellos de nuestros oyentes que están estudiando química saben en cuanto a esto, que cada metal muestra un deterioro. Tregelis fue quien destacó esto de la gravedad específica de los metales. Luego, en tercer lugar, lo que revela el deterioro es la posición de los metales. La cabeza tiene más honor que los pies. Estamos seguros que todos estamos de acuerdo en esto. Luego lo cuarto es la declaración específica de la Escritura. Por ejemplo, se nos dice en el versículo 39, «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y ese es inferior también». Así es que esta declaración de la Escritura es algo muy claro, de que cada reino será inferior al que le precede. El quinto punto que deseamos destacar es la división de la soberanía, y eso es algo importante de ver. Hay una división muy definida de la soberanía que demuestra debilidad. Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero existen los dos brazos del imperio medopersa, y el imperio de Babilonia era fuerte porque no había ninguna clase de división en ese imperio. El imperio griego comienza con uno, pero muy pronto se divide en cuatro. Y Roma tiene dos piernas de hierro, lo que resulta en diez dedos que están hechos de hierro y de barro cocido. Así es que hay una división de la soberanía. Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia. Bueno, por lo general, la democracia no da resultado, y en la mayoría de los países libres se tiene una forma representativa de gobierno, es decir que nombramos a personas que nos representen en el gobierno. Y hay muchas personas que están tratando de decirles a estos legisladores y representantes cómo se deben hacer las cosas, pero el caso es que las personas que les aconsejan son las personas equivocadas que están presentando ideas equivocadas. Ahora, esto no quiere decir que yo sea el que tenga que ir allí, porque también llegaría a cometer equivocaciones como lo hacen muchos. Pero usted sabe que la forma de gobierno que Dios va a tener es exactamente igual a la de la cabeza de oro. La única diferencia es que este será la roca que fue cortada no con mano, y eso es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Él será quien reinará sobre esta tierra. Él no le va a preguntar a nadie cómo hacer esto o cómo hacer aquello. No habrá un congreso entonces. Él no tendrá ningún gabinete. Él no le va a pedir a usted que vaya a votar por él, y si usted no decide por él, amigo oyente, entonces usted no va a estar allí y eso es todo. No se rebele contra eso porque sucede que este es precisamente el mundo de Él. Él lo creó. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer en la creación de este mundo, amigo oyente? Nosotros somos como pequeños pigmeos aquí en este lugar. Dios tiene tanto derecho de quitarnos a usted y a mí de este mundo, como el que tengo yo de quitar esas hormigas que se meten en mi casa y en mi patio. Y muchas veces utilizo algún veneno para librarme de ellas. ¿Por qué? Porque esas hormigas no encajan en mis planes. Y amigo oyente, hay muchos de nosotros que no encajamos en los planes de Dios. Este es su mundo, y Él va a hacer las cosas como a Él le guste. No interesa lo que usted y yo pensemos, será lo que Él piensa. Eso es lo que es importante, y su forma de gobierno será una de las formas más estrictas y severas de gobierno que usted haya conocido en este mundo. No creemos que el gallo llegará a cantar en aquel día, a no ser que tenga su premiso para hacerlo. ¿Usted piensa que ha habido dictadores en este mundo? Bueno, el Señor Jesucristo va a ser un dictador, y si usted no está dispuesto a seguirle a Él, pues yo no creo que Él quiera tenerlo a usted en su reino cuando Él lo establezca aquí en la tierra. Quizás sea algo bueno que exista otro lugar para personas como estas, porque no va a ser muy bueno para ellos aquí. No creemos que ellos lleguen a disfrutar eso, de esa forma de gobierno de Dios, ya que es una forma absoluta y reinará como reina un rey. La soberanía de un solo gobernante será algo autocrático y dictatorial, y su voluntad prevalecerá. Ahora es algo bueno que comencemos nuestra práctica de inclinarnos ante Él, de reconocerle a Él, porque Él va a tomar el control del mundo uno de estos días. Bien, notemos algo más. Partiendo de la cabeza de oro hasta los dedos de los pies, de hierro y barro cocido, se nota un marcado deterioro. Vamos a mencionar todo esto cuando lleguemos al capítulo siete, por tanto no vamos a entrar en muchos detalles específicos en cuanto a cada uno en su reino, pero lo haremos cuando estudiemos el capítulo siete. Allí vamos a mencionar muchos detalles, porque allí tendremos cuatro bestias que Daniel vio en su sueño, durante este mismo período, este mismo reino, y se le dio mucho más a Daniel de lo que se le dio a Nabucodonosor. Hay otra cosa que deseamos destacar antes de seguir adelante. No existe ningún poder mundial que siga a Roma. El imperio romano es el último, y volverá a existir en los días postreros. En realidad es el día de hoy. Usted se da cuenta que estos otros imperios fueron destruidos por un enemigo que vino de afuera, pero ningún enemigo destruyó a Roma hasta cuando vino uno y saqueó a la ciudad. Pero se sorprendió tanto por lo que vio, que se dio cuenta que no podía controlar eso. Así es que se llevó a sus bárbaros con él y desapareció. No se destruyó al enemigo. El imperio romano cayó por sí mismo, y uno tiene ahora a Roma viviendo en las grandes naciones de Europa del presente. Estamos seguros de que Italia está en esto, y por supuesto allí está Roma. También Francia es parte de él, Gran Bretaña debe serlo, Alemania y España, todo eso forma parte del antiguo imperio romano. Simplemente se separó, y los muros de Roma continuarán. Por ejemplo tenemos ese idioma latín. Nadie lo habla ahora, pero el latín ayuda a uno a que comprenda el francés, y usted nos dice que ayuda también con otros idiomas. Los muros de Roma vivirán en estas diferentes naciones y en ese espíritu guerrero. Europa ha estado en guerra desde que se separó en estos diferentes reinos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, en el presente está teniendo lugar un punto de vista psicológico diferente en Europa. Se nos dice que muchos jóvenes en esta zona, muchos de ellos en Italia, Francia, Alemania, no desean ser llamados italianos o franceses o alemanes, sino que lo que quieren es que los llamen europeos. Amigo oyente, esto está preparando la base, porque uno de estos días vendrá un hombre que se conoce en las Escrituras como el hombre de pecado, el anticristo, y él va a unir esto nuevamente. Hay muchos en el presente que están tratando de hacer esto, y tienen el mercado común, y estamos seguros que han avanzado mucho en esto, pero este hombre no aparecerá hasta que Dios quite las barreras, porque este hombre pertenece a Satanás, y Dios no permitirá que él aparezca hasta cuando él reúna a su pueblo para su nombre. Cuando él haga esto, entonces él quitará a su iglesia, y Dios está desarrollando su plan, su programa en el día de hoy, ya sea que nosotros notemos esto o que no lo notemos. Así es que encontramos aquí que habrá uno que reunirá nuevamente al imperio romano. Esa es la razón por la cual nunca hablamos de la resurrección del Imperio Romano. Esto implica que el Imperio Romano ha muerto, y eso nunca ocurrió. Simplemente se separó. Hay muchos que han tratado de reunirlo otra vez pero no han tenido éxito. Por ejemplo, tenemos que Carlo Magno trató de hacer eso, pero él no tuvo éxito. Napoleón fue otro de los que trataron de realizarlo, pero también fracasó. Los emperadores de Alemania trataron de hacerlo, también Mussolini, pero hasta este momento ese hombre no ha aparecido. Pensamos que hasta De Gaulle tenía eso en mente, pero no podemos decir que avanzó mucho con su plan. Dios no está listo aún para que ese hombre de pecado aparezca. Ahora cuando llegamos a los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de este capítulo dos de Daniel, vemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo va a concluir todo esto? ¿Cuál será el fin del último reino de Aquel que se representa por el barro cocido, el cual creemos representa las masas, al pueblo, a las diferentes naciones, y allí se tienen diez dedos, y luego también algo de hierro, y eso nos muestra a Roma que aún continúa viviendo? ¿Cómo concluirá todo esto? Bueno, llegará a su fin de la manera en que se nos dice aquí. Leamos el versículo cuarenta y cuatro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y vamos a continuar Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque es muy importante el ver cómo concluye esto. Y luego entraremos a considerar el capítulo tres de Daniel. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer todo este capítulo tres, para estar informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita. En este día, amigo oyente, regresamos otra vez al capítulo dos de este libro de Daniel, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo cuarenta y cuatro. Hemos visto esta tremenda imagen que Nabucodonosor contempló en su sueño, una imagen de varios metales que nos presenta cuatro de los grandes poderes mundiales. Nunca hubo cinco, ninguna nación fue capaz de gobernar a todo el mundo. Sabemos de algunas naciones de Europa, por ejemplo, que se han destacado mucho y que han dominado esa porción del mundo, pero nunca han sido capaces en realidad de gobernar a todo el mundo. Gran Bretaña realizó una tarea maravillosa por muchos años, llevando a cabo un programa tremendo, pero nunca llegaron a gobernar todo el mundo. Francia tampoco lo hizo como tampoco lo hizo España. Todos trataron de hacerlo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Ahora este cuarto reino va a ser unido en el futuro otra vez. El imperio romano no murió, simplemente se deshizo, y va a haber alguien que los reúna otra vez. Es como un gran rompecabezas que tiene que ser armado nuevamente. Y cuando vuelva a ocupar el poder una vez más, será colocado en esa posición por medio de un hombre que es el hombre de pecado, el anticristo. En las Escrituras se le menciona con unos treinta y cinco sobrenombres, y vamos a ver eso en el libro de Daniel. Veremos pues que él hace regresar ese poder al imperio romano, y él llegará a ser un dictador mundial. El libro de Apocalipsis nos dice eso. Él gobernará todo el mundo. Nabucodonosor lo hizo al comienzo. Esa es la forma ideal de gobierno, pero si al frente de ese gobierno se encuentra una mala persona, entonces el resultado es algo terrible. Eso fue una realidad bajo Nabucodonosor como vamos a ver en el próximo capítulo, y también es cierto en cuanto al anticristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él también va a reinar. Él será un gobernante autocrático. Él va a dominar toda rebelión contra Él, y Él tomará control del poder y tendrá un poder y dominio realmente absoluto. Él destruirá la vara de hierro y los desmenuzará como vasija de alfarero. Eso es algo claro, muy claro. No creemos que tengamos necesidad de pedir disculpas o excusas en su nombre. Si a usted no le gusta lo que vendrá, pues le sugerimos que aproveche el próximo viaje a la luna o al planeta Marte, y que salga de esta tierra porque Él va a controlarlo todo. Él también va a controlar el lugar donde usted vaya porque este es su universo, le pertenece a Él. Y en el versículo cuarenta y cinco de este capítulo dos de Daniel leemos, pero comencemos mejor desde el versículo veinticuatro. «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Ahora esa piedra que fue cortada no con mano es una referencia directa al Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un hombre. Esta es la piedra que fue cortada no con manos. Este es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que Él era esa piedra, y Él lo dijo en su día y hubo muchos entonces que comprendieron lo que Él quiso decir, más aún de lo que se comprende hoy de este versículo. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo veintiuno, versículo cuarenta y cuatro leemos, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Hoy Él es esta piedra, Él es esa piedra viviente, Él es el fundamento, la base. No hay ninguna otra base que pueda ser colocada por el hombre. Si usted cae sobre esa piedra, es decir, si usted descansa por medio de la fe en Él, entonces le decimos que venga tal cual usted es, sin excusas, sin pretextos, pero por medio de Su sangre, derramada por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Así es como nosotros podemos ir a Él. Esa es la única forma por la cual podemos allegarnos a Él. Si caemos sobre esta piedra, seremos quebrantados, no tendremos nada que ofrecer, venimos como pecadores. Es una piedra maravillosa sobre la cual podemos descansar. Alguien criticó a esa ancianita que hablaba tras descansar en Cristo. Ella tenía la seguridad de su salvación, y alguien le dijo, «Si usted sabe que la roca es Cristo, ¿cómo sabe usted que puede permanecer en esa roca?». A lo que ella respondió, «Ah, yo tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí». Usted, amigo oyente, puede descansar en Él. Él es un lugar muy seguro en el cual podemos estar. La piedra es una figura retórica que describe a Cristo en su cargo y su ocupación como Salvador y Juez. Él es la roca de la salvación, como vemos allá en Deuteronomio capítulo treinta y dos, versículo quince. Él es la roca de juicio, como dice en el versículo treinta y uno del mismo capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Ahora en esta época en particular, Él viene a esta tierra como Juez para controlar la rebelión terrenal contra Dios. La referencia que hace aquí es en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, y eso se nos presenta en detalle allá en Apocalipsis capítulo diecinueve, versículos once al veintiuno, donde Juan dice que Él vio una puerta abierta en el cielo y a un jinete montado sobre un caballo blanco que salía de allí. Lo que allí se menciona es catastrófico. En realidad es un verdadero cataclismo, y eso se menciona una y otra vez en las Escrituras. Lo hemos citado del Salmo dos, hace unos momentos, y hay referencias en Zacarías catorce, uno al tres, Joel, tres, dos, Isaías treinta y cuatro, uno al ocho, y estas son sólo algunas de ellas. No vamos a mencionar más de estas referencias hoy. Ahora el hablar ostentoso del hombre, de gobernar esta tierra y de establecer una utopía, terminará en una destrucción espantosa de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra forma de pensar, de que usted y yo vivimos en un mundo que es juzgado. Este mundo no está en proceso judicial. Se escucha a la gente decir, bueno, yo voy a correr el riesgo. Amigo oyente, usted no tiene ninguna opción. Usted está perdido. Usted está sin Dios. Usted no tiene ninguna capacidad para Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí quiere ganarse algunos méritos, un poco de reconocimiento. Va a la escuela dominical, no pierde ningún domingo, pero amigo oyente, usted tiene que confiar en Cristo por medio de la fe, y eso no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Ni es fácil seguirle, reconocerle a Él. Amigo oyente, o usted va a esa piedra, o esa piedra va a venir a usted. Y de paso permítame decirle que yo prefiero ir a la piedra. Dios va a poner punto final al día del hombre en esta tierra. El reino de Dios prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo. Y aparte de unos breves momentos en los cuales a Satanás y al pecado se les permitirá hacer su último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 20. Volviendo ahora al capítulo 2 de Daniel, leemos los versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Este rey no sabía hacer bien las cosas, pero usted puede darse cuenta del efecto tan profundo que esto causó en Nabucodonosor, que él hasta en realidad adora a Daniel y él ordena a los demás que hicieran lo mismo. Nabucodonosor sólo sabe adorar a los otros objetos físicos, y entonces a través de eso tiende a adorar al Dios vivo y verdadero. Esta fue su introducción al Dios de los cielos. Y nosotros quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención para notar el crecimiento de la fe en el corazón de este rey idólatra. Él saldrá de las tinieblas del paganismo, y llegará a la luz maravillosa del conocimiento de Dios. Y vamos a poder apreciar esto en este libro. Ahora, en los versículos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve de este capítulo dos de Daniel que estamos estudiando, leemos, «Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la jorte del rey». Este tema de estar sentado en la jorte o a la puerta del rey ha sido examinado por nosotros ya por dos veces con anterioridad. Una en el libro de Génesis, donde encontramos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Esto indica que él ocupaba un cargo destacado, que él era un juez. También hemos visto esto en el libro de Esther, donde se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Eso indica que él también era un juez. Así es que, ahora Daniel recibe una promoción, y él no se olvida de sus amigos. Ellos también reciben altas posiciones en el gobierno de Babilonia. Este joven Daniel llega a ocupar una alta posición en la corte, llega a ser un juez. Posiblemente él llega a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, pero al observar a través de este libro, notamos que él actúa en la capacidad de primer ministro. A él es a quien Nabucodonosor pide consejos, y este hombre ahora es uno de los jueces del pueblo, y él también es el primer ministro que lleva a cabo los negocios del reino de Babilonia. Y podemos ver entonces que Daniel llega a ocupar esta alta posición. Y llegamos ahora al capítulo 3. Hemos estado observando unos temas bastante interesantes. En el capítulo 1 vimos que las costumbres paganas eran juzgadas. En el capítulo 2 vimos que la filosofía pagana era juzgada. Y ahora vemos que el orgullo pagano es juzgado aquí en el capítulo 3. Tenemos un tema para este capítulo que es el decreto de Nabucodonosor de tratar de obligar a una idolatría universal, y de los tres muchachos hebreos que son arrojados al horno de fuego cuando se niegan a inclinarse ante la imagen de oro. Quisiéramos leer esta primera sección. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la construcción de la imagen de oro por parte de Nabucodonosor para instituir esa religión universal. Estos versículos dicen, «El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado». Usted puede notar que aquí se nos dice que se construyó una imagen de oro, y eso nos revela el despliegue profuso de la riqueza y de la mano de obra que se necesitó para la construcción de este gran ídolo. Hay algunos eruditos que opinan que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre. Otros están convencidos de que la hizo para honrar a Abel, ese dios pagano de Babilonia, pero en realidad sería más lógico que él la hubiera hecho de sí mismo. Daniel le había declarado que él era representado en esa imagen del sueño como la cabeza de oro. Ahora, en lugar de humillarse a sí mismo ante Dios, ese sueño causa que Nabucodonosor se llene de un orgullo excesivo. Así es que él construye una imagen completamente de oro para representar el reino que él había construido. Él es la cabeza de oro como bien sabemos. Aquí se nos dice que tenía una altura de sesenta codos y su anchura era de seis codos, lo que indica que era una imagen de gran tamaño. O sea que esta imagen tendría una altura de unos treinta metros, y Babilonia estaba localizada en una sección plana donde no había montañas. Era una ciudad de rascacielos en aquellos días, y esa imagen podría ser visible para una gran cantidad de personas, ya que el campo de Dura donde estaba construida, donde fue levantada esta estatua, era como si fuera un gran aeropuerto. Era amplio y llano, y permitía que una gran multitud se reuniera allí para adorar al rey. Así es que, para la dedicación de esta imagen se hace un llamado para que todos los líderes y todos los oficiales del gobierno asistan. Toda esta gente de alta jerarquía se encontraba allí, y ellos tenían que convencer a la gente en cuanto a este proyecto. Este era el primer paso en su programa de lavado cerebral. La burocracia de Babilonia era formada por gran cantidad de personas. Ahora observemos esto por un momento para darnos cuenta de lo que estaba pensando Nabucodonosor. En primer lugar muestra la rebelión de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, quien le había dado a él ese dominio mundial. En lugar de ser agradecido, vemos aquí un atentado directo a rebelarse contra él. Luego muestra de la misma manera su orgullo, al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de endiosarse a sí mismo. Más adelante fueron los emperadores romanos los que trataron de hacer eso. Y luego, en tercer lugar, podemos ver que obviamente él estaba buscando un principio unificador para unir o poner juntas todas las tribus y lenguas y la gente de su reino en un gran gobierno totalitario. Lo que Nabucodonosor trataba de hacer entonces era formar una religión mundial, y esto no es otra cosa sino la repetición de la torre de Babel al tratar de formar una religión para todo el mundo. ¿No le parece, amigo oyente, que ocurren cosas como estas en el presente? Los hombres están tratando de hacer esto hoy. Desafortunadamente hay una gran cantidad de personas que, permaneciendo en ciertas denominaciones, se están dirigiendo hacia una religión mundial. Y amigo oyente, ¿sabe una cosa? Estos van a dejar de lado al Señor Jesucristo. Todas estas cosas que se está tratando de hacer no se hacen con el propósito de adorar al Dios vivo y verdadero, sino para oponerse a Él. Todos estos movimientos modernos se dirigen en la misma dirección, y esto irá a parar al período de la gran tribulación, al hombre de pecado, al falso profeta, después que la iglesia verdadera, es decir, los creyentes, aquellos que se encuentran en ese cuerpo, hayan sido sacados del mundo. No crea que nosotros nos quedaremos atrás. Hay muchas personas que forman pequeños grupos y camarillas que dicen que ellos son quienes van a ser quitados de este mundo. Amigo oyente, todo creyente en Cristo, no importa quién sea, no importa cuál sea el color de su piel o el nombre de la denominación a la que pertenece, todos los creyentes iremos juntos. Debemos notar en este capítulo qué es lo que sucede aquí y qué es un cuadro profético de los eventos futuros durante la gran tribulación. Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar, al anticristo. Luego tenemos a ese gran horno de fuego ardiendo, en el cual va a colocar a estos jóvenes hebreos, y esto representa el sufrimiento de la gran tribulación. La imagen representa la abominación desoladora que el Señor Jesucristo mencionó. Estos jóvenes hebreos representan al remanente que será guardado milagrosamente durante ese período. Pero note usted una cosa, Daniel está ausente, a él no se le golojó en el horno de fuego ardiente, ni siquiera es mencionado en este capítulo. ¿Dónde estaba? Bueno se nos dice que a él se le puso sobre los negocios de Babilonia. Pensamos que él se encuentra en algún lugar retirado de ese reino atendiendo asuntos del gobierno. Quizá Daniel estaba representando a Nabucodonosor ante algunos gobernantes en lugares apartados. Debemos decir que esto es muy interesante. Ahora Daniel representa a la iglesia que es quitada de la escena de la gran tribulación. Permítanos decir, amigo oyente, que los eventos en este capítulo que estamos comenzando tienen significación profética, y el observarlo resulta extremadamente interesante. Bien amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Recuerde leer todo este capítulo tres del libro de Daniel para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo del libro de Daniel. Aquí podemos observar que el orgullo pagano es juzgado. Nabucodonosor hizo construir una gran imagen de oro. Dios le había dicho que él era la cabeza de oro, y el orgullo movió a este hombre en esta dirección, en lugar de humillarse ante el hecho de que Dios había sido quien le puso a él en esa posición tan elevada. Así es que él hace construir esta imagen que tiene como treinta metros de altura, la coloca en el campo de Dura, y llama a todos los dignatarios de su reino. De modo que varios miles de personas se reúnen allí en Babilonia, en esa planicie de Dura. La idea detrás de todo esto era que él quería que esto tuviera un principio unificador entre todas las tribus y las lenguas y los pueblos del lugar. Aparentemente era una imagen de sí mismo, aunque hay algunas dudas en cuanto a esto. Por lo menos, él fue quien levantó esa imagen, y ahora se tiene una reunión de dedicación de esta imagen, y debía ser adorada. Esa es la orden que él ha dado. Ahora esa dedicación tomó lugar cuando todos los gobernadores y los capitanes y los jueces, y los tesoreros y consejeros, y los gobernadores de las provincias, todos ellos se reunieron en ese lugar. A ellos se les daba instrucciones especiales para que pudieran regresar y hacer un lavado cerebral a esa gente, y entonces todos tendrían una sola religión. Con eso nos podemos dar cuenta que la idea de que haya una sola religión o una sola iglesia no es nada nuevo, por cierto. Es algo que ya existía hace mucho tiempo. De modo que aquí vemos que tenemos este esfuerzo presentado en el mismo corazón de la idolatría. Y vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo tres de este capítulo tres de Daniel, donde dice, Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, aunque Daniel estaba ausente. Creemos que Daniel tenía una buena razón para no estar allí. Él se encontraba de viaje en asuntos de estado. Él tenía esa posición única de ser el principal consejero del rey de este hombre que ahora es un gobernante mundial. Por tanto, podemos apreciar que la dedicación de esta estatua de oro en las planicies de Dura era algo bastante notable. Era algo tan destacado como el lanzamiento de un cohete al espacio es algo que atrae mucho a la gente. Ahora los versículos cuatro al seis de este capítulo tres de Daniel dicen, Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí tenemos este servicio de dedicación. Hoy se habla mucho en cuanto a la libertad de culto, pero esta gente no sabía nada en cuanto a eso. Toda la gente debía inclinarse en cuanto se acercara a esa estatua, en el momento en que se escuchara la orquesta. Y vamos a hablar de esa orquesta más adelante. El caso es que aquí no hay lugar alguno para una religión personal y espontánea. Todo esto ya ha sido preparado. Toda la gente debe inclinarse, debe postrarse en el momento en que escuche a la orquesta. Y usted puede notar que hay varios instrumentos diferentes aquí. Podemos volver a repasar esta lista donde se tenía la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Este es un instrumento pastoril compuesto de varias flautas juntas, o también puede ser una flauta rústica. El salterio es un instrumento de cuerdas, como el arpa. Luego se termina diciendo allí que se utiliza todo instrumento de música. Eso nos demuestra que no todos los instrumentos han sido mencionados aquí. Probablemente había muchos más en esa orquesta. Quizás se le podría dar un nombre a esta orquesta como el Cuarteto Real, o quizá algunos gusten llamarla la Orquesta Filarmónica Caldea. Bueno, como quiera que sea, tenemos aquí más que una simple dedicación, y a la gente se le obligaba a adorar, aunque la verdadera adoración es una expresión del corazón, algo que no puede ser forzado. La gente aparentó este tipo de adoración externa. La música era algo para agradar a la carne. La música que es espiritual es algo maravilloso y ayuda mucho a la adoración. Lamentablemente en algunas de nuestras iglesias en el presente, es muy difícil distinguir entre la música espiritual y la música mundana. Esto es verdaderamente lamentable. El apóstol Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la importancia de la música en la adoración del creyente. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí se está refiriendo al creyente lleno del Espíritu Santo, porque después de decir, sed llenos del Espíritu, el apóstol Pablo continúa diciendo lo que acabamos de leer, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en su Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la música, desde el mismo comienzo anduvo mal. Se menciona en primer lugar en la tierra impía de Caín. En el capítulo 4, versículo 21 de Génesis, donde leemos, Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eso se encuentra en la genealogía de Caín. Cuando el ritual de la música agrada a la carne, entonces degrada al hombre en lugar de elevarle, y no ayuda para nada a la verdadera adoración. Si usted ha tenido la oportunidad de asistir a las iglesias, se puede dar cuenta que la música puede ayudar mucho en la reunión. Hay música, canciones, himnos que ayudan mucho al ministerio. Es algo espiritual, es una gran bendición. Pero también hay oportunidades cuando la música anula ese espíritu de adoración que existe en este lugar. Si la música es mala, tiene un resultado sofocante, digamos, y no ayuda para nada al servicio de adoración. A veces hay personas que se levantan a cantar en una iglesia y no tienen buena voz, y eligen una canción que tampoco tiene nada que ver con la adoración. Sólo les da a ellos oportunidad de presentarse ante la congregación, eso es todo. Y algo así no ayuda para nada, repetimos, en el servicio de adoración. Y hay personas que a veces cantan en las iglesias porque son familiares de alguno que tiene algún cargo, y por cierto que no sirve de ninguna ayuda para el servicio. La música puede ser de mucha ayuda, pero a veces puede perjudicar también. El mundo de la música tiene una influencia tremenda en la gente hoy. Y la música mundana ha entrado también a muchos de nuestros servicios. Debemos dar gracias a Dios por aquellos siervos del Señor que se mantienen firmes contra esta clase de cosa. Volviendo ahora a Babilonia, vemos que aquellos que se negaban a adorar tenían que padecer un castigo terrible. Esa música que se escuchaba ayudaba a preparar a la gente para esa adoración mundana, y estamos seguros que todas las personas en esa multitud se postraron sobre sus rostros, con la excepción de tres jóvenes. Ahora leamos el versículo siete que dice, «Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado». Esta reunión de dedicación era un acto de adoración y era prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos en sus corazones, pero ellos no demostraron visiblemente que pensaban lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Estamos seguros que ellos estaban tratando de justificar su posición de compromiso, de advenencia y estaban tratando de presentar alguna excusa racionalizándola. Eso es por lo general la forma en que la gente reacciona hoy. Por ejemplo, hubo un hombre que daba la siguiente razón para continuar en la iglesia liberal a la cual asistía. Él decía que su padre había sido un líder en esa iglesia y que había sido un hombre muy destacado. Cuando su padre falleció, habían dedicado una hermosa ventana de vidrio de color en su honor. De modo que este hombre pensaba que él no podía abandonar esta iglesia debido a esa ventana. Y cualquiera que utiliza esta clase de excusa, amigo oyente, está racionalizando. Si la única razón por la cual uno asiste a la iglesia es por una ventana de vidrio de color, pues entonces habría que quitar esa ventana y colocar otra que ese hombre se la lleve a donde quiera ir, porque eso en realidad es una razón muy desafortunada. Llegamos ahora a la acusación contra los tres jóvenes hebreos por no querer adorar esa imagen. Y en el versículo ocho de este capítulo tres de Daniel leemos, «Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos». Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran cualquier irregularidad en esta reunión, y él había nombrado a ciertos caldeos para que indicaran a aquellas personas que no hacían lo que él había dicho, y éstos habían estado observando a estos tres judíos. Quizá estaban celosos de ellos, quizá tendrían alguna animosidad personal contra ellos. Los únicos judíos que estaban en esta situación eran estos tres jóvenes hebreos, porque ellos se encontraban entre los oficiales del rey Nabucodonosor. Los judíos que estaban cautivos y que no tenían ninguna posición de liderazgo no se encontraban presentes en esta reunión. Y vemos en los versículos nueve y diez que estos caldeos vinieron al rey y dicen, «Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive». Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hagamos una pausa aquí por un momento. Aquí tenemos la vista de los instrumentos que forman la orquesta otra vez, y esta es la tercera vez que la vemos. Tiene que haber sido una orquesta muy famosa en aquellos días. Se le podría llamar los Beatles de Babilonia. Quizá estaban tocando música rock para que la gente se alistara para adorar esta imagen, y ahora se nos menciona esta orquesta otra vez. Bien, leamos ahora lo que dicen los versículos once y doce de este capítulo tres de Daniel. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación de estos hombres ante el rey era algo muy directa y según el protocolo. Ellos hicieron una acusación directa contra estos tres jóvenes hebreos. Los nombraron, así es que no había lugar a dudas en cuanto a quién se estaban refiriendo. La acusación de ellos era correcta. Ahora la insinuación de ellos de que estos hombres no habían respetado al rey, eso era algo falso. La negativa de estos jóvenes no era un acto de deslealtad personal hacia el rey, sino que era el reconocimiento de un poder mucho más alto. Ellos estaban siendo obedientes a su Dios, como se revela por la respuesta que dan. Y continuemos ahora con el versículo trece. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora notemos lo que dice aquí en cuanto al rey. Se menciona que los llamó con ira y con enojo. Este hombre tenía un problema, un problema psicológico. Vamos a ver esto en el próximo capítulo, pero aquí deseamos destacar esto que caracteriza su forma de enajenación. Diríamos que él está sufriendo de histeria. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un momento esta gente se encuentra roja de ira, y al instante siguiente se encuentran riendo a más no poder. Aquí tenemos la declaración de estos tres jóvenes hebreos del poder de su Dios, y la razón por la cual se negaron a adorar esa imagen. Leamos ahora los versículos catorce y quince. Habló Nabucodonosor y les dijo, «¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» El rey les da a estos hombres otra oportunidad para que cambien su forma de pensar y se postren a adorar a esa imagen. La sumisión de ellos sería ahora peor que si lo hubieran hecho antes. Él nuevamente les presenta el castigo por negarse a hacerlo y les demuestra el error de hacer algo así. El rey había tenido información en cuanto a su Dios anteriormente, y él les asegura que ese Dios es incapaz de liberarlos. Y notemos ahora lo que dicen los tres jóvenes aquí en el versículo dieciséis. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Aquí nuevamente tenemos esa expresión. El pensamiento que tenemos aquí es el de, «Oh rey, para siempre vive». Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que no era necesario que ellos respondieran al rey. Esto indica que ellos habían pensado muy bien en las consecuencias al negarse a obedecer al rey. Ellos habían pensado lo que les costaría, y entonces ahora le dan esa respuesta al rey. Los hombres sabios en Babilonia les habrían aconsejado que se postraran y adoraran. Pero Dios les había dicho, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Ellos están obedeciendo a Dios aquí. ¿Qué será entonces lo que sucederá? Bueno, amigo oyente, vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para responder a esta pregunta. Y mientras tanto, les sugerimos repasar la lectura de este capítulo tres del libro del profeta Daniel, para estar así mejor informado de lo que hablaremos en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo tres del libro de Daniel, y comenzaremos leyendo en el versículo diecisiete. Aquí encontramos que estos tres jóvenes hebreos no se postraron y adoraron al ídolo que había hecho el rey Nabucodonosor, y ellos continúan siendo fieles a la ley de Moisés, ya que se les había enseñado, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Así es que, estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios. Ellos necesitaban de mucho valor para hacer esto. Y en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo tres de Daniel, que estamos estudiando, se nos dice, «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Y vamos a ver ahora la reacción a esta declaración que tiene este hombre, Nabucodonosor, y esto nos prepara para lo que veremos en el próximo capítulo, porque vamos a ver allí que este hombre que está ocupando el trono es una persona anormal en realidad. Él está sufriendo de una forma de enajenación. Y el versículo diecinueve de este capítulo tres dice, «Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado». Como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre está fuera de sí mismo. Y ya ve usted lo que hace. Él está lleno de ira, y esto revela que tiene un temperamento que no puede controlar. Este hombre estaba dominado por esta emoción, por la ira, y él se vuelve contra estos hombres a quienes él antes había mostrado su favor. Es decir, que él va de un extremo a otro. Y ahora él va al extremo de demostrar su ira de una manera terrible contra ellos. El fuego de este horno se calentó siete veces más de lo acostumbrado. Eso no era en realidad necesario, pero revela lo que había en el corazón de este hombre. Ahora el versículo veintiuno dice, «Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo». Es decir, que ellos tenían su vestidura completa para este viaje a este horno ardiente, y ellos fueron arrojados a las llamas así. Y en el versículo veintidós leemos, «Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego». Nos imaginamos que debido al tamaño y a la temperatura de este fuego, estos soldados se acercaron demasiado, y cuando fueron a arrojar a estos tres jóvenes al fuego, ellos cayeron junto con ellos. Ahora el versículo veintitrés nos dice, «Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo». Estos jóvenes fueron arrojados allí inmediatamente, y debido a ese apuro, a esa prisa y a la alta temperatura del horno, aquellos que arrojaron a los cautivos perecieron igualmente en las llamas. Pero veamos lo que sucede ahora, leamos los versículos veinticuatro y veinticinco. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, «¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego?» Ellos respondieron al rey, «¿Es verdad, o rey?» Y él dijo, «He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Este hombre Nabucodonosor no tenía ningún conocimiento del Dios vivo y verdadero en esta ocasión, aunque ya Daniel se lo había presentado, pero por cierto que él no tenía ningún conocimiento para poder identificar quién era. Ahora nosotros opinamos que el que se encontraba allí era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Notemos lo siguiente. Este horno era aparentemente un horno abierto, y Nabucodonosor había esperado ver que estos hombres expilaran inmediatamente, y estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego. Otra cosa sorprendente para él era poder ver a una cuarta persona, a quien Nabucodonosor describe como a uno semejante a hijo de los dioses. Creemos, como ya hemos indicado, que esta cuarta persona era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Ahora, Nabucodonosor, no teniendo ninguna percepción espiritual, sólo podría testificar esa apariencia tan fuera de lo común. Él era semejante a uno de los hijos de los dioses, y la preservación de estos hombres fieles a ese fuego ardiente es algo milagroso, por cierto. Deseamos hacer énfasis en esto ya que no hay ninguna otra explicación. O uno acepta esto, o lo tiene que rechazar completamente. O el libro de Daniel nos está contando una mentira, o nos dice la verdad. Ahora hay un grupo de personas en el día de hoy que han sido identificadas como los neoortodoxos. Ellos roban al idioma el significado verdadero. Le han quitado el significado al lenguaje de las Escrituras. Ellos dicen que en realidad no dice lo que está diciendo, que quiere decir alguna otra cosa que es espiritual. Para nosotros, amigo oyente, este tipo de racionalismo no sólo es hipócrita, sino que es engañador, y por lo general se aplica con malignidad y premeditación, debemos decir de paso. En cierta ocasión un anciano pastor, que ya se había jubilado, decía que él acostumbraba ir a escuchar al hijo de un amigo suyo, a quien cuando era niño había tenido en sus rodillas. Ese hombre ahora era un pastor y predicaba. Este anciano decía pues que escuchaba a este joven hablar en un lenguaje que él estaba acostumbrado a escuchar. Así es que, después de uno de estos sermones, fue a felicitarle y le dijo, tú estás usando el mismo idioma o lenguaje que utilizaba Juan Wesley. A lo cual el joven predicador contestó, usé las mismas palabras, el mismo lenguaje que utilizaba Juan Wesley, pero yo no quise decir lo mismo que Juan Wesley quería decir. Amigo oyente, eso es algo positivamente engañador, tomar un verdadero idioma y tratar de explicar de otra manera su verdadero significado. La razón por la cual estamos señalando esto, es porque hay muchos milagros en las Escrituras que tratan de ser explicados por personas como estas. Por ejemplo, esta gente dice que el Señor Jesucristo no caminó en realidad sobre el agua, que Él caminó sobre la costa y que parecía que Él estuviera caminando sobre el agua. También tratan de explicar otros milagros de la misma manera, como ese joven hijo de una viuda que fue resucitado por el Señor Jesucristo. Ese joven, dice esta gente, no estaba en realidad muerto, aunque parecía que así fuera. El Señor Jesucristo simplemente lo despertó. Ahora esa doblez en la forma de hablar no sólo es engañadora, sino que por cierto es hipócrita. Amigo oyente, o uno cree en un milagro o no lo cree. Estos tres hombres no podían ser arrojados a ese horno de fuego sin ser destruidos completamente, a no ser que tuviera lugar un milagro. Así es que usted o cree esto o no lo cree. De paso permítanos decirle que nosotros lo creemos, amigo oyente, y no sólo eso, sino que aquí tenemos que aparece un cuarto hombre, y creemos que ese cuarto hombre no era otro sino el mismo Señor Jesucristo. Ahora hay algo que queremos mencionar aquí en este punto en particular. Dijimos al comienzo de este capítulo que este es un incidente histórico, y que tenemos aquí un cuadro del período de la gran tribulación. El horno de fuego representa el período del sufrimiento de la gran tribulación. Este hombre en Abucodonosor representa a la bestia que sale de la mar, el anticristo, el último de los grandes gobernantes mundiales. Y esta imagen representa la abominación desoladora. Estos tres jóvenes hebreos representan el remanente que será preservado milagrosamente durante ese período. Y luego tenemos algo que es muy importante e interesante. Daniel no se menciona en este capítulo para nada. ¿Dónde estaba él? Bueno, él no estaba aquí. Aparentemente él ahora tiene un alto cargo en el gobierno, no sólo como juez de la suprema corte, sino como primer ministro del reino. Así es que, él está realizando negocios para el rey, él está representando al rey en algún lugar, él no estaba allí. Pero él es un cuadro de los redimidos que van a ser quitados de la tierra antes del período de la gran tribulación. Y eso por supuesto es la iglesia. ¡Qué cuadro más maravilloso se nos presenta aquí, amigo oyente! Ahora, en ese cuarto hombre tenemos algo que es realmente maravilloso para todos nosotros. Es decir que el Señor Jesucristo estaba allí con ellos, y estará con ellos aquel día, con aquellos que son suyos, cuando ellos tengan que pasar por esas pruebas. Amigo oyente, Él se encuentra con usted y conmigo hoy. Cuando nos vienen pruebas aquí, Él está con nosotros. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo dieciséis versículo treinta y tres, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesucristo también dijo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y Él promete que nunca dejará ni abandonará a los suyos. Bien, volviendo ahora a Daniel, leemos en el capítulo tres versículos veintiséis y veintisiete. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabrezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora estos jóvenes ni siquiera tenían el olor de haber pasado por un incendio. Habrá algunos creyentes que van a estar así en el cielo, pero estos jóvenes no tenían ese olor. Ahora vemos que Nabucodonosor reconoce entonces que estos tres jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Creemos que él se está acercando cada vez más al conocimiento de Dios. Estos jóvenes salieron, dice aquí, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este es un milagro muy claro, y usted o lo cree o no lo cree, amigo oyente. Si usted no cree esto, no diga que usted cree en la palabra de Dios y que usted es un creyente que confíe en el Señor. ¿Qué en cuanto a este milagro aquí? Amigo oyente, o usted lo cree o no lo cree. Llegamos ahora a la última parte de este capítulo, y en esta parte tenemos la convicción de Nabucodonosor, cómo es convencido este rey. Y tenemos también el decreto en cuanto al Dios de los jóvenes hebreos, y la promoción o el ascenso de estos tres jóvenes hebreos. Leamos los versículos 28 al 30 de este capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar, como éste». Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego, en la provincia de Babilonia. No hay nada personal en esa expresión de Nabucodonosor, pero aun así, él reconoce la omnipotencia del Dios viviente y el poder de Dios al librar a estos tres jóvenes. Él admite que el Dios de ellos es superior al suyo, y aquí vemos el convencimiento de Nabucodonosor. En el próximo capítulo vamos a escuchar el testimonio de la conversión personal de este rey. Él llegó al convencimiento del Dios vivo y verdadero. Usted puede apreciar que para este hombre fue un largo camino el que tuvo que recorrer para salir del paganismo, y esto es lo que tienen que hacer muchas personas hoy. Esto es algo que nosotros estamos descubriendo en nuestro programa radial de A Través de la Biblia. Tenemos gran cantidad de cartas de personas que han escuchado este programa por mucho tiempo antes de llegar a ser salvos. Hay algunas personas que necesitan escuchar una y otra vez la predicación de la palabra de Dios, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, para poder llegar entonces al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Luego de escuchar por mucho tiempo, se dan cuenta que necesitan un Salvador, y entonces le reconocen como tal. Nabucodonosor, pues, necesitó mucho tiempo para salir del paganismo y la idolatría en la cual él se encontraba y de lo cual estaba completamente saturado. Pero él ahora está avanzando en esa dirección. Podemos apreciar ahora que estos tres jóvenes hebreos tienen nuevamente el favor del rey Nabucodonosor. Él los había sentenciado a muerte dos veces, y dos veces ellos habían sido librados milagrosamente. Y recibieron una promoción o un ascenso dos veces. Amigo oyente, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los Suyos en este mundo. Este debe ser un pensamiento que nos dé ayuda y ánimo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». También en el capítulo 17 del mismo Evangelio según San Juan versículo 11 leemos, «Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros». Luego en este mismo capítulo en el versículo 15 leemos, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». También en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 leemos, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Por último veamos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1 versículo 12. «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual vamos a tener problemas y dificultades. Algunos de los hijos de Dios van a tener que pasar por el horno de fuego ardiente, pero Él puede cuidarle a usted allí, Él es capaz de sacarle de ese lugar. Nosotros tenemos esa clase de fe en nosotros mismos y lo reconocemos muchas veces en nuestra propia vida, pero el problema es que simplemente muchas veces no confiamos en el Señor como debemos hacerlo. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos creer en Él como debemos hacerlo! Y vamos a detenernos aquí por hoy. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto les sugerimos leer todo el capítulo cuatro de este libro de Daniel, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. En este capítulo cuatro del libro de Daniel, que vamos a comenzar a estudiar ahora, encontramos el sueño que tuvo Nabucodonosor de un gran árbol. Este árbol fue cortado hasta las raíces y fue algo que fue cumplido en el período siguiente a esta enajenación que sufrió el rey Nabucodonosor. En este capítulo vamos a recibir mucha información que no habíamos tenido antes en cuanto a este hombre Nabucodonosor. Aquí había en realidad un secreto y era algo de lo cual la gente no se jactaba, estamos seguros de eso. Fue la forma de enajenación que sufrió Nabucodonosor. Y ahora vamos a observar esto. El relato que tenemos aquí parecería ser de una página procedente de los archivos de Babilonia. Comienza con el testimonio de Nabucodonosor. Los primeros cuatro versículos son el testimonio de este rey, y estos en realidad deberían estar ubicados al final del capítulo, porque este testimonio es el resultado de una experiencia que este hombre tuvo y que se nos relata aquí en este capítulo cuatro del libro de Daniel. Tenemos luego aquí esta visión de Nabucodonosor de un gran árbol, y esto comienza en el versículo cuatro hasta el dieciocho. Luego Daniel interpreta la visión del gran árbol en los versículos diecinueve al veintisiete. Tenemos después el cumplimiento trágico de este sueño y la enfermedad mental de Nabucodonosor en los versículos veintiocho al treinta y tres. Luego tenemos el tiempo de ese sueño cumplido, y Nabucodonosor recobra sus facultades mentales, y eso lo vemos en los versículos treinta y cuatro al treinta y siete. Esperamos, amigo oyente, que usted pueda tener las notas y bosquejos con usted, y si no, pues por lo menos tenga un cuaderno, un papel y anote estos bosquejos que estamos dando sobre estos capítulos. Ahora, este hombre Nabucodonosor sufría de una enajenación mental que es muy bien conocida hoy. Nosotros vamos a sugerir que muchos gobernantes mundiales han sufrido de esta enfermedad. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a las enfermedades mentales, y hay ciertas formas de anormalidades que también tienen toda la atención, y aparentemente vivimos en un día cuando existe mucho de esto. A veces nos preguntamos, ¿quién es normal en este mundo loco en el cual vivimos? Si usted visita algún psicólogo, descubrirá que él prepara un pequeño diagrama, y él le traza una línea hacia abajo. Luego comienza a trazar otra línea un poquito más hacia arriba, y luego va ascendiendo un poco más, y después baja. Ahora, la mayor parte de la humanidad se encuentra en esta sección que señala el punto más elevado, y a eso se le llama normal. Ahora, lo que hizo al principio, o sea, donde comenzó la línea, aquello es anormal, o sea, que está debajo de lo normal, y hacia el otro extremo se tiene lo que es sobre lo normal. Y ahí es donde se encuentran los genios de la actualidad. Ahora, esto por supuesto es algo determinado arbitrariamente. ¿Quién puede decir en realidad quién está hoy en su sana facultad y quién no lo está? La norma es la forma en la cual todos nos comportamos hoy, la forma en que se porta la mayoría de nosotros, y cuando uno tiene una mayoría, a eso se le llama normalidad. Pero cuando uno tiene solamente unos cuantos que están reaccionando, entonces a eso se le llama anormal. Pero ¿quién puede decir en realidad que lo que la mayoría está haciendo, eso es lo normal? Creemos que esto sería el tema de un gran debate hoy, y posiblemente sería difícil mantener una tesis hoy de que todos nosotros somos normales. En la obra de Shakespeare, Hamlet es enviado de Dinamarca a Inglaterra. Y la razón por la cual eso sucede es porque pensaban que Hamlet estaba sufriendo cierta enajenación, y Shakespeare hace esa declaración de que eso tiene que ser representado ante una audiencia inglesa. Él dijo, «Lo enviamos a Inglaterra porque allí todos son así, anormales». Bueno, eso se puede aplicar a toda la raza humana. Alguien contaba la siguiente historia en una ocasión. Decía que un hombre todas las noches pensaba que alguien se había escondido debajo de su cama. Él, por supuesto, no podía dormir, y se levantaba y miraba debajo de su cama, quedaba satisfecho de que allí no había nadie en ese momento, regresaba a la cama, pero no había descansado cinco minutos cuando volvía a pensar que alguien estaba debajo de su cama. Se volvía a levantar y a mirar debajo de su cama. Hacía eso todas las noches y, por supuesto, no podía dormir muy bien. Este hombre sabía que esto era normal. Así es que decidió ir a visitar a un psiquiatra y le contó su problema. Y este psiquiatra le dijo, «Bueno, usted tiene un problema y va a ser difícil la tarea de hacerlo regresar a usted a la normalidad, pero creo que lo podemos hacer. Bien, esto va a demorar unas diez sesiones y le va a costar a usted tanto dinero por cada sesión». «Bueno», dijo el hombre, «yo voy a pensar esto y luego lo regresaré». Salió de allí, pero no regresó. Pasaron varios días y semanas también pasaron, y en cierta ocasión el psiquiatra se encontró con este hombre en la calle y le dijo, «Oiga, usted no era el hombre que me vino a ver una vez porque tenía un problema que creía que había un hombre debajo de su cama? Usted tenía que haber regresado, pero no lo hizo. Me pregunto, ¿por qué no lo hizo?» Y entonces este hombre le contestó, «Bueno, me curé». Y el psiquiatra le pregunta, «¿Cómo se curó?» Y el hombre contestó, «Yo tengo un amigo que es carpintero, y después de haber ido a visitarle a usted, le dije a mi amigo cuál era mi problema, de que había alguien debajo de mi cama y me tenía que levantar muchas veces por la noche para mirar debajo de la cama». Y mi amigo me dijo, «Bueno, yo voy a arreglar eso». Así es que él vino a mi casa con un serrucho y, ¿sabe?, le cortó las patas a la cama. Y luego agregó, «Ahora no puedo ir debajo de la cama, no puedo mirar debajo de la cama». Y, amigo oyente, creo que muchos de nosotros sufrimos de cierta normalidad, pero este hombre, Nabucodonosor, tenía un gran problema. Era esa clase de problema. En primer lugar, en este capítulo cuatro, él nos da su testimonio. Y quisiéramos que usted preste atención a lo que se dice aquí. Esto fue tomado de los archivos de Babilonia, y estas son cosas que uno no publica. Estas son cosas de las cuales uno en realidad no se jacta. Pero aquí tenemos su testimonio y vamos a encontrar por qué lo dio. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Creemos que esto en realidad es un testimonio maravilloso, y además nos muestra cierto desarrollo. Cuando observamos lo que decía el capítulo tres, vimos que él había emitido un decreto, pero aquí él nos presenta un verdadero testimonio, nos revela un verdadero desarrollo. En el capítulo tres versículo veintinueve, él emitió un decreto, y allí él expresaba un convencimiento. Aquí él presenta un testimonio personal. Antes era un decreto, aquí tenemos una decisión. Antes había un convencimiento, aquí tenemos una conversión. Él envía un mensaje de paz a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra. Él no está hablando de paz entre las naciones. Él ha obtenido ya esta paz, gracias a su poder, gracias a su fortaleza militar. En su lugar, él está hablando aquí de paz en el corazón, lo que siente el pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios y tiene paz con Dios. La tranquilidad de este hombre fue restaurada, y eso lo vamos a ver al avanzar en este capítulo. Él habla de las cosas que Dios ha hecho para con él. Su testimonio es muy personal. Dios ya no es solamente el Dios de estos tres jóvenes hebreos. Él ahora testifica de las señales de Dios, de sus maravillas y de su reino. Él reconoce que las normas, las reglas de Dios son superiores a él, que el reino de Dios es superior a él. Esta es una paz que sólo puede llegar al corazón humano cuando éste conoce a Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo cinco, versículo uno, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que Él logró por medio de Su sangre derramada en la cruz. Esa paz que viene al corazón del pecador hoy. Esa paz que le asegura que todo está bien, debido a que Cristo ya pagó el castigo del pecado, y uno ahora está del lado de Dios. Detrás de todos los problemas y dificultades en este mundo, de la tristeza del corazón, detrás de todo esto, se encuentra este asunto del pecado. Las cosas no andan muy bien. Como cierto joven dijo en una ocasión, yo no tengo paz conmigo mismo, no tengo paz con mis padres, no tengo paz con mis maestros, yo no tengo paz con nadie. Lo fundamental es que tiene primero que hacerse la paz con Dios. Cuando hay paz en el corazón humano, entonces puede haber paz con aquellos que nos rodean. Pero mientras eso no suceda, los hombres no pueden conocer la paz. Pensamos que mucha de la anormalidad y de lo que se llama enajenación puede ser curado llevando el Evangelio y el conocimiento de Dios a la gente. Hace un tiempo ocurrió un asunto verdaderamente absurdo. Cuando los prisioneros de guerra, de la guerra de Vietnam, fueron liberados, se había preparado hospitales en las Filipinas para que éstos pasaran un tiempo allí para reponerse, y los médicos iban a examinar, iban a dar exámenes psicológicos. Pero los prisioneros bajaron de sus aviones rápidamente, solamente deseando llegar a un teléfono para poder llamar a la esposa a quien no habían visto por mucho tiempo, o a la madre, o a alguna otra persona y conversar con ellos. Muchos de ellos dijeron que Dios había estado con ellos. Ellos habían aprendido a orar, y Cristo había estado con ellos. ¿Y sabe usted quién necesitaba el tratamiento psicológico de veras? ¿Sabe usted quién necesitaba ayuda? No eran los prisioneros de guerra, sino esos otros, esos psicólogos y médicos, aquellos que pensaban que estos prisioneros iban a necesitar su tratamiento. A la gente se le enseña de todo hoy. En las escuelas y en los colegios se les enseña muchas cosas. Sin embargo, quitan la palabra de Dios, y allí no existe paz. La palabra de Dios puede traer paz al corazón humano, y este era el problema que tenían a Bucodonosor. Cuando él pudo hacer esa paz con Dios, Dios entonces hizo su paz con él. Dios ya la había hecho con él, y él está esperando que usted, amigo oyente, haga su paz con él. Cuando se logra eso, entonces no es necesario que usted pase mucho tiempo en el consultorio del psiquiatra. Usted descubre que es un creyente radiante. Y opinamos que cuando estos prisioneros de guerra regresaron a sus hogares y observaron la sociedad de hoy, pudieron darse cuenta que era una sociedad enferma, que ellos eran los que necesitaban ayuda. Los prisioneros no la necesitaban. Bueno, vamos ahora a dar acerca de Nabucodonosor. Vamos a descubrir algo en cuanto a esta enajenación que él sufrió, y vamos a ver algunos síntomas comenzando aquí con el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Daniel. «Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio». Ahora usted ha notado el uso que este hombre le da al pronombre personal «yo» y también «mi». Aquí en este versículo el pronombre personal se usa tres veces, y él lo utiliza tres veces en casi cada uno de estos versículos de aquí en adelante en la sección en que nos encontramos, desde el versículo cuatro hasta el versículo diez. Él está sufriendo de un mal que también sufrió Job en el pasado. Ahora escuche usted el versículo cinco. «Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron». Él se refiere a todo lo suyo, a lo mío y al yo. Y vamos a enfatizar ese pronombre personal de aquí en adelante. Leamos ahora los versículos seis al diez. «Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, «Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declarame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación». Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Ahora, esa era la visión que tuvo este hombre Nabucodonosor, y él está presentando ahora este sueño que él tuvo, y nos presenta una superabundancia del pronombre personal «yo». Y quisiéramos finalizar diciendo algunas palabras en cuanto a la enajenación que sufrió Nabucodonosor. Pensamos que la familia guardó silencio cuando esto sucedió. No creemos que ellos tuvieran mucho que decir en cuanto a lo que sucedía. Estamos seguros que quienes estaban más cerca del rey habían reconocido este problema. Pensamos que los psiquiatras del presente hubieran llamado a esto el padecimiento nervioso llamado histerismo. El histerismo es una enfermedad nerviosa crónica más frecuente en la mujer que en el hombre. Se caracteriza por la gran variedad de síntomas principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario en cuanto al histerismo, y se manifiesta en diferentes formas como el sonambulismo, la amnesia, la pérdida de memoria, y se piensa que es hereditario. Es interesante notar la cantidad de gobernantes mundiales que han sufrido de esta clase de enfermedad. Vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro Magno, de paso digamos que él también sufría de alcoholismo. Tito, Epifanio, César, Napoleón también era propenso a ataques epilépticos. Carlos VI de Francia, Cristián VII de Dinamarca, Jorge III de Inglaterra, Otto de Bavaria. Una ramificación de la familia real de Europa que ha formado parte del linaje español de Europa, que ha formado parte del linaje ruso, entre los ares, y uno también lo puede encontrar en el linaje inglés. Si uno lee la historia de Inglaterra, puede ver que Enrique VI, por ejemplo, también tenía estos problemas. Él sufría una forma similar al histerismo. Hitler también sufría de la misma enfermedad. Y volviendo aquí a esta cabeza de oro, Nabucodonosor, vemos que él también es lunático. Él no tiene completo control sobre sí mismo. Y eso se revela, como ya hemos visto manifestado antes, en un extraño emocionalismo que puede ir en cualquier dirección, y vamos a descubrir que él se puede mover en cualquier dirección. Ahora, la clave de este capítulo la encontramos en el versículo diecisiete. Y vamos a finalizar nuestro estudio de hoy con esto, y queremos que usted preste atención a lo que aquí dice. El versículo diecisiete del capítulo cuatro de Daniel dice, «La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Dios dice, «Yo coloco en el trono al más bajo de los hombres». Es decir, que Dios nos da los gobernantes que merecemos aquí y la clase de gobernantes que nosotros queremos. Ha habido muchos que han tenido esta clase de problemas emocionales. Quizás sería bueno examinar a todas esas personas que quieren ser presidentes para ver si están bien de la cabeza. ¿Por qué quiere un hombre hacer ese trabajo? Dios dice que Él constituye sobre el trono al más bajo de los hombres. Ahora Dios o hace eso o no lo hace. Dos mil quinientos años de historia desde Nabucodonosor, por cierto, que han demostrado esto. Usted puede estudiar a los gobernantes de este mundo y vea si llega a la misma conclusión o no. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo once de este capítulo cuatro de Daniel en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer el resto de este capítulo cuatro del libro del profeta Daniel y estar así mejor preparado para sacar de este estudio el mayor provecho posible. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo cuatro del libro de Daniel. Cada uno de estos capítulos del libro de Daniel es algo realmente sobresaliente, y esa es la razón por la cual hemos decidido andar un poco más lento en esta parte de este libro. Este capítulo cuatro nos cuenta otro de los sueños de Nabucodonosor. Nos habla aquí de un gran árbol que fue cortado hasta casi las raíces, y luego esto fue cumplido en un período posterior de la locura que sufre este rey Nabucodonosor. Ahora, en nuestro programa anterior pudimos ver el testimonio que presentó Nabucodonosor después de la experiencia que se nos menciona aquí en este capítulo cuatro. También estuvimos considerando algo del sueño de Nabucodonosor. Vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo once de este capítulo cuatro, pero quizás sería mejor comenzar con el versículo diez para que esto se pueda comprender mejor, y aquí se nos relata la visión que él tuvo. Escuche usted versículos diez hasta el dieciséis. Vamos a leer en el capítulo cuatro de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Hasta aquí la lectura. Ahora vemos que estos versículos nos presentan principalmente la sustancia del sueño, que tiene como centro a un árbol. Este árbol creció hasta el cielo, y se extendió hasta los confines de la tierra. Era un árbol que tenía un follaje bastante hermoso, era un árbol frutal, y esa fruta era comida por todos. Debajo de ese árbol se colocaban a su sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Ahora un árbol en las Escrituras puede representar a un hombre. Allá en el Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, dice, «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Un árbol también puede representar a una nación, como nos indica Jeremías, capítulo 17, e Isaías, capítulo 56. Ya hemos visto esto también allá en el libro de Ezequiel, capítulo 31, y el árbol de la mostaza que se menciona en los capítulos 12, 31 y 32 del Evangelio según San Mateo, representa al cristianismo del presente. El árbol del olivo representa a Israel y también a los gentiles. Usted puede ver esto en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 al 24. Sólo hacemos mención de esto, y, si usted quiere estudiar más a fondo, puede ver las notas y bosquejos que nosotros enviamos. Y permítame aquí enfatizar que es muy importante que usted solicite este material para que pueda seguir con nosotros este estudio y también complementar en su casa con su estudio privado personal. No vamos pues a leer estos pasajes porque creemos que es algo muy evidente. Y ya hemos cubierto este mismo terreno con anterioridad, que el árbol puede representar a un hombre como puede representar a una nación, y él representa a la cristiandad así como también a los gentiles. Representa también a Israel. Así es que aquí este árbol representa en primer lugar a Nabucodonosor y a su reino de Babilonia. El rey y el reino son inseparables, y el vigilante y santo que descendía del cielo son inteligencias creadas por Dios y quienes se encargan de la administración de los asuntos de este mundo. Quizá usted no sabe esto, pero el libro de Daniel nos enseña con toda claridad que Dios tiene inteligencias creadas que administran su universo y el mundo en el cual usted y yo vivimos. Dios tiene sus administradores, y bajo él hay muchas inteligencias creadas. Ahora, en oposición a esto, tenemos que Satanás también tiene a sus ayudantes que están a cargo de ciertas áreas de algunas naciones. Ya vamos a ver esto más adelante en el libro de Daniel. Simplemente hacemos mención de esto por ahora. Pues bien, hagamos referencia a estos vigilantes. Ellos pueden ver, pueden oír todo, y pueden informar en cuanto a todo. Amigo oyente, hay algo que es muy interesante aquí y es que muchos creyentes piensan que están viviendo en secreto, que ellos no están bajo el ojo de Dios. Pero usted y yo, amigo oyente, aunque podemos hablar en cuanto a querer disfrutar de privacidad, no tenemos ninguna clase de privacidad. En el Salmo 139 se nos dice que uno no puede huir de Dios, no importa a dónde vaya uno. Se nos dice que un pecado en secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Ellos saben todo en cuanto a usted, amigo oyente. Si usted es un creyente y tiene algún pecado secreto en su vida, es mejor que se dirija al Señor y arregle todo esto, ya que es algo muy bien conocido en el cielo. Así es que, tenemos a estos vigilantes que están observándolo todo. Ahora este árbol fue derribado y se le colocó una atadura de hierro y de bronce para indicar que iba a crecer nuevamente, que iba a florecer otra vez en siete años. Y el corazón de este gobernante, de este árbol, iba a ser convertido en el corazón de una bestia, y lo vegetal se iba a convertir en animal en este sueño que tenemos aquí. Ahora tenemos otro sueño bajo el cual se esfuerzan los hombres en el presente. Lo llaman evolución. Dicen que el hombre comenzó como un producto de la mar, que salió de allí, y que un vegetal luego se convirtió en algo animal, y por supuesto que esto ocurre todos los días, es algo interesante. La vaca y las ovejas comen el pasto, y luego este pasto se convierte en carne, y luego usted y yo lo ponemos en la mesa y lo comemos si tenemos el suficiente dinero para comprarlo. Ahora leyendo aquí en el versículo diecisiete, tenemos, «La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Aquí tenemos tres cosas que nos explican por qué Dios nos ha dado esto a nosotros. Deberíamos comprender este mensaje. El primero es lo siguiente, que el Altísimo gobierne al reino de los hombres. Si usted piensa que Dios ha abdicado en este universo, usted está equivocado, amigo oyente. Emerson estaba equivocado cuando dijo que las cosas estaban en control hasta que llegara el hombre esperado. Pero hay alguien que está en control. Él está en control de todo este mundo. «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte», dice allá en el Salmo dos. Dios dice que Él sigue adelante con Su cometido en este mundo. Él ha permitido que Satanás exista para un propósito muy definido, para llevar a cabo esa trama tan perversa de él. Dios está demostrando algo a sus inteligencias creadas en el día de hoy. Hay muchas cosas tontas en realidad que se dicen en cuanto a Satanás hoy y que no tienen base bíblica para nada. Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, el versículo dieciocho dice, «Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos». Ahora decíamos que esto fue hecho por una triple razón, y fue así, sólo hemos mencionado una de ellas, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Las naciones se levantan y caen para demostrar a los hombres que Dios reina y gobierna en los reinos de este mundo. Si usted piensa que su nación es algo especial de Dios en el día de hoy, usted está equivocado, amigo oyente. Todos nosotros ya hemos sido juzgados. Amigo oyente, el vertiginoso descenso en el cual nos encontramos nos va a llevar directamente al juicio de Dios. Él es quien gobierna el reino de los hombres. Esto es algo que nosotros debemos conocer en la actualidad. Ahora lo segundo que debemos notar es lo siguiente, «A quien él quiere, lo da». Quizá usted opina que este partido político fue el que ganó o fue aquel otro. Amigo oyente, quizá los partidos políticos también opinen lo mismo. Sin embargo, Dios es el que realiza estas cosas según su voluntad, y eso puede causar que algunos se enorgullezcan y digan, «Yo estoy ocupando este cargo por la voluntad de Dios». Muchos de los reyes del pasado tenían esta noción de que ellos estaban gobernando en lugar de Dios. No creemos que eso sea cierto. Dios es quien los coloca en el poder. Ahora la tercera declaración que tenemos quizá perturbe a algunos, pero notemos lo que Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo trece, versículo uno. Él dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». ¿Por qué permite Dios a ciertos poderes que gobiernan a esta tierra? Bueno, la tercera declaración es algo que debe provocar humildad a la humanidad, y también a los partidos políticos de cualquier país, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, si usted piensa que nosotros elegimos al mejor, se puede dar cuenta que no es así, amigo oyente. Dios dice que Él coloca al más bajo de todos los hombres, y usted puede tomar esta declaración como quiera. Se encuentra en la palabra de Dios, y Dios no la va a quitar de allí. Y para confirmar esto, todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia. Sólo es necesario leer un poco de historia de cualquier país para darse cuenta de los crímenes y cosas terribles que han sucedido en el pasado. Hay algunos gobernantes de los cuales ni siquiera se puede hablar. Por ejemplo, en la historia de Inglaterra se menciona la Batalla de las Rosas. Esto parecería algo romántico, pero fue en realidad una orgía de sangre. Fue algo realmente terrible. Amigo oyente, Dios constituye sobre el trono al más bajo de los hombres. Y nosotros tenemos la clase de gobernantes que merecemos. La gente se queja acerca del gobierno, del Congreso y cosas por el estilo, pero amigo oyente, fue usted quien los colocó en ese lugar. Usted votó por ellos, y Dios permite que el más bajo de los hombres llegue al poder. Esto tendría que ser algo que causa mucha humildad, sino humillación, a quienes están en posiciones de autoridad. Notemos ahora lo siguiente, y la historia verifica esta declaración. Si usted quiere mirar a la historia de manera honesta y honrada, la cabeza de oro era una persona demente, y eso es lo que Nabucodonosor era. Él sufría de cierta clase de demencia, como hemos estado diciendo. Era un gobernante muy brillante, formó el primer imperio mundial, fue el primer gran gobernante del mundo. Pero hubo un momento cuando él, a causa de la enfermedad que padecía, no sabía ni siquiera quién era. Alejandro Magno, por su parte, fue un alcohólico. Julio César y Napoleón sufrían de epilepsia. Hitler era normal. Ni Mussolini ni Stalin entre ellos se calificarían como individuos normales. Aquellos que establecieron el país de los Estados Unidos no lo establecieron como un reino porque creían que ningún hombre debía ser confiado para gobernar. Y eso es cierto. Y Dios ha demostrado eso por un período de tiempo. Y aquí dice, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y ahora Daniel interpreta este sueño. Leamos el versículo diecinueve. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Esto fue algo realmente sorprendente para Daniel. Él quizás sospechaba algo, pero ahora que Nabucodonosor es su amigo, y él es el primer ministro, ya que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor le había establecido a él en esta posición, este sueño ahora lo deja turbado, y la interpretación es tan terrible que Daniel no desea revelar esto al rey. Pero Daniel resiste cualquier tentación que haya tenido de ocultar la historia completa de Nabucodonosor, porque ahora él le presenta la interpretación completa al rey. De paso digamos que esto nos hace pensar en si los médicos deberían decirles a los pacientes la verdad en caso de una enfermedad fatal. Bien, Daniel pues le contó todo a Nabucodonosor, y nosotros creemos que los médicos deberían decirle todo al paciente, no importa quién sea esa persona o cuáles sean las circunstancias. Cuando un hombre está por dar el paso más importante de su vida, él debería saberlo. Es decir, si alguien lo sabe ya. Esa información debe ser pasada a la persona. Es bueno cuando nuestro médico nos habla de una manera directa y nos dice la manera exacta cuál es la situación. De esa manera nosotros podemos mantener nuestra confianza en el médico. Desafortunadamente hay muchas personas que prefieren que el médico les siga diciendo cosas lindas que los haga sentir bien, y hay muchas personas que quizá necesitan un tratamiento psicológico tal vez. Un médico dijo que él había recetado píldoras o pastillas de azúcar más que cualquier otra clase de píldoras. Su clientela estaba formada de mujeres ricas, y todo lo que ellas necesitaban era que alguien las animara un poquito, si ellas estaban bien, y algunas de ellas estaban enfermas, pero sólo en la cabeza por supuesto. Ahora Daniel va a decir aquí las cosas tal cual son. Él usa mucho tacto al presentar este problema. Él le dice a Nabucodonosor primero que lo malo de este sueño fuera para los enemigos del rey. Y entonces leemos en los versículos veinte al veintidós, «El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». El árbol que era Nabucodonosor había crecido, se hizo fuerte, se hizo grande. Él es el gobernante mundial del entonces mundo civilizado y dominaba todo eso. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y, amigo oyente, vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para ver cuál es esa cosa tan terrible que le sucederá a este hombre Nabucodonosor. Creemos que esta sección que estamos considerando es algo muy importante. Es muy importante para comprender lo que está sucediendo en el día de hoy en el cual vivimos. Los creyentes debieran estar bien informados en cuanto a esto. Tememos que muchas personas pasan demasiado tiempo tratando de saber lo que se enseña en cuanto a la imagen de Nabucodonosor, y hay demasiado sensacionalismo en cuanto a la profecía. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a este árbol? No se dedica mucho tiempo a esto. Bien, vamos entonces a dedicar algo de tiempo a esto también, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a continuar considerando este tremendo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que se menciona aquí en el capítulo cuatro del libro de Daniel. Este es el segundo sueño que Daniel interpreta para este rey. Él había visto un gran árbol que llenaba completamente la tierra. Este árbol proveía sombra, fruta, protección y refugio para todos los que vivían sobre la tierra. Ahora, esto representaba a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y eso se lo presenta de una manera muy clara en los versículos que vamos a leer a continuación. En los versículos veintidós al veinticuatro, Daniel continúa dando la interpretación a este sueño de Nabucodonosor y dice, Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el rey. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, el árbol representa a Nabucodonosor. Él iba a ser cortado, pero no iba a ser rechazado completamente. Nabucodonosor tenía que vivir como las bestias del campo por siete años, y él ni siquiera iba a reconocer quién era. Y continuamos leyendo los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo cuatro de Daniel que dicen, Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Él aclara aquí por qué este sueño fue dado a Nabucodonosor, y por qué él lo está interpretando, y por qué él va a tener esta experiencia. Este hombre se había llenado de orgullo, y esto fue demostrado en el capítulo anterior cuando él hizo construir esa tremenda estatua, y obligó a toda la humanidad a que se postraran ante él y le adoraran. Este hombre ciertamente está lleno de orgullo, y Dios le va a humillar ahora, y va a hacer que él pueda salir de esa forma de demencia que él está sufriendo. Esta es una forma funcional de demencia, una forma que diríamos es bastante común. Se ve mucho de esto hoy, y vamos a ver aquí cómo se reconoce. Él debía ser sacado de su palacio, llevado al campo, y debía vivir con los bueyes, y se va a olvidar qué clase de hombre es él. Obviamente esta es una forma de anormalidad que ha sido diagnosticada por los psicólogos como histerismo. Algunos de los síntomas son evidentes en Nabucodonosor, y pueden ser distinguidos y caracterizados como esta forma en particular de anormalidad. Lo que uno tiene aquí son síntomas de una expresión de la emoción excesiva. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un instante el paciente está lleno de gozo y es muy amigable, pero en el próximo instante se muestra antagonista y rencoroso. Es una neurosis psíquica. Es un estado en que el paciente cambia rápidamente de un estado de alegría a un estado de tristeza. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta enfermedad. Estamos seguros que usted conoce a personas que a veces están de mal genio y otras veces están rebosando de gozo. Y creemos que eso es cierto en cuanto a muchos de nosotros. Pero lo que tenemos aquí es una verdadera enfermedad. Hay cierta realidad en cuanto a esto porque es algo funcional y no estructural. No fue porque alguien le hubiera dejado caer al suelo y se hubiera golpeado la cabeza cuando era un bebé lo que causó que él fuera de esta manera. Hay una historia de una señora que vivía en cierta casa de apartamentos en una ciudad, en una zona muy poblada por cierto, y tuvo que ir a visitar al psiquiatra. Este le preguntó cuál era su problema, y ella respondió que durante la noche podía escuchar cantar al gallo y que por lo general era cuando estaba por amanecer. Ella había crecido en el campo y acostumbraba escuchar al gallo cantar en ese lugar, pero cuando se fue a vivir a la ciudad nunca había escuchado cantar el gallo, y ahora lo estaba escuchando cuando comenzaba a amanecer, y entonces pensaba que algo no andaba bien porque estaba viviendo en una casa de apartamentos. Bueno, el psiquiatra comenzó su tratamiento y tuvo oportunidad de trabajar con este problema por uno o dos meses, pero ella no parecía mejorar. Continuaba escuchando cantar a ese gallo. Cierta noche su apartamento se incendió, y por supuesto se hizo presente el departamento de bomberos. Un hombre que vivía en el piso superior al que vivía esa señora salió corriendo llevando consigo una jaula a la que había atrapado con una manta. Este hombre y esta señora se pararon a mirar cómo trabajaban los bomberos para apagar el fuego. Finalmente, solamente para conversar, ella le preguntó a este hombre, «Oiga, ¿qué es lo que usted tiene ahí en esa jaula?» Y él levantando la manta, dejó la jaula al descubierto, y allí esta señora pudo ver a un gallo. Allí mismo se desmayó, y cuando recobró el conocimiento, le preguntaron que por qué se desmayaba cuando miraba un gallo. Y ella respondió, «He estado yendo por un mes consecutivo donde un psiquiatra, ¿por qué he estado escuchando cantar un gallo cada mañana?» Amigo oyente, esa enfermedad era algo real para ella. Ella había realmente escuchado cantar a un gallo. Bien, volviendo a Nabucodonosor, tenemos que decir que él no sabe quién es él, y este es algo también real y verdadero. Esta es una forma de anormalidad que muchos gobernantes en el mundo han sufrido, muchos gobernantes conocidos. Dios había dicho que él coloca o constituye en el poder al más bajo de los hombres, y lo interesante de esto es que la historia nos demuestra eso. Este hombre aquí es esa clase de hombre. Tenemos también otra cosa que lo caracteriza. También es una forma de amnesia, y cuando es un caso extremo, la persona no sabe ni siquiera quién es. Es por cierto esto que caracterizaba a Nabucodonosor. Cierto locutor que trabajaba en una emisora que siempre basaba música popular, sufría de esta enfermedad. En la emisora en la cual trabajaba se informaba que de pronto este hombre desaparecía y no había quien lo encontrara. Parecía que sufría de esta enfermedad y por tanto fue a una institución que trataba con esta gente anormal, y pasó algún tiempo allí porque él no sabía cuándo le iba a atacar esta enfermedad. Y durante ese periodo él no sabía ni quién era. De pronto se curaba por un tiempo y regresaba a su trabajo. Alguien le preguntó a un colega de este hombre por qué actuaba así él, y qué era lo que causaba esa enfermedad. El interpelado respondió, «Bueno, si usted tuviera que escuchar la música que escucha él todo el día, entonces usted también estuviera actuando de esa manera». Bueno, la música quizá no tendría toda la culpa, pero cuando uno ve esto en el capítulo anterior, que Nabucodonosor tenía que escuchar la música de esa orquesta de la cual hablamos anteriormente, bueno, quizá haya tenido parte en su locura o enfermedad que sufría. Ahora hay también otra cosa que identifica esto, y por cierto que es una realidad en el caso de este hombre Nabucodonosor, y es el extremado orgullo y egoísmo. Llegó a ser una obsesión con Nabucodonosor. Pudimos apreciar eso en los versículos cuatro al diez de este capítulo cuatro que estamos tratando, donde él siempre habla de sí mismo. El orgullo es una de las cosas que Dios odia, Dios detesta. Esto es algo que por cierto caracteriza al hombre. A un gusto César decía de una ciudad que él había capturado, «La encontré de ladrillo, la dejé hecha un pajar». Con eso indicaba que la había destruido. Y otro César dijo, «Encontré a Roma de madera, y la dejé de mármol». El orgullo es el pecado dominante del corazón humano. Después de todo, ¿de qué puede estar orgulloso el hombre? Allá en Jeremías, capítulo nueve, versículos veintitrés y veinticuatro leemos, «Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se quiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero», dice Jehová. La salvación de Dios, amigo oyente, deja de lado el orgullo. Esa es una de las cosas que uno no puede tener cuando va a Cristo para lograr la salvación. El apóstol Pablo podía decir, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado». Nosotros no tenemos nada en qué poder gloriarnos, amigo oyente. El apóstol Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículo siete, «Por qué, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?». Y luego en su segunda carta a los Corintios, capítulo diez, versículo diecisiete dice, «Más el que se gloríe, gloríese en el Señor». Como ya hemos dicho, Dios dice que Él odia el orgullo. Usted puede ver esto en Proverbios, capítulo seis, versículos dieciséis al diecinueve. Se dice del Señor que Él se humilló a sí mismo. Como ya hemos dicho, el histerismo se puede manifestar en cierta forma de amnesia. Aquellos que sufren de esta enfermedad no saben quiénes son por un período de tiempo. Es por eso que aquel hombre que caminaba por los alrededores de una institución para enfermos mentales dijo que él era Napoleón. Bueno, Nabucodonosor pensaba que él era un animal, y eso sigue cierto ciclo. El ciclo de Nabucodonosor duró siete años. Ahora, en el versículo veintisiete de este capítulo cuatro de Daniel leemos, «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Este hombre tenía problemas en su propio corazón. No tenía paz. Él había brindado la paz al mundo, pero ahora ya no había nadie con quien luchar en esta época en particular. Él estaba viviendo en pecado. Y lo que se le dice a Nabucodonosor es que se arrepienta de sus pecados, que se aparte de ellos, que se vuelva la justicia, que se vuelva a Dios, que comience a demostrar, a revelar que él es un hijo de Dios. Daniel por tanto aconseja a Nabucodonosor a que se arrepienta para poder cambiar este juicio que se aproxima sobre él. Siempre existe ese rayo de esperanza para librarse. Pero él podía conocer la paz y la tranquilidad de Dios. Pensamos nosotros que esta fue la última advertencia de parte de Dios a Nabucodonosor. Amigo oyente, mucha de la normalidad en el día de hoy es en realidad un problema espiritual. No decimos que todo es eso, porque sabemos que no lo es. Existe una base estructural, no solamente funcional. Es decir que, si a usted lo dejaron caer cuando era un bebé y se golpeó la cabeza, eso quizá pueda explicar su conducta. Y eso no tiene nada que ver si es algo espiritual o no lo es. Pero mucho de lo que existe hoy es espiritual. La condición espiritual del hombre es algo anormal. Y existe una paz para eso si el hombre sólo se acerca, si sólo acude al Señor Jesucristo. Vamos a poder apreciar ahora el cumplimiento trágico de esta visión, de esta enfermedad de Nabucodonosor, en los versículos 28 al 33 de este capítulo cuatro de Daniel. Ahora los versículos 28 al 30 nos dicen, Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí tenemos evidencia de que el rey estaba a punto de sufrir un colapso. Él observó a su alrededor alrededor de su reino, y Dios ya le había dicho a él que era él quien le había dado ese reino. Nabucodonosor dice ahora, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ya ha habido una multitud de hombres y mujeres desde aquel día en adelante, y aun antes de esto hasta la época presente, que han tratado de edificar pequeños imperios y los contemplan con orgullo. Aun nosotros podemos cometer esta clase de equivocación. Como predicadores de la palabra de Dios, a veces nosotros tratamos de edificar un pequeño imperio. Comenzamos con esto en mente, y uno nunca puede llegar a ser feliz, nunca puede tener paz cuando trabaja de esta manera. Y un pasaje como este en las Escrituras, como el que estamos estudiando hoy, nos puede dar luz en la posición en que nosotros estamos, y puede revelarnos que tal vez nosotros estamos tratando de edificar un pequeño imperio. Pero eso no es lo que somos porque nuestro ministerio es el de edificar la vida de la gente, no la de tratar de edificar un gran imperio. Así es que, podemos aconsejar a los jóvenes predicadores del presente que ellos se pueden ahorrar mucha tristeza, mucho quebrantamiento de corazón de parte de aquellos que se supone lo apoyan a uno, si uno hace estas cosas. Lo mejor es comenzar a edificar las vidas de la gente, y pensamos entonces que el Señor le permitirá a uno tener lo que Él quiere que tenga. Bien, veamos lo que le sucedió entonces a Nabucodonosor. Leamos los versículos treinta y uno al treinta y tres de este capítulo cuatro de Daniel. Recuerde que estaba Nabucodonosor hablando. Y dice el versículo treinta y uno, Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre sale del palacio y va a vivir con la naturaleza. Y pensamos que si uno hubiera tenido la oportunidad de conversar con él en aquel entonces, quizá él no hubiera descubierto que era normal. Quizá él hubiera dicho que era uno de los hijos de la naturaleza que iba a vivir con los animales porque eran sus hermanos y sus hermanas. Ahora alguien puede considerar esta cosa tan interesante y decir, bueno, ¿es esto histórico? Bien, el señor Alberto Barnes escribió un libro en cuanto a esto y dice, Barrasus, el historiador de Babilonia, hace referencia a una extraña enfermedad que sufría Nabucodonosor antes de su muerte. Hasta aquí las palabras del señor Alberto Barnes. Ahora hay descubrimientos recientes que indican que esa declaración está correcta. Josefo es una de las autoridades en la materia, pero esto también ha sido corroborado en el presente. El sueño de Nabucodonosor fue cumplido. Ahora en el versículo treinta y cuatro del capítulo cuatro de Daniel leemos, «Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades». Al comienzo del capítulo cuatro él había dado su testimonio, y ahora podemos agregar esta parte a eso. Y en el versículo treinta y cinco continúa diciendo, «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?». Amigo oyente, Nabucodonosor aprendió que Dios es quien gobierna todas las cosas, y Dios es quien está hoy en control del universo, y él aceptó esta fe que le había venido a él como la voluntad de Dios para su vida. Precisamente, ese corazón orgulloso que él tenía lo entrega ahora a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchos creyentes necesitan hacer hoy. En los versículos treinta y seis y treinta y siete continúa hablando Nabucodonosor y dice, «En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». A Nabucodonosor se le devuelve la razón. Él vuelve a recuperar su posición como rey de Babilonia. Le rodean todos los oficiales del gobierno. Su reino no había corrido peligro durante este largo período de ausencia del rey, y a él se le dio mayor grandeza que la que tenía antes, porque él ahora tiene el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y Dios mediante, en nuestro próximo estudio, vamos a considerar el capítulo cinco de este libro de Daniel. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco del libro de Daniel, y en este capítulo se nos presenta la caída de Babilonia, que fue predicha por Daniel, al leer esa Escritura en la pared en la fiesta que estaba dando Belsasar. En los primeros cuatro versículos tenemos la fiesta de Belsasar. Luego, en los versículos cinco al siete, la mano de Dios escribe sobre la pared. Tenemos luego el fracaso de los sabios al tratar de leer la Escritura en la pared. En los versículos ocho al doce tenemos que Daniel es llamado del aparente retiro en el que vivía, y luego cara a cara con el rey. Daniel, a quien el rey estaba halagando, rechaza los regalos que él le quiere dar, pero accede a interpretar la Escritura en la pared. Fuiste hallado falto, fue escrito sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación de la Escritura en la pared. Luego, en los versículos treinta y treinta y uno, tenemos que la caída de Babilonia se cumple esa misma noche. Este capítulo cinco de Daniel nos proyecta hacia el futuro de los eventos que habíamos observado en el capítulo anterior. Mucho ha tenido lugar, y nuevamente debemos decir que este no es un capítulo que se separa una y otra vez de la historia de Babilonia, y hemos avanzado mucho en este camino. Comienza con Belsasar, el rey, quien ha preparado un gran banquete para mil de sus príncipes, y él bebió vino en presencia de estas mil personas. Esto es lo que tenemos en el versículo uno del capítulo cinco. Ahora, ¿quién era Belsasar? ¿Cómo llegó él al trono? En nuestro programa anterior vimos que Nabucodonosor ocupaba el trono. Bueno, en vista de que este hombre Belsasar ha sido una figura controversial en la historia, creemos que debemos pausar un momento para observar su posición en la historia. Dean Farra escribió que nunca existió un rey Belsasar. Sir Herbert Rawlinson, por su parte, ha disputado este punto de negación. Él encontró un cilindro de barro en las ruinas de Caldea, en el cual estaba inscrito el nombre Belsasar como el mayor de los hijos de Nabónido. Eso demuestra que él estaba asociado con su padre en los postreros días de su reino. Creemos que probablemente deberíamos tener un resumen aquí de los hechos que sucedieron a Nabucodonosor. Pueden servir de ayuda. Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo, Ebil Merodac, le sucedió en el trono. Eso tuvo lugar alrededor del año 561 a.C. Este rey fue asesinado por Nergal Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y éste le reemplazó a él en el trono. Eso ocurrió alrededor del año 559 a.C. Y luego Nergal Sarecer fue sucedido en el trono por su hijo unos cuantos meses antes de ser asesinado por Nabónido, y Nabónido era el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor. Ahora Nabónido, el gobernante del imperio de Babilonia, pasaba mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras, y Belsasar su hijo permanecía en Babilonia como el corregente. Esto nos revela cuán acertado había sido el profeta. Usted recuerda que Jeremías en el capítulo veintisiete de su libro dice en cuanto a Nabucodonosor, «Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que me sirva. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes». Es decir que, el reino de Babilonia pasaría por las manos de su hijo y del hijo de su hijo, esto es de Nabucodonosor. Y allí concluye el reino de Babilonia como el reino de la cabeza de oro. Así pues, hemos presentado los antecedentes de este hombre, Belsasar. De paso digamos que, en ese cilindro de barro que fue descubierto, se podía apreciar una oración de Nabónido a la diosa de la luna por su hijo. Y decía lo siguiente, «Mi hijo, el fruto de mi corazón, yo honro a la divinidad suya, y que no se entregue a sí mismo al pecado». Y Heródoto, el historiador griego, también menciona y confirma esto. Nabónido se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar permanecía en Babilonia. Usted puede notar, y nosotros lo señalaremos cuando lleguemos allí, que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en su reino, fue la de ser el tercer señor del reino. Ahora, ¿por qué mencionó ese número tercero? ¿Por qué no dijo él, «Tú serás el segundo, el que me sigue a mí»? Bueno, porque Belsasar era el número dos. Su padre era en realidad el rey. Fue durante ese banquete, o mejor dicho, antes del banquete, que Gobrías, el general griego, se encontraba afuera. Él estaba sitiando la ciudad de afuera. Sedetún, el general griego, describe cómo se apoderaron de la ciudad desviando el canal del río Éufrates y permitiendo así que el ejército pasara a través de las murallas de la ciudad. Así es que este capítulo que los críticos dejaban de lado es confirmado por la historia secular. No nos gusta expresarnos de esta manera. Preferimos decir que la historia secular es confirmada por la palabra de Dios, porque nosotros sabemos, aun incluyendo a este historiador Heródoto, que esta clase de gente por lo general mentía. Uno no puede confiar en lo que ellos escriben, pero es interesante notar que aquí estamos tratando con aquello que es en realidad historia. Podríamos notar aquí también la soberbia, la arrogancia de este joven Belsasar. Él decide hacer un gran banquete mientras los ejércitos de Gobrías se encontraban a la vista de la ciudad. Amigo oyente, Gobrías era un ingeniero muy bueno. Él se retiró porque la ciudad de Babilonia era una ciudad realmente tremenda. Se encontraba en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Esta ciudad se decía que era inexpugnable, por lo menos eso era lo que creía Belsasar, y él entonces actúa de esta manera tan arrogante al hacer este banquete. Nabucodonosor había construido la ciudad para que soportara cualquier sitio. El muro de la ciudad era de unos treinta y ocho kilómetros cuadrados. Estaba construido de ladrillos. Tenía unos cien metros de altura y era lo suficientemente ancho como para que cuatro carros recorrieran el muro juntos. Es decir que ellos podrían haber colocado una carretera sobre ese muro de la ciudad. Ellos tenían aprovisionamiento de granos y agua que les podían durar por años en realidad. Ese canal que venía del río Éufrates pasaba a través de la ciudad. Ahora este banquete podría haber sido un desafío para el enemigo que se encontraba afuera, o quizá podía haberse animado para levantar la moral de aquellos que estaban adentro. Este banquete comenzó con mucha bebida, y el licor hoy es un problema contemporáneo tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el alcohol hoy es el problema de adicción de drogas número uno? Esto es muy interesante, y en una ocasión pensamos que se hizo algo muy irónico e hipócrita de parte de un grupo de ciudadanos que tenía buenos motivos y que estaba formado por aquellos que se encontraban en las escuelas y en la política, en la iglesia y cosas por el estilo. Estas personas se reunieron para discutir el problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Y sabe usted cómo comenzó esta reunión? Tomando bebidas. Eso es algo muy hipócrita, por cierto. Amigo oyente, hay más alcohólicos en el presente que adictos a las drogas, y la gran mayoría de los accidentes de tránsito que tienen lugar cada año en tantas ciudades del mundo han sido provocados por personas que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. Amigo oyente, el alcohol está causando mucho daño. Está arruinando de veras hogares de tal manera que es realmente alarmante. El problema del licor es un problema de la humanidad. Cada nación que ha caído siempre ha caído con el alcohol. Debemos comprender que no cayeron fumando marihuana. Ahora no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, no estamos apoyando esto tampoco, pero lo que deseamos señalar es que es difícil entusiasmarse con estos reformadores del presente que quieren resolver el problema de las drogas. Debemos decirles a ellos que deben dejar de lado el alcohol primero, y luego entonces la gente les escuchará. Amigo oyente, Belsasar comenzó con la bebida en este banquete, y eso los hizo poner muy alegres para poder disfrutar mejor del banquete. Bien, veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 de Daniel. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que en Abucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Usted puede apreciar que este hombre no sólo está desafiando al enemigo que está allá afuera, sino que ahora está bajo la influencia del alcohol y hace una cosa audaz que su abuelo nunca se hubiera arriesgado a hacer. Cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, él era un rey pagano, y él se trajo consigo esos vasos. Cuando él llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero, él hizo que se guardaran esos vasos. Ahora, Belsasar, siendo un muchachito que creció en el palacio, sabía dónde estaban, y que él no debía tocarlos. Tenía que dejar esas cosas sin tocarlas. Pero ahora él saca estos vasos, y allí van a servir a los huéspedes que tienen en el banquete. Y tenemos que comprender una cosa, amigoyente, que estos no son vasos santos. Santo quiere decir aquello que ha sido separado para el uso de Dios. Pero él está desafiando a Dios aquí por su forma de actuar. Y el hombre en el día de hoy está desafiando a Dios también. Pero Dios tiene mucho tiempo, Él no se apresura en actuar. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo en cuanto a esta persona o aquella otra? Sin embargo, amigoyente, Dios actúa aunque no tiene ni apuro. Él actúa, y lo mismo ocurrirá aquí con este rey Belsasar. Este rey hace que se saquen esos vasos, y él y sus mil huéspedes se emborrachan, y bajo la influencia del licor hacen cosas blasfemas. Así es que él saca estos vasos, aunque había sido advertido que no lo hiciera. Y allá en el libro de Proverbios capítulo veintinueve versículo uno leemos, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Eso es lo que dice Dios. Esta gente del banquete estaba completamente borracha, y como siempre hubo el mismo libertinaje, sensualidad y desenfreno. Creo que todos nosotros hemos escuchado mensajes basados en este banquete de Belsasar. Según algunos predicadores, él debió haber tenido un banquete que realmente fue algo sobresaliente. Para decir verdad, todos nosotros de una manera vicaria hemos visitado por lo menos con la imaginación los clubes nocturnos, y disfrutamos de un sermón así porque el predicador nos habla de las muchachas que bailan y de la bebida y de la risa y de todo lo que ocurre allí. Sin embargo, nada de eso se menciona aquí. Pero uno puede usar la imaginación, por supuesto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cinco de Daniel leemos, «Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra». Ellos estaban brindando a todos los dioses, y eso puede durar mucho tiempo, quizá toda la noche, en un lugar como Babilonia. Esta gente está tapando su pecado como si esto fuera un acto de adoración. Pero ahora vemos que Dios actúa. Leamos el versículo cinco. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dios interviene aquí directamente. Él no le habló por un sueño o una visión, porque este es un hombre al cual Dios no tiene intención de alcanzar. Aún Dios no podía soportar este insulto malvado al cielo. Él escribió en la pared del salón del banquete. ¿Fue esto escrito con ira? Honestamente, pensamos que sí lo fue. Pero también pensamos que aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena cuando le presentaron ante él a esa mujer que había cometido el terrible pecado. El mensaje que se escribe aquí es un mensaje de juicio. Pero él escribió uno de perdón sobre la arena, y él derramó su sangre para que cayera sobre esta tierra, de modo que esta tierra también pueda ser salva. Este rey ignoró al Dios de los cielos, y Daniel le habla de manera muy clara a él. Ahora, en el versículo seis leemos, «Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra». Este hombre no se podía mantener de pie. Antes había estado demasiado borracho para hacerlo, pero ahora él está sobrio. Cuando él vio lo que se escribía en la pared, eso lo hizo poner sobrio en el instante. Pero ahora él no puede mantenerse de pie, está aterrorizado realmente. El temor que siente es algo verdaderamente tremendo. Y continuamos leyendo en el versículo siete, «El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, «Cualquiera que lea esta Escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino». Notemos que dice aquí, «El tercer señor del reino». Daniel es muy exacto. El que escribió este libro tenía que haber estado allí o haber sabido algo en cuanto a esto. Amigo oyente, nos damos cuenta que cuando Belsasar por fin pudo controlarse un poco, hizo venir a los sabios del palacio, les pidió a ellos que le dieran la interpretación, y les ofreció una buena recompensa, y todo lo que ellos podían hacer era quedarse allí de pie y mantenerse mudos ante el rey. Ellos no sabían la respuesta. Tienen un problema tremendo y no saben qué hacer. Ahora en el versículo ocho leemos, «Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación». Esta es la tercera vez que han fracasado los sabios de Babilonia, y cuando esto ocurre aquí, amigo oyente, uno está realmente con un gran problema. Creemos que después de esto, ellos ya no tenían nada que hacer aquí. Y continuamos leyendo en el versículo nueve, «Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos». Usted se puede imaginar lo que ocurría allí. Aquí está toda esta gente en el banquete. Momentos antes ellos estaban disfrutando de la bebida, divirtiéndose, pero ahora se muestran sobrios, confusos, perplejos. Y en el versículo diez dice, «La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro». Aquí entra la reina madre. Ella ha escuchado lo que había ocurrido en el banquete y entra al lugar. Así es que ella habla con el rey. Y proseguimos leyendo ahora en el versículo once, «En tu reino hay un hombre en el cual more al espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos». Usted puede comprender ahora el parentesco que se indicaba con una sola palabra, y por tanto, «Padre» puede ser el abuelo o el tatarabuelo. La reina ahora recomienda que se llame a Daniel. En la última parte del versículo doce dice, «Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». La reina madre llega ahora para ayudar a salir de la situación en que se encuentra su nieto. Daniel pues, es llamado. Él había sido puesto a un lado. Nos imaginamos que después de la época de Nabucodonosor, ellos se habían librado de Daniel en el sentido de que él había sido despojado de su cargo. Y en los versículos trece y catorce leemos, «Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, «¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento, y mayor sabiduría». Daniel es llevado pues delante del rey. Él ya había sido jubilado, por así decirlo, y ahora él recibe todos estos halagos. Y el rey le dice que los sabios han fracasado en su intento de interpretar la Escritura, y que si él puede hacerlo, le hará el tercer señor en el reino. Así es que el rey le está ofreciendo a Daniel la misma recompensa que le había ofrecido a los sabios. Y Daniel le responde en el versículo diecisiete diciendo, «Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey, y le daré la interpretación». Daniel rechaza los dones, los regalos del rey. Él muestra desprecio por el rey Belsasar, y estamos seguros de que si Belsasar no hubiera estado tan lleno de temor, él no hubiera ignorado esto como aparentemente hizo. Y después de todo, Daniel no quería ninguna recompensa. ¿Para qué la quería? Solo le hubiera servido por unas pocas horas. Ahora en los versículos dieciocho y diecinueve continuamos leyendo, «El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba». Nabucodonosor había sido un gobernante absoluto en esta tierra. Y pensamos que no había ningún otro gobernante como él en el mundo, y no lo habrá hasta cuando gobierne el anticristo. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí y dejar este estudio en esta parte, y Dios mediante vamos a continuarlo en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo cinco, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco de este libro de Daniel, que estamos estudiando y vamos a comenzar nuestro estudio hoy en el versículo veinte. Usted recordará que Daniel ha sido llevado a la presencia del rey Belsasar para que interprete la Escritura en la pared. Esa Escritura se encuentra sobre esa pared de una manera muy clara, y se puede distinguir muy bien, es decir, todos pueden verla con claridad, aunque nadie ha sido capaz de interpretarla. Daniel, antes de interpretar esta Escritura, presenta a este joven rey, que está reinando bajo su padre, el mejor sermón que probablemente haya recibido. Daniel no es ya ese joven que se presentó ante el rey Nabucodonosor, sino que ahora ya es un anciano que va a la presencia de un rey joven, y aquí no hay esa brecha entre las generaciones. No la había antes, y no la hay tampoco aquí. Escuchemos ahora lo que dice aquí en el versículo veinte, en este capítulo cinco de Daniel. «Mas cuando su corazón se ensoberveció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria». Daniel está presentando, está narrando para el beneficio de Belsasar, cómo Dios había tratado con su abuelo Nabucodonosor, y le había colocado sobre el trono, y le había dado un reino mundial, y luego le presenta la experiencia que él tuvo. Leamos otra vez el versículo veinte, y avancemos hasta el versículo veinticuatro. «Mas cuando su corazón se ensoberveció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como abuey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta Escritura. Daniel le predica un sermón poderoso y muy directo al rey Belsasar antes de interpretar la Escritura en la pared. Él le informa al rey que Dios le había dado ese reino a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor había sido un rey soberano absoluto, a quien nadie le podía discutir nada, cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino. Pero cuando se llenó de orgullo, Dios le humilló en un episodio bastante trágico. Daniel le recuerda Belsasar esta experiencia tan humillante, y pensamos que él lo está reiterando porfiadamente. Él está haciendo recordar a este joven y orgulloso rey que si él se llena de orgullo y de bebida, o que si él se enorgullece demasiado, es porque o bien es incitado por la bebida, o bien porque el rey está loco. Usted puede notar que Belsasar era una persona orgullosa y vana gloriosa. Aunque él sabía de la demencia que había sufrido su abuelo, que había descendido al nivel de la bestia, Belsasar no había aprovechado nada de esa experiencia. En su lugar, él cometió un sacrilegio al utilizar los vasos que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Él había desafiado al Dios vivo y verdadero, y por el uso profano que había dado a lo que era santo, él se había burlado de Dios y le había insultado. Sabiendo o conociendo la verdad, le rechazó. Dios, amigo oyente, destruye sólo a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Durante el período de la gran tribulación, aquellos que son engañados son aquellos mismos que han rechazado la luz, como dice el apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2. En otras palabras, lo que Daniel está haciendo es anunciarle a este hombre el principio por el cual opera Dios, y el apóstol Pablo confirma eso. El Señor Jesucristo también aclaró esto. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 43, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis». Esa muchedumbre que en Alemania aceptó a Hitler es la misma gente que ha rechazado la palabra de Dios en Cristo. Amigo oyente, cuando usted le da la espalda a la verdad, usted es blanco para cualquier culto o secta que pueda llegar. ¿Por qué es que los cultos y las sectas crecen hoy, y la adoración a Satanás y todo eso que se dice en cuanto a los demonios? ¿Por qué estamos viendo esta manifestación? Se manifiesta en una nación que ha tenido la palabra de Dios, pero que la ha rechazado. Esa es la razón por la cual Dios también los abandona. Pensamos que existe una gran necesidad hoy por esparcir la palabra de Dios, eso es algo importante. Quisiéramos que eso se grabara en sus corazones. Tenemos demasiada predicación, y lo que necesitamos es más enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay tantos de nosotros, aun nosotros mismos, que decimos lo que pensamos. Pero ¿qué diferencia hace lo que nosotros pensemos? Es lo que Dios piensa lo que vale, y eso es lo importante. Recuerde, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere, a ese recibiréis. Ahora ese hombre en la Bucodonosor es un cuadro para nosotros. Él es el primer gran gobernante mundial, y el último gran gobernante mundial que creemos va a ser tan demente como el primero, será el anticristo, y cuando él gobierne, será un gobierno que tendrá un poder absoluto. Ahora Daniel concluye su sermón declarando que la Escritura en la pared era de parte de Dios, a quien Belsasar había despreciado y ridiculizado, y dice que Belsasar ha sido una persona blasfema, y que él ha cometido un pecado que no tiene perdón. Esa es una pregunta que vamos a dejar para que usted conteste, amigo oyente. Sólo sabemos que él tuvo una oportunidad, pero que la rechazó. Llegamos ahora a una nueva sección. Y, fin, ha sido escrito sobre todo el reino de Babilonia. O sea, esta palabra fin se ha escrito ya sobre el reino de Babilonia, y esa es la interpretación. Ahora aquí tenemos la Escritura que la mano trazó sobre esa pared. Leamos el versículo veinticinco de este capítulo 5 de Daniel que estamos estudiando. Y la Escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel uparsin. Mene es una palabra traducida como contado, y se repite, contado, contado. E indica que el reino de Babilonia ya ha sido contado. Dios les ha indicado al reino de Babilonia que sus días están contados. Allá en el Salmo noventa, versículo doce leemos, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Debemos decir que creemos que Dios cuenta los días nuestros, y cuando estos se cumplen, entonces finalizamos nuestra jornada terrenal. Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos, pero él sí lo sabe. Y ninguna otra persona lo sabe, sino solamente él. Había un joven que tenía mucho temor de volar en avión. Su compañía lo estaba enviando a una ciudad alejada, y quería que hiciera ese viaje en avión. Pero este joven decía que no quería hacer ese viaje por avión, y él decía, «Bueno, yo no quiero subir ese avión. No sé lo que le puede pasar, puede caerse». Y sus amigos le decían que no se preocupara por eso, que si los días de él estaban contados, bueno, su vida se acabaría de cualquier modo. Y él decía, «Bueno, lo que me preocupa no es si mis días están contados, sino si los días del piloto están contados». Él no quería estar en el mismo avión que el piloto, si los días del piloto ya habían sido contados. Bien, amigo oyente, aquí tenemos pues este mensaje. Mene, mene, esto indica «contado», el número de los días del reino de Babilonia, y Dios mantiene esa información cada momento de cada día. Él determina de antemano la duración de nuestros días, y no creemos que usted pueda cambiar eso. Ahora aquí dice, «Mene, mene, tekel». Esta palabra «tekel» indica que Babilonia ha sido colocada en la balanza divina, e indica sencillamente que ha sido pesada y que ha sido hallada falta. Ellos simplemente no tenían el peso suficiente. Eran de peso liviano, podemos decir. Dios había levantado a Babilonia. Ahora la va a derribar. ¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por Dios. Ayer en el libro de Apocalipsis tenemos dos capítulos que nos hablan en cuanto a las iglesias. El Señor Jesucristo es observado en medio de los candeleros, donde están las iglesias, las siete iglesias de Asia. Él es quien atiende el candelero, lo alimenta con aceite, las apaga cuando no dan la suficiente luz, y Él juzga a cada iglesia hoy. Quizá aquí nosotros pesemos mil gramos por cada kilo, pero Cristo nos pesa en la balanza del tiempo, y Él dice a cada una de las iglesias, «Arrepiéntete. Ustedes no han alcanzado mi medida, y eso es lo que nos dice a usted y a mí hoy». Amigo oyente, usted sabe que nuestra justicia no es sólo insuficiente, sino que son trapos de inundicia. Sólo su justicia puede pasar la prueba, y puede pesar los mil gramos por kilo. En el libro de Romanos capítulo 3 versículos 21 y 22 leemos, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Él es quien pesa la humanidad. Dios es quien pesa los actos, los hechos de la humanidad. Ahora la palabra pérez quiere decir que el reino de Babilonia va a ser dividido y entregado a los medos y los persas. Es decir que la cabeza de oro está siendo quitada de aquella estatua, y ha llegado la hora para que ocupe su lugar los brazos de plata. Dios es quien está en control completo de la situación, y Él continuará quitando y poniendo como dice el profeta. Dios quita y pone hasta que llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y Él es aquel que vendrá algún día, pero hasta entonces Dios continuará quitando y poniendo, y creemos que Él hace una buena tarea en cuanto a esto. Recordamos que hace muchos años Mussolini, Hitler y Stalin eran un terror. La gente que pertenecía a un partido político no quería a los del otro partido, y viceversa. Sin embargo, todo esto desaparece. Amigo oyente, Dios continúa gobernando y controlando las cosas. Él es quien quita y pone y continuará haciendo eso hasta cuando llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y esa es la piedra cortada no con mano. Él establecerá su reino aquí en la tierra. Ahora el versículo veintinueve de este capítulo 5 de Daniel dice, «Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino». Cuando dice esto de tercer señor del reino, nos damos cuenta de lo exacto que es el libro de Daniel. Como usted puede notar, el padre de este joven Belsasar era Nabónido, y en realidad él era el rey. Su hijo quien era el nieto de Nabucodonosor estaba reinando en su lugar. Su padre estaba haciendo alguna campaña y Belsasar era el segundo gobernante, así es que sólo podía ofrecer el tercer puesto. Esto es lo que sucedió, pues, y la historia lo confirma. Ahora los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo cinco, los versículos finales dicen, «La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años». En el mismo instante en que tenía lugar este banquete, los medos estaban marchando por debajo de los muros de Babilonia, donde antes corrían las aguas del canal. Debajo de los muros de esa ciudad corrían las aguas de los canales a través de toda la ciudad. Era una ciudad bastante hermosa, y ahora las aguas han sido desviadas hacia otra dirección, hacia el río Éfrates. Aquí tenemos al ejército de Darío penetrando a la ciudad misma, a donde estaba ubicado el palacio. Y la historia indica que Darío y sus hombres se encontraban dentro de la ciudad misma antes de que los guardias de la ciudad se dieran cuenta de ello. Acedetín, el historiador griego, menciona en la historia secular la forma en la cual se apoderaron de esa ciudad los medos y los persas. Belsasar fue muerto esa misma noche. Él había sido pesado, y fue hallado falto. Dios hace eso. Dios dice que usted y yo hemos sido hallados faltos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no llegamos a alcanzar el nivel, la norma, el estándar establecido por Dios. Y nosotros también estamos siendo juzgados en el presente, estamos perdidos, y Dios nos está ofreciendo salvación. Ese hombre la rechazó y Belsasar murió. Y Darío de Media se apoderó del reino ahora. Él realizó un ataque relámpago y destruyó a Babilonia. Eso se había dicho proféticamente allá en el capítulo veintiuno de Isaías. Hace un tiempo atrás preguntamos cuántas personas habían escuchado un sermón predicado sobre el capítulo veintiuno de Isaías, y quizá era el uno por ciento que había escuchado un sermón basado en Isaías capítulo veintiuno. Bueno, ahora no vamos a preguntar eso, pero pensamos que usted no sólo ha escuchado un sermón basado en el capítulo cinco de Daniel, sino que han sido muchos los sermones que han hablado de este tema. Allá en el capítulo veintiuno de Isaías versículo cinco leemos lo siguiente. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungi del escudo. Dios estaba controlando y gobernando, y en un día futuro otra Babilonia caerá en las manos de Dios, y eso se nos presenta en el capítulo dieciocho de Apocalipsis, pero no vamos a ver eso ahora. Así es como cae esta civilización del hombre. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo seis de Daniel, y pensamos que este capítulo seis es probablemente el más conocido de toda la Biblia. Aquí se habla de Daniel en el foso de los leones, y esto es algo que se menciona muchas veces. Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez que Daniel sólo pasó una noche en el foso de los leones? Sin embargo, él pasó toda una vida, desde que era un muchachito de unos diecisiete años hasta que tenía noventa años, en el palacio del rey, y era una situación más peligrosa para Daniel vivir en el palacio del rey que pasar una noche en el foso de los leones. Los leones no le podían tocar, pero en el palacio él se encontraba en peligro constante. Sin embargo, nos gusta hablar en cuanto a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Nos gustaría hablar más de Daniel en el palacio de Nabucodonosor, y luego de Nabólido, y luego de Belsasar, y luego de Darío de Media, y luego de Ciro, ese gran gobernante. Daniel estaba en peligro constantemente. Esos hombres eran paganos, y él tuvo el privilegio de llevar a algunos de ellos al Señor. Así es que él pasó solamente una noche en el foso de los leones. Pero vamos a mirar eso porque tiene un mensaje para nosotros en el presente. En este capítulo seis de Daniel, tenemos un decreto de parte de Darío de Media. Hemos recorrido mucho camino. Avanzamos desde la época de Nabucodonosor hasta Belsasar. Ahora de Belsasar salimos del reino de Babilonia y entramos al imperio Medo-Persa. Aquí tenemos pues este decreto que demanda la adoración de sí mismo, es decir, de Darío. Estos gobernantes eran personas siempre muy humildes. Querían ser adorados, y Daniel es arrojado al foso de los leones por orar al Dios de los cielos. Y deseamos presentar algo a manera de introducción aquí, para estar listos para la próxima oportunidad, el próximo estudio. Como ya hemos indicado, este es el capítulo más conocido en el libro de Daniel. Él pasó una noche en el foso de los leones. Con este capítulo, finaliza esta parte histórica del libro de Daniel. Y el episodio en la vida de Daniel es otra ilustración del poder guardador que tiene Dios, y es otra demostración de la manera en que Dios protegerá al remanente durante el período de la gran tribulación. Aquí tenemos la contraparte del capítulo tres, donde Dios cuidó de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente. Aquí, Dios protege a Daniel mismo. Ahora, si hubo alguna pregunta en cuanto a dónde se encontraba Daniel allá en el capítulo tres de Daniel, también tenemos aquí una pregunta en cuanto a dónde están los jóvenes hebreos en este capítulo seis. Estamos seguros de que tienen que haber seguido a Daniel. Pero ya que hay un lapso de tiempo aquí, quizá ellos ya no viven. Los capítulos tres y cinco nos dan dos aspectos de la preservación del remanente de Israel como de los gentiles en el período de la gran tribulación. Esto es algo muy importante, y también tiene un mensaje para nosotros en el presente, porque se nos dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar». Amigo oyente, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos en una jaula de leones, y esa jaula de leones en la cual vivimos es este mundo. Este lugar está siendo recorrido de un lugar a otro por un gran león rugiente, y aquí nos encontramos nosotros hoy, y nadie nos da ninguna medalla por eso. Pero este es el lugar en el cual nos encontramos. Bien, esperamos que esto sirva como introducción a lo que diremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes les sugerimos leer el contenido del capítulo seis de este libro de Daniel para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo seis del libro de Daniel, y este capítulo es probablemente uno de los más conocidos de todo el libro de Daniel, como dijimos en nuestro programa anterior, porque en él se habla de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Es un capítulo muy importante porque señala aquí lo último de la sección histórica de este libro de Daniel. En nuestro próximo programa Dios mediante vamos a considerar lo que dice el capítulo siete, y allí entraremos en la sección profética. Aquí tenemos profecía en esta parte también, y creemos que cada hecho histórico se menciona con ese propósito. Es para presentarnos un cuadro espiritual de aquello que es verdadero hoy, y que será verdadero en el futuro. Veamos en primer lugar lo que dicen los dos primeros versículos de este capítulo seis de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Continuamos avanzando históricamente en este libro. El capítulo comienza con Babilonia, la cabeza de oro, y no ha desaparecido. Ha sido quitada del lugar número uno del poder mundial. En lugar de Babilonia tenemos ahora al imperio Medo-Persa. Eso era representado por los brazos de plata que tuvimos en el sueño de Nabucodonosor. Ahora llegamos a Darío, y él es Darío Siaxeres II, de la historia secular. Él gobernó solamente dos años. Y Ciro, quien era el hijo de Mundane, la hermana de Darío, y Cambices, el persa, ascendió al trono, y esto unió a los imperios Medo-Persa. Él se encuentra ahora en el poder y es un gobernante mundial. Tenemos también aquí la posición de Daniel bajo Darío de Media. Encontramos que él tiene otro imperio, pero también que Daniel tiene el lugar número uno, siendo primer ministro. También notará usted que, como sugerimos cuando vimos esa estatua de muchos metales, que tenía la cabeza de oro y los brazos de plata, y luego seguía siendo de hierro y de barro cocido, que había un deterioro en cualquier parte que uno mirara. Hay un deterioro en la posición y en la calidad del metal. Vemos que la inferioridad es muy notable. El reino de Nabucodonosor era autocrático. Él no compartía la autoridad con nadie, y se nos dice que Darío tenía ciento veinte príncipes con los que compartía la responsabilidad y el liderazgo, y sobre este grupo había colocado a tres presidentes o gobernadores que servían de enlace entre los príncipes y el rey. Así es que, tenemos aquí una distribución de la responsabilidad y del gobierno, y se nos dice que el rey no debía ser perjudicado, como acabamos de leer. Ahora esto sugiere que los presidentes deberían estar dispuestos a evitar que los príncipes le robaran o socavaran el poder al rey. Daniel es el número uno de los presidentes o gobernadores, y pensamos que para esta época, Daniel era ya un hombre de unos ochenta años de edad. Ahora el versículo tres de este capítulo seis de Daniel nos dice, Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora Daniel no sólo tenía antigüedad, sino que tenía superioridad y un espíritu superior. Esto indica que Daniel era un hombre lleno del espíritu, y el rey tenía tal confianza en él que lo colocó junto a sí mismo en la posición de poder. Ahora en los versículos cuatro al nueve de este capítulo seis de Daniel, tenemos que los príncipes y los gobernadores estaban planeando destruir a Daniel. Esto es algo que uno siempre encuentra en la política. También se encuentra en las iglesias, desafortunadamente, y muy probablemente usted lo ha visto en los negocios. También lo puede ver en los colegios y las escuelas, por todas partes, hasta en el mismo lugar. Ese celo que se siente por aquellos que se encuentran en una posición superior, celos de los que están ocupando un alto cargo. Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo seis. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hay una cosa que siempre sucede cuando uno se encuentra a sí mismo siendo el número uno en cualquier posición, ya sea en la política o en la iglesia, o aún en el hogar y el colegio. Usted va a ser la persona que será observada cuidadosamente por aquellos que sienten celos. Y si hay alguna falta en su vida, o si usted tiene un talón de Aquiles, pues la gente va a buscar y va a descubrir ese punto débil para ver si puede ser utilizado contra usted. Daniel, pues, tenía una vida muy destacada. Ellos no pudieron encontrar nada en el carácter de este hombre, y tampoco en su pasado que pudieron utilizar contra él. Hay algunos políticos que desearían haber vivido de esta manera y tener una vida sin tacha. Y eso es cierto en toda la humanidad. Y hoy usted si es un hijo de Dios, tiene que vivir de tal manera que cualquier acusación que se llegue a hacer contra usted sea algo completamente equivocado. Uno no puede evitar que la gente hable de uno, pero uno puede vivir de tal manera que lo que ellos digan sea mentira cuando están hablando contra uno. Eso es lo que se nos dice que debemos hacer como creyentes. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 15, «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo». En el capítulo veinticuatro del Libro de los Hechos, versículo dieciséis leemos, «Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». Es decir que Pablo podía acostarse por la noche y dormir, y no tener una conciencia que le molestara. Eso tiene que ser cierto en cada creyente, y alguien ha dicho que una conciencia es algo que sólo puede disfrutar un hombre bueno. Bien, veamos el versículo cinco ahora de este capítulo seis de Daniel que estamos estudiando. «Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Daniel era diferente, y Dios había hecho a su pueblo diferente. En su práctica religiosa, cuando él fue llevado al mismo comienzo como un esclavo cautivo, y sirvió en la corte de Nabucodonosor, él le pidió al capitán de los eunucos que le dieran alimento diferente. La vida de Daniel era diferente, y estos hombres dijeron, «Bueno, si nosotros vamos a encontrar algo contra él, vamos a tener que encontrarlo en su religión». Y cuando ellos hablaban así querían decir de algo de lo cual pudieran acusar a Daniel ante el rey. Así es que el único punto vulnerable en Daniel, según lo observaban los políticos, era su religión. Ellos sabían que Daniel era fiel a Dios, y que él dependía de Dios. Su vida de oración era algo muy conocido. Y es así que ahora ellos van a tener que provocar un conflicto entre la religión de Daniel y el rey, y eso es lo que van a hacer. Leamos los versículos 6 y 7 ahora. «Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones». Lo que tramaron estos príncipes y gobernadores y políticos era algo bastante sutil. El rey Darío era un buen hombre. La historia secular sugiere esto, y estamos seguros también que Daniel implica lo mismo. Pero él tenía un punto débil, y creemos que muchos de nosotros también lo tenemos, y en él, en este rey, era la vanidad. Él sucumbió a los halagos. Hay muchas personas que hacen eso. Pensamos que una de las tragedias hoy que tenemos como creyentes, especialmente creyentes ricos, es que sólo dan a organizaciones donde ellos son halagados, donde la gente siempre habla bien de ellos. Cuando algo así sucede, pensamos que eso causa daño a la causa de Cristo. Cuando hay personas que se rebajan a tal punto de halagar a otra persona, y hay aquellos que también se rebajan al punto de escucharlos a ellos y obrar de esa manera. Hemos descubierto que nosotros no somos tan malos como piensan o dicen los enemigos que somos, ni tampoco somos tan buenos como los amigos nos dicen que somos. Así es que siempre existe un peligro cuando se usa demasiados halagos. Un profesor acostumbraba decir a los estudiantes de un seminario, «Muchachos, no importa cuán malos predicadores sean, no importa cuál iglesia vayan a predicar, el Señor siempre tiene y tendrá alguna ancianita en ese lugar que vaya a ustedes a decirles cuán maravillosos son». Siempre habrá una de estas personas que luego que ustedes prediquen el peor de sus sermones les dirá lo hermoso que han predicado. Siempre dicen lo mismo. Ahora es bonito tener personas así que lo animen a uno, pero jóvenes, hay que tener cuidado porque existe un peligro en eso. No le crean lo que dice, simplemente no crean en los halagos. Hay cierto peligro si ustedes creen eso. Bien esos políticos aquí halagaron al rey, y éste entonces accede a hacer lo que le pedían. Él pensó, bueno, esto es algo grandioso. Así es que él redactó un edicto, y ellos construyeron una estatua del rey, y ahora él se está elevando a sí mismo a ocupar la posición de la deidad, ya que sólo se puede orar al rey. Entonces en los versículos ocho y nueve leemos, «Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición». Podemos ver aquí que él cedió a su debilidad. Y ahora se publica este decreto firmado por el rey y no puede ser cambiado. Es decir que los Medas y los Persas no pueden cambiar una ley luego que ésta ha sido decretada. De modo que esto coloca a Daniel en una situación bastante apretada, bastante mala. Notemos ahora la oración de Daniel y las acusaciones de los gobernadores y los príncipes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Usted bien puede notar la reacción de Daniel a esta nueva ley. Él no haría algo tan audaz o insensato cuando abrió las ventanas. Él había estado haciendo esto por muchos años. Es decir que él no retrocedió. Él no actuó de una manera cobarde ni comprometedora cerrando sus ventanas. Él simplemente continuó como de costumbre con su vida de oración. Y deseamos señalar aquí que él se arrodilló. Hay personas que preguntan, ¿cuál es la posición apropiada para la oración? Bueno, nosotros dudamos que esto sea lo importante. Fue Víctor Hugo quien dijo hace mucho tiempo que el alma se pone de rodillas muchas veces a pesar de la posición en que se encuentra el cuerpo. Y creemos, amigo oyente, que eso es precisamente lo importante, la posición del espíritu del hombre. Pero si usted quiere una posición física, es arrodillado, y lo tenemos aquí entre nosotros. Notemos también que él oraba hacia Jerusalén. Esa era la dirección de la vida de Daniel, y él no tenía la intención de cambiar a causa de un decreto de Darío. Él oraba hacia Jerusalén. Debemos decir que estamos viviendo en un día cuando el Señor Jesucristo dijo, La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, debemos seguir adelante. Nos gustaría pasar más tiempo aquí y hablar más en cuanto a la oración, pero debemos seguir adelante. El versículo once ahora dice, Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esos hombres estaban esperando que él hiciera eso, y es en realidad un cumplido. Ellos pensaban que este hombre iba a actuar según su reputación y que no iba a retroceder. Y entonces en el versículo doce dice, Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado de edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia la cual no puede ser abrogada. Ellos trajeron ante la atención del rey este asunto de que Daniel estaba desobedeciendo. Allí se encontraba él con la ventana abierta, orando hacia Jerusalén. Eso fue algo que causó mucha tristeza al rey. Y en los versículos trece y catorce de este capítulo seis de Daniel dice, Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te le dicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero el asunto es que él no puede cambiar su propia ley. El rey Nabucodonosur hubiera podido hacerlo, pero ahora ya no se puede hacer. Usted puede apreciar, pues, el deterioro que existe aquí ahora. Y en el versículo quince leemos, Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así es que, ahora Daniel debe ser arrojado al foso de los leones. Y el rey no puede hacer nada en cuanto a esto. Y continuamos leyendo aquí en el versículo dieciséis, Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pensamos que el rey quizá no creía en esto que estaba diciendo. Esta es una de esas cosas que muchos de nosotros decimos en el presente. A veces le decimos a alguien, Bueno, que el Señor le cuide y le guarde. Y cuando usted y yo estamos en la misma situación, no confiamos en Él de esa manera. Ahora este rey ha progresado mucho. Él reconoce que el Dios de Daniel era omnipotente y soberano y que le podría librar. Él también vio que Daniel era fiel a Dios. El testimonio de Daniel en la corte de dos palacios reales es algo realmente milagroso. Es una persona que no ha sido afectada por lo que le rodeaba, y no tiene pretensiones, y su vida era un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquel día. Bien, cubrieron pues el foso de los leones con una piedra. Y Daniel pasó la noche allí. Estos leones eran realmente animales salvajes, no eran leones sin dientes. Se cuenta que hace tiempo un hombre consiguió un trabajo en un zoológico. Sus jefes querían que él entrara a la jaula de los leones para alimentarlos, y ese hombre dijo que él no lo haría. El guardián entonces le dijo que esos leones no tienen dientes. Pero este hombre contestó, Sí, he notado eso, pero de todas maneras me pueden moler con las encías. Bien, amigo oyente, estos leones aquí en el foso al cual había sido arrojado Daniel tenían dientes y eran salvajes. Sin embargo, el lugar más seguro aquella noche era el foso de los leones, y pensamos que Daniel durmió muy placenteramente en ese lugar. Lo interesante de todo esto es que el rey era quien estaba en peligro, mucho más que Daniel. Y ahora en el versículo dieciocho leemos, Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este hombre no pudo dormir preocupado por Daniel. Y continuamos leyendo en los versículos diecinueve y veinte, El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Bueno, nosotros no sabemos si el rey esperaba que Daniel le contestara, pero Daniel contestó, y en el versículo veintiuno leemos, Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Y quizá le haya preguntado si había dormido bien, y por supuesto el rey no había dormido muy bien. Sin embargo, Daniel sí que durmió placenteramente esa noche. Entonces en el versículo veintitrés leemos, Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y Dios recompensó la fidelidad de Daniel, librándole de los leones. Es hermoso. Este hombre tiene un testimonio de una fidelidad totalmente rendida a Dios. Veamos ahora lo que sucedió con aquellos que le acusaron. Dice aquí el versículo veinticuatro, Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. Amigo oyente, estos leones sí tenían dientes, sí podían atacar. Pero en el caso de Daniel, Dios había cerrado sus bocas. Y vemos luego que Daniel fue elevado a una posición muy alta en este reino. Y se nos dice en el último versículo, versículo veintiocho del capítulo seis de Daniel, Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro el persa. Y este es el hombre a quien Daniel guió al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Este hombre Daniel es uno de los grandes hombres de la Escritura. Bien amigo oyente, en nuestro próximo programa Dios Mediante llegaremos a la parte profética de este libro de Daniel. Llegamos hoy amigo oyente al capítulo siete del libro de Daniel, y aquí entramos a una parte nueva de este libro. Los primeros seis capítulos, como ya hemos indicado anteriormente, contenían la noche histórica con la luz profética. En los últimos tres capítulos, comenzando aquí con el capítulo siete, tenemos la luz profética en la noche histórica. En la primera parte, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo siete del libro de Daniel, tenemos la visión del profeta de las cuatro bestias relacionadas con los cuatro reinos de la época de los gentiles. Esto trata del mismo período, de los mismos reinos de los cuales se habla en el sueño de aquella estatua que tuvo Nabucodonosor, usted recordará. Ya veremos esto al entrar a analizar este capítulo. En el capítulo ocho tendremos la visión del carnero y del macho cabrío. Veremos allí también a un pequeño cuerno. En el capítulo nueve tenemos la visión de las setenta semanas. Vamos a mencionar cada capítulo al entrar en el estudio de cada uno de ellos. Ahora al llegar al capítulo siete, tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias. A Daniel se le ha dado varias visiones de las cuatro bestias que son algo digno de nuestra atención. En esta sección encontramos que Daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes. El sueño, o la visión, del capítulo siete, tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el capítulo ocho la visión que se menciona allí tuvo lugar en el año tercero del reinado de Belsasar. Luego veremos que él tuvo una visión en el año tercero del rey Ciro, esto es mencionado allá en el capítulo diez. Y luego en los capítulos once y doce, vemos que él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que estas visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas y las presenta a nosotros aquí. Dijimos cuando estuvimos observando esa gran estatua, esa estatua de varios metales que había visto Nabucodonosor en su sueño, que los antecedentes para esto eran sencillamente lo siguiente. Nabucodonosor era una persona muy inteligente, pero como ya hemos podido apreciar, tenía una anormalidad. Él sufría de cierta clase de demencia, a momentos él actuaba de manera demente, digamos, pero él era un hombre muy brillante. De pronto se encontró elevado a ser un gobernante mundial, el primer gobernante mundial. Él tenía territorio en tres continentes. Él se había apoderado de Egipto y también tenía territorio en Europa. Podemos darnos cuenta que el imperio que él tenía era algo tremendo, era el imperio más grande de aquel día. Este hombre tenía dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él? Así es que Daniel probablemente, como hemos indicado, soñó el mismo sueño, y Dios le dio a él la interpretación del mismo. En esa estatua o imagen había cuatro clases de metales diferentes. No había cinco, sino cuatro clases diferentes. Aquí vamos a encontrar cuatro bestias. Daniel tuvo una visión de estas cuatro bestias. Aquí tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia compuesta, una bestia que no se puede describir, pero ya diremos algo en cuanto a eso cuando lleguemos a analizar esos versículos. Por cierto que aquí tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la tierra o en el mar o en el aire, algo que no existe. Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una noche. Después de haber tenido visiones y sueños como estos, no creemos que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir, que él durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos sueños. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Bueno, pensamos que es muy obvio que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua, había quedado intrigado. Porque a él se le había enseñado como buen seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante él el gran pacto que Dios había hecho con David, de uno que vendría de su linaje que sería un gobernante real. Y ahora se le presentan cuatro reinos. ¿Y cómo entra en todo esto el plan y el programa de Dios con David de levantar un gobernante real? El resto del libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud, y esa es la razón por la cual esta sección, esta parte del libro, es tan importante. Se nos presenta aquí la historia real antes de que ella ocurra. Bueno, por dos mil quinientos años ha sido seguida exactamente, cumpliéndose hasta los detalles más pequeños, como podemos apreciar. Dios le habla ahora a Daniel para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una confirmación, él necesita una explicación. Así es que en la división de esa imagen tenemos el esplendor y la gloria anterior de los reinos, y así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que atraería su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva, asesinas cada una de ellas. Las cuatro bestias corresponden a los cuatro metales en la estatua. Y creemos que una cita de parte de Gibbon, es algo que viene muy bien aquí. Él dijo, y citamos, Los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y de Odoros. Hasta aquí lo que dijo Gibbon. De paso digamos que Gibbon no era creyente. Pero al leer el libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la conclusión que mencionamos. Veamos ahora entonces las visiones que tuvo Daniel. Y leamos el primer versículo de este capítulo siete de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto nos hace regresar al primer año del rey Belsasar. Fue en esa ocasión que él recibió esta visión, y fue durante esta época que la cabeza de oro estaba gobernando en el mundo. Daniel estaba intrigado. ¿Cómo entra todo esto en los planes y propósitos que Dios tenía con el linaje de David y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? En esta ocasión él no podía comprender por qué debía haber cuatro reinos. Bueno, él va a recibir muchos detalles más ahora, y eso es durante el primer año del rey Belsasar. Eso era hacia el final de la época de la cabeza de oro. Aquí tenemos varias visiones, y la primera de estas visiones nos habla de las tres bestias. En la segunda visión se habla de solamente la cuarta bestia. Y en la tercera visión, tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que, en realidad tenemos tres visiones aquí. También se nos indica aquí en este primer versículo que él escribió esta visión. Daniel estaba ocupado en la escritura de todo esto en esa ocasión. Ahora en el versículo dos del capítulo siete de Daniel leemos, Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar». Aparentemente los cuatro vientos se desataron sobre la mar, y en forma violenta, y eso es lo que se dice aquí. Y los vientos por supuesto nos hablan de la agitación, de la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la gente de los gentiles. Uno encuentra esto en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo, en Apocalipsis capítulo tres versículo uno, que la bestia salió de la mar, y también Isaías en el capítulo cincuenta y siete de su profecía, versículo veinte, lo menciona. Vamos a leer dos versículos allá en el libro de Apocalipsis capítulo diecisiete en cuanto a esto. El versículo uno de ese capítulo y el versículo quince dicen, «Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas», es decir las naciones gentiles. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Este es un conglomerado de la población de los gentiles a través del mundo. Bueno, por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero también existe un remolino o huracán que tiene gran violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes. Esto no solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron estas cuatro naciones, sino que nos habla particularmente del último estado del Tercer Reino. Ya veremos esto más adelante. Esta época es probablemente la época actual. Nos encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el Imperio Romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia, Alemania y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el Imperio Romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa época, pero no creemos que debemos tratar de especular en cuanto a esto. Entonces encontramos aquí que estas naciones van a ser reunidas una vez más, y encontramos que estas ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser reunido otra vez. Tal vez deberíamos destacar el paralelo mortífero de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación mundial moderna. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes completos están despertándose hoy, y todos están exigiendo un lugar en el sol. Personas que han tenido una civilización primitiva por siglos, de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Los meteorólogos han capturado sus mentes, y nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la tercera guerra mundial. Ahora notemos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7 de Daniel. «Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar». Cada una de estas bestias era diferente como vemos aquí. Estas cuatro bestias eran el león, el oso, el leopardo, y la bestia con diez cuernos. Nosotros nunca hemos visto una bestia con diez cuernos. Estas bestias representan los reinos formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre. Y el versículo 4 nos dice, «La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre». Este era un león que tenía alas de águila. De paso, digamos que era un león muy singular, muy fuera de lo común. Tenía alas de águila, y veremos eso nuevamente cuando veamos el leopardo, y también había alas allí. Esto obviamente demuestra la habilidad de esa nación para hacer mover los ejércitos rápidamente, y ese ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él era bastante hábil en eso. Y él contestó, «El que gana es aquel que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos». Y él demostró su método durante la guerra civil de su país. Bien, encontramos que esta era la habilidad que tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que tuvo. Más adelante encontramos que este era el secreto de Alejandro Magno. También era el mismo secreto de los Césares, y por supuesto, era el secreto de Napoleón. Uno tiene que tener la habilidad y hacer mover o hacer andar el ejército rápidamente. Esto también fue utilizado, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo al aeroplano. Y luego, por supuesto, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde el aeroplano tuvo mucho que ver en este conflicto. Y también probablemente será el factor determinante en el futuro. Aquel que pueda moverse más rápidamente con el mayor poder será el gobernante mundial. Y eso fue una realidad en cuanto a Babilonia en el comienzo. El león era el símbolo de Babilonia. Uno puede observar fotografías tomadas en las ruinas de Babilonia que muestran a un león sobre un pedestal. Los arqueólogos han quitado todos los escombros de su alrededor, y allí se puede apreciar ese león. Eso era lo que representaba a la nación. Cuando uno visita Gran Bretaña, también puede ver en el edificio del Parlamento y otros edificios gubernamentales que tienen grandes leones allí. Ellos representan al imperio británico. Bueno, los leones representan al imperio de Babilonia, y de eso es que estamos hablando ahora. Aquí se nos dice que fueron arrancadas sus alas. Cuando el general persa Gobrias hizo avanzar a su ejército debajo de los muros de Babilonia, él arrancó las alas a causa del movimiento del ejército en esa época. Aparentemente en esa época el ejército estaba alejado de Babilonia, y como resultado no pudo regresar allí otra vez. Así es que se le arrancaron las alas. Y se nos dice ahora que fue levantada del suelo y que se iba a parar sobre los pies como un hombre. Eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él fue separado de los hombres, como ya hemos visto. Y luego apreciamos que el león corresponde ahora a la cabeza de oro. Y esa gran ciudad de Babilonia en el día de hoy se encuentra en ruinas y polvo, pero aún ahora ellos han excavado esos muros. Babilonia era una gran ciudad, y un canal atravesaba por la ciudad. Fue construida en el llano y allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Allí también había un gran almenar, aparentemente imitando la torre de Babel, construido de ladrillos que terminaba como un sacacorchos. En su interior había como un camino que iba hasta la cumbre, y allí se ofrecía sacrificios humanos. En Babilonia la gente también tenía todas las comodidades que tenían los romanos, como agua corriente, vidrios, bronce, bañeras, en fin, toda clase de comodidades, y hasta tenían una biblioteca realmente tremenda. Habían progresado mucho en el campo de la ciencia. Tenían un servicio postal y podían enviar correspondencia a todas partes del imperio. Y pensamos nosotros que podían enviar la correspondencia tan rápidamente como hacemos nosotros en el presente. Quizá no tenían los aviones a reacción que tenemos hoy, pero sí que podían enviar la correspondencia rápidamente. Babilonia, pues, era una civilización muy avanzada en esa época en particular. Mientras nuestros antepasados eran personas primitivas, más retrasadas, esta era una nación muy civilizada. Era la cabeza de oro, era el león. Era una ciudad muy bien protegida, con un muro de unos cien metros de altura. Tan amplio arriba que cuatro carros de guerra podían andar juntos. Era una gran ciudad, pero todo fue destruido. Luego, después de eso, se nos dice que vino la segunda bestia, y vamos a esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para dar una mirada a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo siete de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo y se familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo siete del libro de Daniel, y como indicamos en nuestro programa anterior, llegamos ahora a una nueva sección donde el énfasis se coloca muy directamente sobre la profecía. A través de toda esta sección, de los capítulos siete hasta el doce, tenemos varias profecías que Daniel recibió durante el reinado de diferentes reyes. El énfasis aquí es sobre la profecía, en contraste con la primera sección donde el énfasis se daba a la historia. Ahora, en el capítulo siete, tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias concernientes a los cuatro reinados de los tiempos de los gentiles. Estas visiones tuvieron lugar durante el mismo período que Nabucodonosor tuvo su sueño en cuanto a aquella imagen de varios metales, usted recordará, cuando Dios le habló a ese rey. Allí, él pudo ver cuatro reinos donde Nabucodonosor y su reino de Babilonia eran el número uno. Creemos que podemos comprender lo que está detrás de todo esto. Nabucodonosor se preguntaba en cuanto a lo que sucedería en el futuro. Él se encontró a sí mismo elevado a una posición muy alta. Ahora, él es un gobernante mundial, y eso era algo nuevo, nunca había tenido lugar antes. Él se ve ocupando una posición bastante singular. Esto no ha tenido lugar desde que Adán se encontró en el jardín de Edén, y él recibió dominio sobre las cosas allí. Ahora, este hombre Nabucodonosor recibe dominio. Y él se preguntaba en cuanto al futuro, y Dios le habló a él a través de esta estatua, de esa imagen, de muchos metales, mostrándole que iba a haber cuatro reinos mundiales de los gentiles, y no cinco ni tres, sino cuatro. La mayor parte de todo esto, digamos de paso, ya se ha cumplido. A nosotros nos toca vivir durante la época del cuarto metal, de la cuarta bestia, como veremos. Aparentemente, nosotros estamos muy cerca del final de ese periodo. Nadie puede ni siquiera especular en cuanto a esto porque nosotros no lo sabemos, pero por lo menos nos encontramos en este periodo. Puede durar por mucho tiempo aún. Daniel, pues, recibe este sueño por la sencilla razón de que después de haber sido puesto a un lado por Nabónido y por Belsasar, y Daniel aparentemente había sido el primer ministro de Nabucodonosor, ahora tiene mucho tiempo para meditar, para pensar, y nos imaginamos para escribir. Y durante esa época, él también especulaba en su mente de cómo el sueño de Nabucodonosor encajaba con las profecías de Isaías, de Jeremías, y de las promesas que Dios le había hecho a David. Él había dicho que uno de su linaje se sentaría sobre el trono. Así es que Dios ahora le habla a Daniel y él recibe estas visiones. En lugar de ver esa imagen de varios metales, que demostraban la fuerza exterior y la majestad y gloria del reino, lo que ellos tuvieron y lo que tenemos hoy, a Daniel se le revela la naturaleza interna. Esa naturaleza interna, el verdadero carácter de esas naciones demuestran que son bestias salvajes. Y creemos que todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia de la humanidad. Amigo oyente, las naciones del mundo no son ninguna excepción. Pueden ser realmente brutales. Es muy bueno hoy ser un poco idealista y levantar un cartelón que diga paz. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo donde hay bestias salvajes. No se encuentran en jaulas, sino que están sueltas y es mejor esconderse cartel de protesta porque alguien puede atacarle a usted. Estamos descubriendo en nuestros días que es imposible quitarle las armas a la gente y hacer de ellos personas buenas, dulces y amables. Es imposible hacer personas civilizadas sencillamente hablando o dando lecciones en cuanto a ser bueno y amenazando a la gente con darle unas palmaditas y desobedecen. El hombre, amigo oyente, tiene la muerte en su corazón. Las naciones son bestias salvajes y vamos a ver algunas bestias salvajes aquí en este pasaje, y vamos a ver todas estas y vamos a destacar cada una de ellas al avanzar en esta lectura. En los primeros ocho versículos de este capítulo siete de Daniel, tenemos la visión de las cuatro bestias, y en el programa anterior nos familiarizamos un poco con ellas. Ahora el primer versículo de este capítulo siete, leamos otra vez, dice, «En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto». Históricamente se ubica esto para nosotros en el primer año del rey Belsasar. Esto era hacia el fin de la gloria de este reino. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que el general persa, Gobías, penetró por debajo de los muros de la ciudad, donde acostumbraban a correr las aguas del canal, pero por donde pasaron ahora sus ejércitos y se apoderaron de la ciudad. Daniel está prácticamente ocupando un lugar anónimo en el reino, y pensamos que él ahora tiene más oportunidad de prestar atención a la palabra de Dios y a la Escritura, y fue quizá durante este periodo en que él escribió la primera parte del libro de Daniel. Aquí se nos dice que él tuvo visiones, y se sugiere que las primeras tres bestias fueron incluidas en la primera visión, y la segunda visión tiene que ver con la cuarta bestia solamente, y en la tercera visión se ve el cielo. Así es que, en realidad tenemos tres visiones, y se nos dice que él escribió el sueño. Esto nos revela que él está ahora escribiendo durante este periodo. Ahora el versículo dos del capítulo siete de Daniel dice, Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos combatían en el gran mar, lo cual representan al Mediterráneo. Y estos vientos nos hablan de la agitación y de la propaganda, de la opinión pública y del servicio público. Ahora usted puede preguntar, ¿cómo saben eso? Bueno, usted puede leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, versículos cuatro al siete. También en Apocalipsis, capítulo trece, versículo uno. Y en Isaías, capítulo cincuenta y siete, versículo dos. Quisiéramos leer otra vez lo que nos dice allá el capítulo diecisiete de Apocalipsis, versículos uno y quince. Escuche usted. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pasando ahora al versículo quince leemos, Me dijo también, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que, tenemos aquí que el viento está soplando con gran fuerza sobre las aguas. Por lo general el viento sopla solamente de una dirección a la vez, pero aquí tenemos a un torbellino, un remolino de viento, a un viento que sopla de todas las direcciones. Y se nos dice que hay gran violencia. Esto nos refiere aquí a las uniciones desordenadas en las cuales se levantaron estas cuatro naciones. Pero también nos habla de la última parte del cuarto reino, y no estamos muy seguros, pero creemos que estamos dirigiéndonos en esa órbita en este día, y no queremos sugerir que el Señor Jesucristo viene mañana o el próximo año, o aún en este siglo. No lo sabemos, pero estamos viendo las condiciones desordenadas en las cuales se encuentra el mundo. Existen ciertas ideologías que están tratando de capturar el pensar de las masas confusas de las naciones y de las tribus. Creemos que hay mucho lavado cerebral en el presente. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha descubierto esto al escuchar la radio o al mirar la televisión. ¿Estamos siendo lavados cerebralmente? Nosotros recibimos toda clase de propaganda. Quizá nosotros debemos confesar que con un programa como este estamos presentando cierta clase de propaganda. ¿Sabe usted qué clase de propaganda es? Sí, amigo oyente, es la palabra del Señor, y nos gustaría poder lavar cerebralmente a cada uno de los que nos escuchan y hacer a cada uno de los oyentes creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros nos encontramos en esa tarea hoy. La radio y la televisión hacen este lavado cerebral. Ahora permítanos presentar un ejemplo de esto. En cierta ocasión en la reunión de una iglesia se levantó a cantar un coro de jóvenes. Ahora el joven que les dirigía tenía la apariencia de un verdadero desadaptado. Y él se vea vestido con un par de pantalones sucios, tan sucios, que si se los quitaba, los pantalones se paraban por sí solos de los sucios que estaban. Tenía una camisa sucia y su melena desparramada y en desorden. El coro cantaba de que los jóvenes de hoy tienen libertad. Al terminar con su intervención, el pastor de la iglesia habló con este joven director, y el joven mencionó que nosotros todos somos libres en el presente. Y entonces el pastor le dijo, «Creo que la libertad se manifieste en la forma en que usted se viste». Y este joven dijo, «Sí». El pastor le dijo que él había viajado por Canadá, por Florida, Inglaterra, Europa, Sudamérica, y en todas partes donde él había estado, había visto a jóvenes vestidos de esa manera, y le preguntó a este joven, «¿Qué clase de libertad es esa? Todos se visten igual. ¿Por qué uno de ustedes no se hace a bien?» Y entonces este joven director contestó, «¿Por qué seríamos diferentes?» El pastor le dijo entonces, «Claro que serían diferentes, y si lo fueran, eso sería libertad. Ustedes no son libres si tienen que demostrarlo vistiéndose como lo hacen, porque si no se vistan así, entonces no serían aceptados tampoco». ¿Sabe usted lo que pasa con este joven amigo oyente? Es que él ha sufrido un lavado cerebral. A él se le ha hecho creer que el tener el cabello largo es libertad. Si usted usa pantalones sucios, eso indica que usted es libre. Todo lo que la gente puede ver es ese cabello desaliñado y ese par de pantalones sucios. No hay ninguna libertad en esos pantalones. Estamos viviendo en días cuando el lavado cerebral está tomando lugar. Las masas se encuentran perturbadas y se las alimenta con propaganda. Ahora en este capítulo siete de Daniel, vamos a poder observar un pequeño cuerno que tendrá éxito en vista de que tiene una boca que habla grandes cosas. Será capaz de poder convencer al mundo de que él es lo mejor cuando aparezca. Será el hombre de Satanás. El Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis». El humanismo hoy está glorificando a la humanidad en todas partes. Ellos glorifican a los que tienen cargos públicos, ellos están glorificando a los actores de cine, y éstos por supuesto se glorifican el uno al otro. Ellos tienen el control de los medios de información y han hecho que este mundo y sus cosas, como el teatro, parezcan algo respetable, cuando fue el teatro lo que trajo gran inmoralidad al mundo griego. Muchos de los escritores griegos hablan muy claramente diciendo lo que fue el teatro y cómo corrompió la moral de los griegos. Eso está sucediendo hoy. Usted, amigo oyente, está recibiendo un lavado cerebral. Cuando uno escucha hablar a los jóvenes hoy en cuanto a su libertad, y ellos tienen que repetir ciertas cosas y tienen que hacer ciertas cosas, eso no es ninguna libertad. Todo lo que uno tiene es simplemente un montón de personas que han sido lavadas cerebralmente. Amigo oyente, sería mucho mejor si nosotros fuésemos lavados cerebralmente con la palabra de Dios. El cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros es algo realmente tremendo. Esta escena tan perturbada de la cual el profeta está hablando. Creemos que deberíamos destacar ese paralelo que existe aquí con la circunstancia presente. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos diciendo que estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Sólo estamos diciendo que los vientos están comenzando a azotar, eso es todo. Puede que sea una historia bastante larga. Ahora el versículo tres de este capítulo siete de Daniel nos dice, Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas eran todas bestias de diferentes clases. La primera era como un león, y representa a Babilonia. Corresponde a la cabeza de oro que estaba en esa estatua que vio Nabucodonosor. Ahora continuando con el versículo cuatro, leemos, La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león con las alas de águila representa particularmente a Babilonia. Como dice el versículo diecisiete, las bestias representan a los cuatro reyes. Ya vamos a poder apreciar esto cuando nos toque leer esta parte. Las alas de águila demuestran la rapidez con la cual Nabucodonosor podía hacer actuar a su ejército, y el poder que tenía para atacar con su ejército, y el poder que tenía para atacar con sorpresa, que siempre caracteriza a una nación poderosa. La habilidad de atacar al enemigo rápidamente y apoderarse de él sin que lo espere. El secreto de Napoleón era que él podía hacer mover a la artillería rápidamente, y la razón por la cual él perdió en Varsovia fue porque tuvo lugar una tormenta de nieve. Luego ésta se derritió en la tierra, y la artillería se empantanó en el barro, y la caballería tropezó con ellos. Prácticamente se derrotó a sí mismo. Pero las alas de águila demuestran aquí el método que Nabucodonosor utilizó. A él se le hace pararse en pie como un hombre, y eso demuestra que cuando él llegó a ser una bestia, él actuó como una bestia. Y luego su mente fue restaurada, y él volvió a tener nuevamente su sentido. Aquí se dice que él recibió un corazón de hombre. Creemos que eso se refiere a su conversión. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Como ya hemos dicho, el león corresponde a la cabeza de oro. Abilonia en el día de hoy es un montón de escombros, y como predijo Jeremías, esas ruinas dan un testimonio elocuente de la gloria externa que pertenecía a ese lugar. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por un rey. Él se casó con una muchacha de las montañas, y Babilonia estaba en un lugar plano, en una planicie. Él hizo construir entonces esos jardines colgantes de Babilonia para ella, para que no extrañara su casa, su ambiente. Y esos jardines colgantes llegaron a ser una de las siete maravillas del mundo de entonces. Luego tenemos ese gran almenar igual que la torre de Babel. Afuera tenía como un camino hecho de ladrillos, sobre la cúspide había un altar donde se ofrecía sacrificios humanos. Esa nación también tenía un sistema postal que no le tenía envidia a ningún otro. Tenían agua corriente y hasta bañeras. Eran pues un gran pueblo, digamos de paso. Tenían una biblioteca, eran un pueblo muy literario. Esa era la cabeza de oro. No hubo ningún reino como éste, y aun las ruinas que han sido excavadas hoy nos cuentan una tremenda historia. Luego tenemos al oso. Leamos el versículo cinco de este capítulo siete de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». El oso representa el imperio mundial de Media y Persia. El oso corresponde a los brazos de plata. Fue el brazo de plata de Media que le dio un poderoso golpe en la nariz a Babilonia. Luego, el brazo de Persia le aplicó un potente golpe en el diente. Con eso se apoderaron de Egipto y del resto del mundo. Así es que el oso va de un lado, el lado de Media, y luego Persia del otro lado. Las tres costillas en su boca representan a los tres reinos que constituyen esto, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No hay alas en el oso. ¿Por qué? Porque se le dijo, «Levántate, devora mucha carne». El ejército de los medas y los persas se movía con gran dificultad, produciendo un sonido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que llevó a un millón de hombres y trescientos barcos contra Grecia y fue derrotado. Ese hombre Jerjes, que fue quien llevó a tantos hombres, regresó derrotado porque Dios no tenía la intención de que el Oriente controlara al Occidente durante este período en particular. Llegamos ahora a la tercera bestia, la pantera. Y la pantera es el imperio griego mundial, y esto lo vemos en el versículo seis. Leamos. «Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio». Pantera es una mejor palabra que leopardo, ya que la pantera puede saltar con más rapidez para atrapar su presa. Esto representa el imperio mundial bajo Alejandro Magno. Esas cuatro alas que se mencionan nos ilustran la vida de Alejandro Magno de hacer avanzar a su ejército con una rapidez que haría aparecer a Nabucodonosor como una tortuga. En el día de hoy estamos notando una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, aquel que tiene más armamento y puede llegar a atacar más rápidamente es el que va a ganar. En el pasado, cuando los ejércitos no eran tan mecanizados como en el presente y se usaba más la caballería y la infantería, había generales que acostumbraban a hacer marchar a su ejército durante toda la noche para poder llegar a donde se encontraba el enemigo y sorprenderlo. Ahora esta pantera o leopardo es un animal muy fuera de lo común. Tiene cuatro cabezas. Cuando Alejandro Magno murió, él murió cuando estaba joven aún, tenía unos treinta años. Él se había emborrachado. Ahora, ¿no es esto algo interesante, amigo oyente? Babilonia cayó cuando sus príncipes estaban borrachos y también fue lo mismo con Alejandro. Su imperio cayó de la misma manera, y ya veremos esto nuevamente. Nuestras naciones, amigo oyente, están en el mismo camino. Estamos viviendo en días cuando el beber socialmente es algo muy aceptado. No queremos que nuestros hijos fumen marihuana, pero no nos preocupamos porque ellos beban cuando lleguen a ser adultos, o antes de eso. Estas cuatro cabezas aquí demuestran, por tanto, la forma en que los cuatro generales de Alejandro Magno se dividieron en el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos no podía dominarlo por sí mismo. Y Césandro se apoderó de Macedonia y Grecia, Lísímaco tomó para sí Asia Menor, Celeuco tomó Siria, y luego tenemos a Antíoco Epífanes, que se muestra en el próximo capítulo como pequeño cuerno, que provocó tales trastornos en Jerusalén en el templo. Y luego tenemos a Ptolomeo, quien se apoderó de Egipto, y por supuesto, Cleopatra vino de ese lugar. Así fue cómo se dividió el imperio hasta lo último, y luego el cuarto apareció, y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo programa. Le recomendamos, sin embargo, que lea los siguientes versículos de este capítulo siete de Daniel para estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio. Nos encontramos, amigo oyente, en el capítulo siete del libro de Daniel, y hoy comenzamos nuestro estudio en el versículo siete. Aquí en esta parte del libro de Daniel estamos observando las cuatro bestias que Daniel vio en su sueño. Aquí se nos presenta la segunda visión que él tuvo. Es la visión de una bestia que no se puede clasificar y de unos cuernos. Esto representa al imperio romano lo mismo que las piernas de hierro representaban a Roma en la estatua de Nabucodonosor. Leamos, pues, el versículo siete de este capítulo siete de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Vamos a esperar hasta llegar a la interpretación de este sueño antes de entrar en todos los detalles. La explicación de esto la encontramos allá en el versículo diecinueve de este mismo capítulo. Allí encontraremos que se le da más atención a la cuarta bestia que a las otras tres juntas. Y la interpretación es importante, y es importante para nosotros hoy, porque esta parte en particular se relaciona con la época en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la cuarta bestia, amigo oyente. Aparentemente estamos viviendo en la época cuando los dedos y el cuerno están comenzando a manifestarse. Vamos a ver esto en más detalles. Queremos ver la explicación que el Espíritu de Dios nos ha dado, y eso nos librará de cualquier clase de especulación. Pero ahora observemos esta bestia, que no se puede clasificar. La cuarta bestia es completamente diferente a las demás, y se mantiene separada de las demás, bestias, porque todas las otras bestias tienen su contraparte, digamos, en el bosque, la selva y el zoológico. Creemos que la mayoría de nosotros hemos podido ver un león o un oso o algún leopardo o pantera, pero estamos seguros que nunca hemos podido ver una bestia como la que se relata aquí, en la tierra, en el mar o en el aire. Esta bestia es una bestia muy fuera de lo común. Después de soñar con una bestia como esta, no creemos que ninguna aspirina o alguna otra píldora le pueda ayudar a uno a conciliar el sueño nuevamente. Pensamos que uno se pasaría la noche despierto. Bueno, notemos lo que dice este versículo siete en cuanto a la bestia. Leamos el versículo siete otra vez. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y la sobra asollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Esta bestia que representa al imperio romano se caracterizaba por su fortaleza. Provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido a ninguna de las bestias que precedían. Tenía dientes grandes y de hierro, y creemos que esto la identifica con las piernas de hierro que ya hemos visto y que representaba al imperio romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por un milenio, y mucho se ha dicho en cuanto al imperio romano. Aún hasta este día sorprende a los historiadores. Y fue Gibbon quien dijo lo siguiente. Y entendemos que Gibbon no era creyente. Él dijo, el imperio romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una persona, el mundo se convirtió en una segura y triste prisión para sus enemigos. El resistirlo era fatal, y era imposible tratar de hacer eso. Hasta aquí las palabras de Gibbon. Otro escritor, el doctor Roberto Caldwell, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente. Hace dos mil años, Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los esfuerzos modernos no son nada original como suponen muchos de nuestros contemporáneos, sino que son avivamientos de los ideales romanos que se habían perdido completamente desde la época de César Augusto. Hasta aquí lo que dice el doctor Roberto Caldwell. Amigo oyente, el imperio romano simplemente se desintegró, y así es como está hoy. Roma aún continúa viviendo, vive en Francia, en Italia, en Alemania, en España y Austria. Vive en esas naciones a orillas del Mediterráneo y en el norte de África. Todas ellas formaron parte del imperio romano. Nadie doblegó al imperio romano. Se desintegró en estas naciones diferentes. Ahora note usted que esta bestia tenía diez cuernos, y esto le hacía algo muy fuera de lo común. ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted vio a una bestia que tenía diez cuernos? Obviamente esos diez cuernos corresponden a los pies de la imagen con los diez dedos que Nabucodonosor soñó, y el énfasis no es en el origen de este imperio, sino más bien sobre el período del tiempo final de los diez cuernos. El Espíritu de Dios dirigirá más atención en darnos la interpretación y todo lo demás junto. Es mucho más importante para nosotros porque esto aún no se ha cumplido. Aparentemente nosotros estamos viviendo en algún período cerca de un tiempo final. Las visiones de las cuatro bestias han sido cumplidas, o sea que esto quiere decir que unas tres cuartas partes de esta profecía ya ha sido cumplida, y que queda para el futuro solamente el tiempo de los diez cuernos. Roma ha aparecido, y se desintegró y volverá a juntarse nuevamente en diez reinos, y será armada una vez más por aquel que ha sido llamado el Anticristo. Ahora notemos lo que dice aquel versículo ocho de este capítulo siete de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nuestra atención ahora es dirigida hacia los diez cuernos. Notemos que ellos no representan un quinto reino. Ellos crecieron de la cabeza de la cuarta bestia, y son el último desarrollo de la cuarta bestia. Amigo oyente, en esos dedos de los pies que soñó Nabucodonosor en su estatua, se tiene el hierro y el barro cocido. Y el hierro aún está allí. Roma aún está allí, pero el barro cocido, la debilidad, también se encuentra allí. Y creemos que es posible apreciar este tipo de debilidad en la democracia. Creemos que aquí se tiene el hierro del gobierno autocrático de una persona, y luego tenemos el barro cocido, la multitud, la democracia. Nosotros pensamos que la democracia es algo verdaderamente grande, pero hablamos hoy en cuanto a la libertad que tenemos, y tenemos libertad. Pero francamente, es casi un chiste hablar hoy de lo importante que es Juan Pueblo. Usted y yo no somos muy importantes para decir verdad. De vez en cuando cuando alguna persona está buscando ocupar algún cargo en el gobierno, la mayoría de los políticos se presentan por la televisión y nos dicen lo importante que somos, lo maravillosos que somos y lo inteligentes que somos. Ahora, quizá esto no le incluya a usted, amigo oyente, pero pienso que en mi grupo somos un poco torpes, si se me permite la expresión. Pensamos que nuestro voto realmente vale, pero por lo general no tenemos ni siquiera la oportunidad de elegir al presidente de nuestra nación. Hay varios candidatos por lo general, y a nosotros no nos gusta ninguno de ellos, y por tanto no podemos votar a favor de ninguno de ellos, sino que votamos en contra de todos ellos. Sin embargo, esta gente nos dice siempre lo importantes que somos. Yo en realidad tengo muy poco que ver con elegir a una persona, pero me doy cuenta que esas diferentes camarillas de cabilderos, a ellos son los que los eligen. Hay otras personas que están haciendo la elección, y yo no tengo nada que ver con eso. El político si quiere permanecer en su cargo, tiene que buscar el apoyo de un grupo de minoría, y él trata de apelar a ese grupo y a este otro grupo minoritario, y él les promete todo lo que ellos quieren, y cuando él hace eso, ya no queda nada para mí ni tampoco para usted, amigo oyente. No queremos que usted piense que estamos llorando, por el contrario, le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Pero, amigo oyente, como dijimos en nuestro programa anterior, creemos que se nos ha lavado el cerebro, y esto lo decimos claramente. El ideal de Dios para el gobierno no es la democracia. Es más bien la peor clase de dictadura. Y cuando decimos la peor clase, queremos decir que es una verdadera dictadura. Cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre esta tierra, Él no le va a preguntar a usted ni a ninguna otra persona cómo quiere que se hagan las cosas. Él las va a hacer. Este mundo va a marchar según la manera que Él quiere que marche, no de la forma en que usted o yo queramos. Esa es una de las razones por la cual usted y yo tenemos que ser semejantes a su imagen, porque va a ser algo desagradable tener a alguien que esté gobernando como un dictador, y Él va a hacerlo de la forma en que Él quiera y no nos va a preguntar a nosotros. Y si nosotros nos rebelamos, o estamos en rebelión contra Él, no va a ser algo placentero. Esa es la razón por la cual Él va a quitar de Su reino todo aquello que ofenda. Nosotros debemos postrarnos ante Él hoy, y ese es el ideal de Dios para el gobierno. Es algo terrible, como hemos visto anteriormente en esas citas de Gibbon y el doctor Coutwell que mencionamos. Ellos decían que cuando ese imperio romano cayó en las manos de un hombre, fue algo terrible. Esa fue la razón por la cual María y José tuvieron que ir a Belén para empadronarse, para el censo, cuando Jesús nació allí en el pesebre. Y le damos gracias a Dios que fue algo privado, que no fue en ese mesón. Pero ella no debió haber estado viajando. Pero a César Augusto no le importaban nada los niños. Todo lo que le importaba a Él en cuanto a los niños era que ellos crecieran y se convirtieran en hombres para que pudieran ser usados en su ejército. Y todo lo que le interesaba a Él eran los impuestos. Amigo oyente, no creemos que las cosas hayan cambiado mucho desde entonces. El alarde jactancioso del hombre no tiene ninguna base en los hechos. Roma aún vive. Simplemente se desintegró, y ahora alguien tiene que tomar estos cuernos, juntarlos una vez más, y él dice aquí que un cuerno salió de entre los demás. Roma se desintegró a causa de la corrupción interna, a causa de la vida licenciosa y de borrachera que se vivía. Y vamos a regresar a esto una vez más. Estos cuatro imperios cayeron a causa de la borrachera, y hoy decimos nosotros que las drogas son un problema pero que el licor es algo legal. ¿A quién estamos engañando, amigo oyente? ¿Estamos sufriendo el lavado cerebral hoy? Hay muchas personas que consideran que el beber socialmente, ah, no tiene nada de malo. Y hay millones de personas alcohólicas que tratan de trabajar hoy. Eso es parte del problema de este mundo. Y eso por supuesto no incluye a la cantidad de mujeres que son borrachas también. Es imposible conseguir información en cuanto a esto, ya que esto no se divulga. Y la mujer o comete suicidio o es colocada en un manicomio. Ese es el cuadro que tenemos en la hora presente. Roma, pues, se desintegró, y ya hemos visto esto anteriormente. Pero queremos recalcarlo otra vez. Es interesante notar que haya gente que esté buscando a un hombre que sea capaz de armar esto una vez más. ¿Qué fue lo que sucedió con Roma? Roma va a ser armada otra vez. El historiador alemán Hoffman fue quien dijo, cuando los alemanes y los eslavos avanzaron parcialmente en territorio romano, dentro de la posición histórica del imperio romano, los príncipes se casaron con mujeres de las familias romanas. Carlomagno fue un descendiente de una casa romana, al mismo tiempo el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Rademán se casaron con las hijas del emperador oriental romano. Y esto era algo característico para la relación de las naciones inmigrantes hacia Roma. Ellos no formaron un nuevo reino, sino que continuaron el romano. Así es que continúa hasta el fin de todo poder terrenal, hasta su ramificación final en los diez reinos, y el tratar de señalar a éstos sería considerado tan fuera de lugar como el fijar la venida de Cristo, con lo cual ellos permanecen conectados mañana o el día siguiente. Hasta aquí las palabras del historiador alemán Hoffman. Ahora notemos lo que dice aquí Daniel. Él dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y esa es la clave de toda esta situación. Se mencionan diez reinos, y no sabemos cuáles son. Roma sencillamente fue a estos reinos y se desintegró. Va a venir ahora un cuerno más pequeño y a parte de los otros, y va a controlar la situación. Vamos a regresar a este cuerno cuando lleguemos a la explicación, a la interpretación. Tenemos luego la visión del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Leamos el versículo nueve de este capítulo siete de Daniel ahora. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. La escena cambia ahora al cielo. Se revela el trono de Dios. Creemos que esta es la misma escena que se describe en el capítulo cuatro de Apocalipsis, también en el capítulo cinco. Es la preparación para el juicio de la gran tribulación durante la segunda venida de Cristo a este mundo. Y Daniel dice, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos». Eso corresponde a Apocalipsis capítulo cuatro versículo cuatro, porque aunque Juan da allí la cantidad de los ancianos y otros detalles, Daniel no se preocupa con eso, porque él no le está hablando aquí a la iglesia. Su tema no incluye a la iglesia y su vida futura. Ahora el anciano de días se refiere al Dios eterno. Dice Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso se refiere a sus atributos de santidad y justicia. Y continúa Daniel diciendo, «El pelo de su cabeza como lana limpia». Eso nos habla de su sabiduría infinita y de su eternidad. Su trono llama de fuego. Eso nos habla del juicio. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Nos habla de la energía irresistible y del poder incesante de Dios. Eso lo vimos allá en Ezequiel capítulo uno, que Dios está avanzando para lograr su propósito. Y luego continuamos aquí en el versículo diez leyendo, «Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos». Ahora este no es el juicio del gran trono blanco que tiene lugar después del milenio. Esta es la preparación para el juicio de la gran tribulación y del regreso de Cristo a establecer su reino milenario sobre la tierra. Usted puede apreciar esto en el capítulo cinco de Apocalipsis, si lee ese capítulo. No vamos a tomar el tiempo para hacer eso ahora porque no estamos estudiando eso, así es que vamos a continuar ahora con el versículo once. Dice Daniel, «Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego». Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios está preparando la escena de juicio en el cielo para determinar quién va a entrar al reino en la tierra. Y este pequeño cuerno se está jactando y hablando más que nadie. Sin embargo, su juicio ya ha sido fijado y su reino ha sido condenado. El énfasis de este reino es representado por la última bestia no en su comienzo, sino en su final. La aparición de este pequeño cuerno tiene lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones vivientes, así como también a las personas. Creemos que este período es igual al período de la gran tribulación. Ahora en el versículo doce nos dice Daniel, «Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo». Estas tres primeras bestias fueron destruidas. El origen y la filosofía de los reinos que ellas representaban aparentemente viven, y serán manifestadas en el período de la gran tribulación. Y en el versículo trece dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él». Este es el Hijo de Dios en el cielo, el Señor Jesucristo, y se nos dice en cuanto a Él allá en el Evangelio según San Marcos capítulo catorce, versículos sesenta y uno y sesenta y dos, escuche usted, «Mas él callaba, y nada respondía». El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?». Y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Bueno eso es exactamente lo que Daniel dijo. Luego en el Evangelio según San Lucas capítulo uno versículo treinta y dos leemos, «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante con el versículo catorce en nuestro próximo programa. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo siete de Daniel, le instamos, amigo oyente, a que lea esa porción para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo siete del libro de Daniel. En nuestro programa anterior no concluimos lo que decía este capítulo. Dejamos nuestro estudio en el versículo trece donde decía, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él». Tuvimos que dejar nuestro estudio en este punto en particular, y vimos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en el cielo, investido con autoridad para tomar los reinos de este mundo, de los gentiles, y establecer su reino. El Señor Jesucristo habló en cuanto a eso, que Él iba a venir con gran poder, y que iba a venir en las nubes del cielo a establecer su reino sobre esta tierra. Y eso es lo que el ángel dijo en cuanto a Él, que Jehová Dios le dará el trono de su padre David. Así es que lo que tenemos aquí es una declaración muy clara y concisa de que el Señor Jesucristo es aquella piedra cortada, no con manos, que pulveriza esa estatua que vimos al comienzo de este libro de Daniel, y Él establecerá su reino sobre esta tierra. Uno encuentra esto a través de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el Salmo 2, versículo 7, dice, «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy». Él fue engendrado de entre los muertos». Uno puede observar lo que dice allá el capítulo trece de los Hechos de los Apóstoles, versículo treinta y tres, y encuentra que el apóstol Pablo interpreta esto, y se refiere a la resurrección de los muertos. Nada tiene que ver con Belén. En el versículo ocho de este Salmo 2 dice, «Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra». Él tendrá en su poder el reino. ¿Ahora cómo lo hará? Dice, «Los que plantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Cuando Él venga la tierra, el milenio no le va a estar esperando. Él va a aplastar toda rebelión, va a levantarla, quitarla, y luego aquellos que son obedientes entrarán al reino. Volviendo ahora al capítulo siete de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo catorce, «Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido». Todo esto ha sido preparado para la venida de Cristo y la destrucción de la imagen por la piedra cortada no con mano, y el dominio eterno será establecido aquí mismo sobre esta tierra. Uno puede leer eso allá en el capítulo diecinueve de Apocalipsis. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, allí se habla del milenio, de mil años». Bien, amigo oyente, al final de los mil años, el cual es un período de prueba con él reinando, gobernando, con él en dominio, habrá un breve tiempo de rebelión contra él, cuando Satanás se ha liberado por un corto tiempo. Pero el reino va a continuar en la eternidad. Él nos expresa eso de una manera muy clara. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo veinte, versículo seis, leemos, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años». Este reino de mil años no es otra cosa sino una fase de un reino eterno. Los pasos se detallan claramente, según opinamos nosotros, en el capítulo veinte de Apocalipsis. Cristo reina mil años sobre la tierra, bajo condiciones celestiales. Después de ese período, Satanás es liberado. El corazón humano, que no ha sido regenerado aún, está en rebelión contra Dios y se une al liderazgo de Satanás, y él los reúne a ellos para hacer guerra contra Cristo. Satanás y esos traidores rebeldes son arrojados al lago de fuego. Los incrédulos que han muerto son resucitados para un juicio delante del gran trono blanco. Después de esto, el aspecto eterno del reino demuestra su extensión o alcance. La ubicación de este reino es sobre la tierra. Usted puede estar seguro de eso. Creemos que es algo que la palabra de Dios nos presenta muy pero muy claramente. Quizá deberíamos buscar una Escritura que señale esto. No teníamos intención de hacerlo, pero estamos buscando la profecía. En Miqueas capítulo cuatro versículo dos dice, «Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Creemos que esto nos deja ver claramente que el reino será sobre esta tierra. Bueno, queremos seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Daniel porque en los versículos 15 al 18 de este capítulo siete que estamos estudiando, tenemos la definición de las cuatro bestias, y esto confirmará lo que hemos dicho. Entonces en los versículos 15 y 16 leemos, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas». De la misma manera que el sueño de la imagen perturbó a Nabucodonosor, esta visión ahora preocupa a Daniel. Él se acerca entonces a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación, y leemos aquí en el versículo 17, «Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra». Aquí tenemos cuatro reyes con cuatro reinos. Estas cuatro bestias no son sólo cuatro reyes, sino reinos también. Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por la cabeza de oro, y por el león con alas de águila. Alejandro Magno es sinónimo con el imperio griego, y es representado en el vientre y muslos de bronce, y por el leopardo. Estas bestias salvajes, con sus naturalezas carnívoras y voraces, son representadas por el carácter del rey y del reino. Y ahora en el versículo 18 leemos, «Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre». La identidad de los santos aquí es lo importante de esta declaración. Hay cinco versículos más en este capítulo que mencionan esto. El versículo 21, por ejemplo, dice, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía». El versículo 22 dice, «Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». Luego tenemos el versículo 25 donde dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Y luego en la primera parte del versículo 27 leemos, «Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo». La identidad de los santos es algo importante. Estos seis versículos aquí hacen mención de eso. Volvemos a encontrar esto en el capítulo 8. Amigo oyente, ¿Quiénes son los santos? Una respuesta inmediata que recibimos en cuanto a esto es de parte de una escuela de interpretación de la profecía que supone que son los santos del Nuevo Testamento. A veces esto se hace un poquito cansador al notar puntos de vista tan limitados en cuanto a los santos. Hay personas que aún opinan, en una manera mucho más limitada que esta, piensan que sólo su denominación, su pequeño grupo, son los únicos santos que están allí. Amigo oyente, Dios tiene una familia bastante grande. En el Antiguo Testamento Él tenía santos del Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le llama santos. Aquellos gentiles que llegaron a ser prosélitos fueron llamados santos. Este es un grupo completamente diferente de los santos del Nuevo Testamento que se encuentran en la iglesia hoy. No piense, amigo oyente, que su grupito es el único grupo que será salvo, ni siquiera la iglesia en la que usted está. Si Dios salvó a la gente antes del día de Pentecostés, Él puede salvarlos después del rapto también. La tarea de Dios es la de salvar a los hombres. Es la iglesia en la que ha fracasado, no es Dios. Ahora en Daniel capítulo ocho versículo veinticuatro se nos dice, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Si usted lee en el libro de Éxodo capítulo diecinueve versículo seis, podrá identificar a los santos que pensamos que se mencionaron aquí, y estos son la nación de Israel. Allí dice, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, «gente santa» quiere decir «santos». La palabra que se utiliza para «santos» proviene de la palabra «pagois», y se menciona como doscientas veces en el Nuevo Testamento. Se traduce unas noventa y dos veces como «santo», en combinación con el Espíritu Santo. Los creyentes en la iglesia son llamados «santos». En el Nuevo Testamento los santos son pecadores que han sido declarados «justos» a causa de su fe en Cristo. Eso lo vemos allá en la Epístola a los Romanos capítulo uno versículo siete. Y esa palabra se utiliza de la misma manera para los creyentes del Antiguo Testamento. También se utiliza para los santos de la tribulación. Usted puede ver lo que dice Apocalipsis capítulo trece versículo siete. «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos». Aquí en el libro de Daniel, por tanto, los santos se refiere a Israel, pero no a todo Israel, sino al remanente creyente solamente. Y luego a los gentiles que son salvos. Y creemos que aquí esto se refiere a ellos, no a su grupito amigo oyente ni al mío tampoco. El énfasis en este lugar se da a la cuarta bestia con los diez cuernos. Daniel le da énfasis, también Dios le da énfasis, y nosotros también debemos hacerlo porque nosotros entramos aquí en alguna parte. Veamos pues entonces el versículo diecinueve de este capítulo siete de Daniel. «Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies». Todo aquí habla de poder y de celo. Luego el versículo veinte dice, «Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros». La atención se dirige aquí a la cuarta bestia, y a la ferocidad de la bestia. Dientes de hierro, uñas de bronce, y a Roma la odiaban las naciones cautivas. Aníbal, quien cruzó el Mediterráneo y el norte de África, juró venganza contra ese poder tan cruel, y él vivió para poder lograr esto. Pero aun así, finalmente fue dominado por Roma. Roma rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través del títere Pilato, quien hizo esa pregunta cínica e insolente al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Roma crucificó a Jesús y persiguió a la iglesia. Luego crecieron diez cuernos en la cabeza de la bestia, demostrando un desarrollo postrero y no un reino separado aparte. Ahora Roma se desintegró, como ya hemos dicho, y los diez cuernos no crecen de una bestia muerta, sino de una bestia viva. Roma aún vive en ese imperio fragmentado, en muchas de las naciones que existen en Europa y en el África del Norte, y quizá incluyendo algunas en Asia. No creemos que sea posible identificarlas. En el tiempo postrero, tres de los cuernos caerán ante ese pequeño cuerno, que es dominante en su personalidad, en su habilidad, en su propaganda y atracción pública. Y ese pequeño cuerno es el Anticristo, el hombre de pecado. Eso se nos aclara ya en Apocalipsis capítulo trece, y no vamos a leer eso en este instante. Pero todo lo que Europa necesita hoy es que alguien vuelva a reunirlos, a juntarlos una vez más. Y en el versículo veintiuno de este capítulo siete de Daniel leemos, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía». Debemos destacar que Roma será nuevamente un poder mundial bajo el Anticristo. En Apocalipsis capítulo trece, versículo siete leemos, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación». Usted puede apreciar que la iglesia ya ha sido quitada. Ellos han sido gente guerrera. Aquellos que han tenido antepasados en Europa saben que por mil quinientos años han sido gente guerrera y aún lo son. En muchas partes, uno no puede visitar la ciudad sin notar que allí existe un monumento a los muertos en la guerra. Fue G. K. Chesterton quien dijo, «Una de las paradojas de la presente era es que es la era del pacifismo, pero no la era de la paz». Uno puede apreciar cartelones hoy que dicen «paz, paz», pero la Biblia dice que cuando ellos digan «paz», entonces vendrá destrucción repentina». No vale la pena que ellos lleven esos cartelones porque nosotros no somos gente pacífica. La historia muestra que el hombre ha estado tomando parte en quince mil guerras y ha firmado unos ocho mil tratados de paz. Aún así, en todo ese período, sólo ha disfrutado de doscientos o trescientos años de paz. El hombre, pues, es una criatura guerrera. El imperio romano va a ser reunido una vez más. Se nos dice que la bestia lo reunirá una vez más, lo juntará, y luego marchará a obtener poder mundial, y será un gobernante mundial. Se nos dice que blasfemará contra el Dios de los cielos. Allá en Apocalipsis capítulo trece, versículo seis, leemos, «Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! ¿Ese es el cuadro de Europa hoy? Fue el doctor Sears de la Universidad de Oklahoma, que visitó a Europa después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, quizá ya en el año mil novecientos cincuenta y tres, y él dijo que no había pasado ni siquiera una década desde que había finalizado la Segunda Guerra Mundial con toda su muerte y destrucción, cuando ya existía evidencia de que la gente de Alemania y aún de Francia estaban buscando a un hombre fuerte, a un líder como Hitler o Napoleón, para que restaurara a esas naciones la grandeza y la gloria de la prosperidad que conocieron una vez. Aún un hombre como el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente, «El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y abundancia, no como un medio para llevarnos a Dios, sino como un fin en sí mismo. Él explicará la culpa en forma psicológica. Hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus compañeros dicen que ellos no son tolerantes y liberales. Él esparcirá la mentira de que los hombres nunca serán mejores, sino hasta cuando hagan una sociedad mejor.» Hasta aquí lo que dijo el obispo Fulton J. Sheen. Amigo oyente, nosotros estamos siendo lavados cerebralmente hoy. Tiene que despertar y ver que el mundo hoy está dirigiéndose en una dirección cuando Europa será reunida otra vez. No sabemos cuánto tiempo tomará esto. Hay personas que nos dicen, «¿No creen ustedes que el mercado común europeo es una evidencia?» Bueno, por cierto que es un acto en esa dirección, pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al final. Existe otra cosa en Europa para lo cual hay una base psicológica. Alguien que pasó mucho tiempo viviendo en Europa dice que los jóvenes de naciones como Italia o Francia o Alemania no quieren que se les llame italianos o franceses o alemanes, sino que les gusta que se les llame europeos. Esa es una base psicológica tremenda para la venida del Anticristo. Todo lo que él tiene que hacer ahora es recoger ese fruto maduro que cuelga de sus árboles. Lo podría hacer hoy si quisiera hacerlo, pero eso no quiere indicar que viene hoy. Él no vendrá sino hasta cuando el Señor quite a la iglesia de este mundo. Y tenemos un versículo en la Escritura que nos señala eso, nos prueba eso, como hemos visto en la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Daniel se muestra preocupado en cuanto a esto y dice, «Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia». Él quería saber en cuanto a esto, y a él se le dijo entonces aquí en el versículo veintiuno, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Roma volverá a ser un poder mundial». Y en el versículo veintidós leemos, «Hasta que vino un anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». No estamos hablando aquí en cuanto a los santos del Nuevo Testamento. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Permitamos que la Biblia nos diga lo que quiere decir, y no tratemos de encajar esto en nuestro pequeño rompecabezas. Y luego en el versículo veintitrés leemos, «Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, brillará y despedazará». Ese es el reino que viene sobre esta tierra. Amigo oyente, usted puede ver que Roma está siendo reunida otra vez, y sólo el Señor Jesucristo puede detener eso. Bueno, concluiremos este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa. Y luego entraremos a estudiar el capítulo ocho de Daniel. Vamos a concluir hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo siete del libro de Daniel. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero sucede que este es un capítulo bastante importante. Estamos seguros que muchos expositores han dicho que este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Quizá podríamos decir que hay un sentimiento unánime en cuanto a esto. Ahora, en el versículo veinticuatro de este capítulo siete de Daniel leemos, «Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará». En este capítulo estamos mirando a la cuarta bestia que observó Daniel en su visión. Usted recordará que había otras tres bestias, el león que representaba la cabeza de oro de la imagen que había soñado Nabucodonosor, y eso era Babilonia. Luego tuvimos el oso, y el oso representaba los brazos de plata que representan a su vez el imperio medopersa. Tuvimos después al leopardo con cuatro alas, lo cual representa los lados de bronce, lo que a su vez representa al imperio griego que fue formado por Alejandro Magno. Luego llegamos a esta bestia, a la cuarta bestia indescriptible, separada de las demás, al imperio romano, y es única en cada aspecto de su ser. Estos tres imperios anteriores ya han desaparecido. Ellos representaron su parte y ya han salido de la escena, digamos, de la historia humana. Ahora nos encontramos en algún punto de esta cuarta bestia. La bestia en sí misma era algo feroz, viciosa, brutal, pecadora, dictadora y dominante. Como ya hemos visto, así era el imperio romano, y Roma no desapareció. Simplemente se separó en las naciones de Europa, lo que hace de esto algo único en la historia del mundo. Así es que el imperio romano aún continúa viviendo en el lenguaje, en la psicología, en la filosofía, en los gobiernos y los sistemas legales de todas las naciones de hoy. Lo que nos interesa a nosotros aquí es que allí había diez cuernos que salieron de esta bestia, y cada uno de ellos son reyes, y cada rey por supuesto representa un reino. Y luego se nos dice que de entre esos diez cuernos o reyes saldrá otro, es decir que aparecerá un número once, y este va a ser diferente de los demás, es decir, será completamente diferente de todos los que han venido anteriormente. Él asumirá el poder dominando a tres reyes. Esto le dará más o menos una mayoría, y entonces obtendrá el poder mundial. En realidad llegará a ser un dictador de todo el mundo. Y hablando honradamente, ese es el cuadro que se nos presenta también allá en el capítulo trece de Apocalipsis, donde en el versículo siete leemos, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación». De la misma manera en que los Césares gobernaron el mundo de aquel día, y ya hemos visto lo que Gibbon tenía que decir en cuanto a esto, pero nos gustaría volver a repetirlo porque es algo muy importante. Dijo Gibbon, «El imperio de los romanos llegó al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura y tenebrosa para sus enemigos». El resistir era algo fatal y era imposible escapar. Ese era un cuadro muy preciso. Y Gibbon aclara aún más esto que estamos hablando aquí que eso no era asunto de conjeturas. Él dice, «Los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos describen con tanta claridad las profecías de Daniel como se ve en las historias de Justino». Es así entonces que tenemos ante nosotros al cuarto imperio, o nos encontramos en alguna parte del mismo. Ahora de este imperio saldrán diez reyes, y ellos se volverán a unir nuevamente, y de allí saldrá uno, que será este pequeño cuerno. Este será el hombre de pecado, el anticristo, y él va a gobernar sobre todo el mundo. Él llega a obtener el poder mundial, y eso tendrá lugar en el período de la gran tribulación, un período que nosotros creemos será de siete años. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo veinticinco de este capítulo siete de Daniel. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo». Ese pequeño cuerno será un blasfemador. Eso lo vemos nuevamente allá en el capítulo trece de Apocalipsis. Los versículos cinco y seis de aquel capítulo dicen, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo». Y una de las características del anticristo es que éste está contra Dios y contra Cristo. Eso es lo que anticristo quiere decir, aquel que está contra Cristo. Creemos que las dos bestias de Apocalipsis presentan los dos aspectos del anticristo. Uno contra Cristo, un blasfemador, el otro un falso profeta. Él actúa como si fuera un cordero, pero es un lobo con ropa de cordero, y él trata de imitar a Cristo. También se nos dice que él quebrantará a los santos. Esto literalmente quiere decir que afligirá a los santos, que los perseguirá, y se nos dice que va a hacer eso allá en el capítulo doce de Apocalipsis, versículos trece a diecisiete. Luego se nos dice que ese pequeño cuerno cambiará las leyes y costumbres, y vamos a ver que eso ocurrirá en realidad. Ahora, el período del reinado de este pequeño cuerno es de corta duración. Se nos dice que serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Un año, dos años, y la mitad de un año, es decir, tres años y medio. Y es durante ese último período de tres años y medio de la gran tribulación, cuando él reinará sobre la tierra. Este hombre viene y aparecerá sobre esta tierra algún día, y será un líder religioso, y será un líder falso. Habrá un líder político, y él también va a ser un líder falso. Este va a llegar a ser un dictador mundial. Ahora en el versículo veintiséis de este capítulo siete de Daniel leemos, «Pero se centrará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin». Ahora note usted que dice, «Pero se sentará el juez». Esto que dice aquí nos hace recordar de una escena en el cielo, mencionada ya en los capítulos cuatro y cinco de Apocalipsis, donde se nos presentan estos tronos. Lo determinan aquel sentado en el trono central, y el Cordero, quien es el ejecutor del juicio. También todas las inteligencias creadas y redimidas por Dios en los cielos, concuerdan que la bestia debe ser dominada. Su dominio debe concluir, y él mismo debe ser juzgado. Pero se centrará el juez. Y eso no puede ser cambiado, su juicio continúa a través de la gran tribulación, y es consumado por medio del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Este es el período conocido como la época o el tiempo de los gentiles. Comenzó hace mucho con Nabucodonosor, y continuará hasta cuando Cristo venga a esta tierra a establecer su reino. Ahora el versículo veintisiete del capítulo siete de Daniel continúa diciendo, «Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán». Ahora esta es una referencia al reino eterno que aparece primero en su aspecto milenario allá en Apocalipsis capítulo veinte, y luego se abre hacia la eternidad. A veces nos cansan un poco esos teólogos de hoy que por mucho tiempo han rechazado la profecía. Simplemente no la estudiaban, y han comenzado a hacerlo ahora, y les gusta encontrar fallas con la interpretación premilenaria de esto, y dicen, «Bueno, como se puede ver, el milenio no es correcto, sino que se trata más bien de un reino eterno». Bueno, el milenio es simplemente un período de prueba, tal cual lo es el período en el cual nos encontramos en el presente. Será un período de prueba, pero se dirige y entra en el reino eterno. Cuando ellos hablan así, es tratar de encontrar faltas de una manera minuciosa, cuando en realidad no existe ninguna». Ahora Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo, «Escuche usted, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por tres años y seis meses, y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el Señor vendrá de los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, arrojando a este hombre y a aquellos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos el tiempo del reino, es decir, el descanso, ese séptimo día santificado, y restaurando a Abraham la herencia prometida, en cuyo reino el Señor declaró que muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob». Hasta aquí las palabras de Ireneo. Ahora hay quienes gustan decir que los padres de la iglesia primitiva no eran premilenarios. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, de lo que este hombre Ireneo hablaba en aquella época? Una vez más debemos decir que es cansador escuchar a estos que tratan de disipar y disolver el milenio y el programa de dispensación de Dios para este mundo. Esta gente trata de citar a los padres de la iglesia primitiva, diciendo que dijeron esto o aquello, algo que en realidad no tiene ninguna referencia a lo que estamos hablando. Ahora aquí tenemos otra cita. Esta es del historiador Philip Skaff, quien dijo, «Uno de los puntos más sobresalientes de la escatología de la edad Antenisea», es el prominente milenarismo, es decir, la creencia de un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra junto a los santos resucitados por mil años antes de la resurrección general del juicio. Esto, por cierto, no era una doctrina que la iglesia había incorporado en algún credo o forma de devoción, sino una corriente de opinión de algunos maestros destacados. Amigo oyente, usted está en buena compañía hoy si usted cree que vamos a tener un milenio aquí sobre la tierra. Ahora el versículo veintiocho y final de este capítulo siete de Daniel dice, «Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón». Usted puede apreciar que Daniel no divulgó a sus contemporáneos las visiones y su contenido, ya que éstos pertenecían al fin del tiempo. Estas eran cosas que turbaban a Daniel. Hicieron tal impresión en él como para que alterara su perspectiva completa. Esto es algo completamente nuevo para él. El estudio de la profecía de este día no es por tanto para una gratificación egoísta de la curiosidad o de un conocimiento vano, sino que el estudio de la Escritura profética debe hacerse cuidadosamente en oración, y esto tiene un efecto transformador en la vida. Si el estudio de la profecía no le cambia a usted, amigo oyente, entonces es mejor que estudie alguna otra cosa, porque ese es el propósito de esto. Si todo lo que logra es hacer de usted una persona que arguye y que quiere llevar a cabo debates en lugar de tratar de esparcir la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, hay algo que no anda bien. Porque el propósito de esto es que usted y yo podamos ser transformados por esto. Bien, llegamos ahora al capítulo ocho del libro de Daniel, y aquí Daniel presenta la visión del carnero y del macho cabrío y de otro pequeño cuerno. Este es un capítulo muy importante y, aún así, ya ha sido cumplido. Todo esto, cuando fue presentado, era profético, pero ahora ha sido ya cumplido. De paso, digamos que este es el capítulo que muchos de los críticos radicales usan como base para dar una fecha más tardía a la Escritura del libro de Daniel. Su argumento se base en esto. Bueno, nosotros sabemos que el profetizar en cuanto al futuro es algo sobrenatural. Nosotros no creemos en lo sobrenatural, por tanto, esto no puede haber sido dado como una profecía, sino que fue escrito más tarde como historia. Amigo oyente, este es probablemente uno de los argumentos más débiles que exista. No es nuestro propósito en este estudio el entrar en asuntos contradictorios, pero queremos decir esto, que uno no puede mantener eso de una fecha posterior a la Escritura de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel. Siempre nos hace pensar esto en lo que Mark Twain dijo en cuanto a Shakespeare. Hay personas que debaten si fue Shakespeare el que escribió Shakespeare. Hay personas que opinan que fue alguna otra persona. Bueno, Mark Twain contestó esto y dijo, Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que se llamaba igual. Bueno, amigo oyente, usted puede decir lo mismo en cuanto al libro de Daniel, para contestarle a los críticos y decirles, Daniel, en el año seiscientos antes de Cristo, no escribió Daniel, sino que fue escrito por otro hombre llamado igual y en la misma época. Bien, con esto entramos ahora al capítulo ocho. En los primeros catorce versículos tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. Luego se nos presentan los acontecimientos comenzando con el versículo ocho hasta el versículo catorce. Y luego del versículo quince en adelante, tenemos el significado o la interpretación de la visión. Esto es hasta el fin del capítulo, versículo veintisiete. Observemos esta profecía por un momento. Esta es una profecía de un carnero que tenía dos cuernos diferentes. Y el macho cabrío, con un cuerno, coloca, por así decirlo, un microscopio en el conflicto que ha existido entre el segundo y el tercer imperio mundial en la lucha entre el Oriente y el Occidente. Eso era importante para el Oriente, el Occidente, Asia y Europa. Es el imperio de los Medos y los Persas, y luego el imperio griego. Aquí una vez más, vamos a ver un pequeño cuerno. Esto ya ha sido cumplido en Antíoco o Epífanes, y vamos a apreciar esto cuando nos toque leer este capítulo. Veremos que todo esto ya ha sido cumplido. Ahora hay algo más que debemos decir antes de entrar de lleno en el capítulo ocho, y es que comenzando con el versículo cuatro del capítulo siete que acabamos de finalizar, esa sección fue escrita en arameo, que era el idioma original de Siria. Ese era el idioma original de Siria. Aquí volvemos al hebreo, pero usted y yo vamos a continuar con nuestra traducción en castellano, por supuesto. Así es que, esto hace de esta sección algo muy interesante. Lo que ya hemos visto fue dado del idioma mundial de aquellos cuatro imperios. Ahora vamos a tener algunas cosas específicas presentadas ante nosotros en esta parte aquí. En nuestro próximo programa Dios mediante, veremos la división del imperio del carnero en cuatro reinos, y esto envolvió seriamente a Israel. Luego veremos la caída del imperio Medo-Persa y cómo cayó. Bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Le sugerimos leer todo el capítulo ocho del libro de Daniel para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos las bases para este capítulo ocho del libro de Daniel que vamos a comenzar hoy. Hablando honradamente, debemos decir que este es un capítulo un poco olvidado, y nosotros vamos a avanzar un poco rápido a través de él, porque aquí se trata de algo que quizá ya hemos dicho y que ha sido cumplido. Ahora eso debería hacer de este capítulo algo aún más extraordinario. Por tanto, entremos en este pasaje de manera directa. Tenemos ante nosotros la visión del carnero y del macho cabrío. En el versículo uno se nos indica el tiempo y el lugar de esta visión. Leamos este primer versículo del capítulo ocho de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Este es el año tercero del reinado de Belsasar, y esto ubica esta visión, como la otra, hacia el fin del imperio babilónico. Belsasar fue el último rey. En el capítulo siete que hemos estudiado recientemente, se nos indicaba que esa visión se había dado en el primer año de su reinado. Ahora el versículo dos de este capítulo ocho de Daniel dice, «Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay». En esta visión, Daniel se encuentra a sí mismo en Susa, capital de Medo Persia. Este era en realidad el segundo imperio mundial, y él se encontraba en el palacio. Más exactamente estaba cerca de la fortaleza, y Ulay es el río que pasa a través de Susa. Ahora la razón por la ubicación de la visión en Susa, en lugar de Babilonia, es que esta visión tiene que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los hechos que se predicen en esta visión fueron cumplidos en un plazo de doscientos años. Tal cumplimiento es tan destacado, que los críticos liberales, como hemos indicado anteriormente, insisten en dar a la Escritura de Daniel una fecha más tardía, es decir, mantienen que este libro fue escrito después de haber sucedido estos hechos, de modo que esto no es otra cosa sino un informe histórico. Y hacen esto tratando de librarse de lo milagroso, lo cual es algo embarazoso para el sistema liberal de la interpretación bíblica. Ahora en el versículo 3 Daniel comienza el relato de la visión, y allí dice, «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». Este carnero tenía dos cuernos, esto se refiere al imperio Medo-Persa. Ahora se dice que el cuerno que vio de último era más alto que el primero. Es decir que Media subió primero. Fue Gobrías el general de Media quien destruyó a Babilonia. Y luego los monarcas persas lograron superioridad sobre los Medos, y ellos tomaron el reino, este gran imperio. Así es que se nos indica aquí por medio de los cuernos del carnero que uno de estos es más prominente que el otro. Y como dijimos, se trata del imperio Medo-Persa, con los persas teniendo superioridad sobre los Medos. Ahora el versículo cuatro de este capítulo ocho de Daniel dice, «Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapace de su poder. Yacía conforme a su voluntad y se engrandecía». Notemos la dirección en la cual el carnero se mueve. Dice, «Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur». Ahora, ¿por qué no dice que estaba dirigiéndose al oriente? Bueno, allí es donde él estaba, en el oriente. El imperio persa estaba a la puerta de la civilización de aquella época. Si usted abría esa puerta, usted pasaba al oriente, es decir, al lugar donde estaba India y China. En aquella época, allí es donde estaban sucediendo las cosas. Así es que, este carnero se dirige en toda dirección. Está proyectando su imperio en todas las direcciones diferentes. Ahora vemos aquí que este es el imperio persa. Y ese es el oso que vimos allá en el capítulo siete de Daniel. Aquí se nos presenta como un carnero porque esto tiene su propósito. Dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Los persas eran motivados por ese espíritu de conquista. Creemos que eso era una realidad en todos ellos. Luego tenemos el otro lado de la visión, la del macho cabrío con un solo cuerno. Y éste destruye al carnero. Leamos lo que dice Daniel aquí en el versículo cinco del capítulo ocho. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es un macho cabrío de un solo cuerno, un unicornio. Daniel estaba maravillándose del poder y la habilidad del carnero, pero del occidente viene este macho cabrío con un gran movimiento, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa a Grecia. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, podemos leer lo que dice aquí el versículo veintiuno de este capítulo ocho. Dice, «El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero». Eso se refiere a Alejandro Magno. Hemos podido identificar esto muy fácilmente. Lo que sucede es lo siguiente. Persia se inclinaba a moverse hacia el occidente, y bajo Jerjes ese esfuerzo se realizó. Pero del occidente viene este macho cabrío, y está avanzando tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Eso nos habla de esas cuatro alas, usted recuerda, que se encontraban sobre la pantera o el leopardo. Nos habla de Alejandro Magno. Ahora en los versículos seis y siete de este capítulo ocho leemos, «Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder». Ahora Jerjes fue en realidad el último gran gobernante de Persia, y él realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión él se encontraba avanzando con trescientos mil hombres y sus familias, y los soldados griegos fueron inteligentes. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que él llegara a Termópilas, un desfiladero de Tesalia, bastante estrecho y por allí no podía pasar un gran ejército. Pero un soldado griego valía más que por lo menos diez de los pedo persas, porque éstos no eran un ejército muy bien entrenado ni disciplinado como era el ejército de los griegos. Así es que los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas. Ellos simplemente se tomaban turnos, y de esa manera pudieron dar cuenta de este gran ejército que venía a atacarlos, ya que éste trataba de hacer avanzar unos cuantos soldados a la vez por ese desfiladero. Y luego en Salamina, la flota de Jerjes fue destruida por una tormenta. Allí perdieron trescientos barcos. Y Jerjes, como hemos visto en el libro de Esther, tenía algunos problemas en la azotea. Esto es una característica de los gobernantes del mundo. Cuando a él se le informó que su flota había sido destruida por la tormenta, se dirigió a la orilla del mar y quitándose su cinturón, castigó a las olas. Ellas habían destruido su flota. Ahora no diríamos que esa es la marca de un hombre inteligente y muy destacado de ninguna manera. De todos modos, ese fue el último esfuerzo que el Oriente llevó a cabo para dirigirse hacia el occidente. Nunca fueron capaces de volverlo a hacer después de esto, por lo menos en una forma destacada. Es cierto que grandes cantidades de maometanos, las fuerzas musulmanas, los moros, pasaron a través de España, pero Charles Martel los detuvo en la batalla de Tours. También es cierto que los turcos trataron de atravesar el Oriente a través de los Balcanes. Trataron de hacer ese esfuerzo, pero fracasaron. Entonces, lo que hemos mencionado fue el último gran esfuerzo de un gran imperio mundial. Y ahora se levanta en el occidente este tremendo general, un hombre joven, sólo tenía treinta y tres años de edad cuando murió. Él era un genio militar, uno de los más grandes. Él estaba haciendo avanzar a su ejército con gran movilidad y rapidez. Él podía presentar una fuerza de ataque mucho más rápidamente que cualquier otro hombre o general había sido capaz de hacerlo. Bien, notemos lo que sucede aquí ahora en el versículo ocho de este capítulo ocho de Daniel. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder que pudiera quebrarlo. Se nos dice que cuando él llegó al poder, todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró, porque no había ya más mundo que conquistar. Él había conquistado el mundo conocido. Bueno, él murió una noche porque fue atacado por una fiebre después de haber bebido demasiado, y murió en Babilonia en el año 320 a. C. Y tenía la edad de treinta y tres años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Habremos tenido ante nosotros tres grandes imperios mundiales. Babilonia, el imperio Medo-Persa, y el imperio Griego. Los tres cayeron por la bebida. La bebida fue uno de los factores que causaron su caída. Uno de los problemas más grandes de nuestra época es el alcoholismo. Hay más peligro que una nación sea destruida por el alcoholismo que el que llegue a ser destruida por la marihuana o las drogas. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos en favor de la marihuana, y creemos que el tráfico de drogas es un peligro bastante grande. Pero mientras nos preocupamos por las drogas en el presente, nos estamos olvidando prácticamente que hoy el alcohol destruye a las naciones. Ha destruido a las naciones en el pasado también. Debemos decir además que el alcohol perjudica la vida personal y social del que bebe. A menudo arruina el hogar del alcohólico. Este es incapaz de mantener relaciones interpersonales y eficaces con los miembros de su familia, y su mala administración del dinero causa grandes dificultades. La separación y el divorcio suelen ser la secuela de la embriaguez excesiva. En suma, el alcohólico por lo común queda en quiebra económica, física y espiritual, y también surgen dificultades de trabajo. El alcohólico quizá desempeñe mal sus tareas y pierda días enteros de trabajo, lo cual a su tiempo le llevará a perder el empleo. El alcoholismo no respeta personas, afecta todos los niveles socioeconómicos. Si una persona continúa bebiendo y bebiendo por un período de años, puede producir su deterioro permanente en la personalidad. Puede presentarse trastornos mentales, y la memoria y la comprensión pueden quebrantarse. Esta es la razón, amigo oyente, por la cual pensamos que es alarmante, arriesgado, que muchas decisiones se toman con la bebida en la mano. Hay muchos gobiernos que tienen la costumbre de tener una fiesta donde circula mucha bebida, y luego sus dirigentes se reúnen para hacer decisiones para la nación. Y eso fue lo que sucedió con estos imperios de los cuales hemos estado hablando aquí. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él era un alcohólico. Él pudo conquistar el mundo conocido de entonces, pero no pudo conquistar a Alejandro Magno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando cayó Alejandro Magno? Bueno, su imperio fue dividido entre cuatro hombres, cuatro generales. Cesandro, quien estaba casado con la hermana de Alejandro, se apoderó de Europa, es decir, Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en su mayor parte es hoy Turquía moderna. Celeuco tomó Asia y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, sin contar Egipto. Fue Ptolomeo quien tomó Egipto y el norte de África. Ahora volviendo a este capítulo ocho de Daniel que estamos estudiando, leamos el versículo nueve. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Es Israel. Fue la dinastía o la monarquía seleucida la que conquistó Siria, y también él trató de tomar la tierra de Israel. Y el cuerno pequeño que se menciona aquí, era Antíoco Epífanes. Él era hijo de Antíoco el Grande, él llegó a ocupar el trono en el año ciento setenta antes de Cristo, e hizo un ataque contra Jerusalén. Y fue contra él que se levantaron o se rebelaron los macabeos. En el corazón de ese hombre había ese sentimiento antisemita. Y él colocó la imagen de Júpiter en el lugar santo. Y esa fue la primera abominación de la desolación, porque él hizo hervir a un cerdo, tomó ese jugo, y lo vertió en los vasos santos. Ahora el versículo diez de este capítulo ocho de Daniel dice, «Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó». Este pasaje es el más difícil de interpretar de la profecía. Creemos que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios, y a él se le permitió capturar a Jerusalén y al templo, y por eso hubo una guerra que era una guerra espiritual donde creemos tomaban parte poderes demoníacos y celestiales. Hay mucho que todavía nosotros no sabemos en realidad. Ahora el versículo once continúa diciendo, «Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra». Él era un devoto de Júpiter, y él eligió para sí mismo el título de «el divino», es decir, Dios manifestado. Y luego en el versículo doce leemos, «Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó». Es decir que, por la voluntad permisiva de Dios, este pequeño cuerno hizo lo que quiso y prosperó durante ese período. Y luego en el versículo trece leemos, «Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados». ¿Cuánto durará esta blasfemia? Bueno, vamos a descubrir esto Dios mediante en nuestro próximo programa, en cuanto al tiempo que durará esto, y la conclusión de todo esto, que es una de las profecías más descoyantes porque ya ha sido cumplida. Ha sido algo bastante duro y difícil para el humanista, para el racionalista, para el incrédulo, el aceptar esto. Pero esto es sencillamente un ejemplo de profecía que ha sido cumplida ya. En el capítulo ocho amigo oyente del libro de Daniel, estamos tratando con una cautivante profecía analizada desde muchos puntos de vista. En primer lugar lo más importante que tenemos es que esto ya ha sido cumplido literalmente. Esta es una de aquellas profecías que los críticos tienen que decir que fue escrita después de haber sucedido, porque si dicen que fue escrita antes, entonces se están enfrentando ante algo sobrenatural. Y a esta clase de personas simplemente no les gusta enfrentarse a algo sobrenatural. Son personas que, bueno, son un poco alérgicas a esto, no les gusta para nada. Lo interesante de todo esto es que existe evidencia de que Daniel escribió esto y que fue cumplido literalmente. Y este es el capítulo que se le mostró a Alejandro Magno cuando él realizó esa gran campaña en Asia, entrando a ese territorio, apoderándose de todo lo que venía delante de él. Se apoderó de Jerusalén, pero él no la quemó como hizo con otras ciudades, porque los sacerdotes salieron a encontrarle y le mostraron este capítulo donde él es mencionado. Alejandro Magno es mencionado aquí. Ahora hemos podido apreciar que esta es una visión un poco fuera de lo común, y fue dada a Daniel. Aquí tenemos a un carnero con dos cuernos que no eran iguales. Estos cuernos desiguales nos hablan de Media y de Persia, como hemos mencionado anteriormente, y el imperio persa que subió después del otro imperio fue el cuerno más grande, el más destacado. Tenemos luego a ese macho cabrío que vino del poniente, del occidente, con un gran cuerno, y luego ese cuerno fue quebrado, y salieron cuatro cuernos en lugar de ese uno que había. Ahora esos cuatro cuernos representan los cuatro generales de Alejandro Magno, y ellos se dividieron ese gran imperio. Cesandro tomó la sección europea, Macedonia y Grecia. Lysímaco tomó Asia menor, y la mayor parte de lo que hoy es Turquía. Seleuco tomó Asia, y lo que conocemos hoy como Irán, y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, la parte asiática. Luego Ptolomeo tomó Egipto y África del norte. Esta fue la visión, y cuando esto se le mostró a Alejandro Magno, él entró a Jerusalén, ofreció un sacrificio, y adoró al Dios vivo y verdadero, y no destruyó a Jerusalén. Y esto ha sido cumplido literalmente. Bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio a partir del versículo trece de este capítulo ocho de Daniel. Y dice, Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este santo mencionado aquí es una de las inteligencias creadas de Dios en lugar de ser un hombre, algo que nosotros podríamos llamar un predicador sobrenatural. Nos preguntamos a veces qué es lo que los ángeles nos llaman a nosotros. Ahora este pequeño cuerno vino y trajo la prevaricación asoladora, y eso tiene que ver con el templo y el establecer un ídolo en ese lugar. Ahora el versículo catorce de este capítulo ocho dice, Y él dijo, Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto se refiere a Antíoco Epífanos cuando se levantaron los macabeos y ese terrible período por el cual tuvo que pasar Israel. Este período está en lo que podríamos llamar un período intertestamentario, lo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su tiempo estaba limitado a dos mil trescientos días. Siempre ha habido mucho desacuerdo en cuanto a la interpretación de estos dos mil trescientos días. Como usted bien sabe, hay algunos que basan sus enseñanzas en este pasaje de las Escrituras. A este versículo se le dio una interpretación de un día por año. Y la fecha para la venida de Cristo fue entonces fijada como el año mil ochocientos cuarenta y tres, es decir, dos mil trescientos años desde la fecha cuando esto sucedió. Entonces se supuso que sería el año mil ochocientos cuarenta y tres. Ahora esta gente pensaba que el santuario era la tierra que iba a ser limpiada, que sería purificada en su venida. Ahora interpretaciones como estas son frágiles y no tienen una base muy segura para una teoría de la profecía. Y la historia demostró que lo que esta gente suponía era algo errado. Ahora, si los dos mil trescientos días se toman literalmente como días de veinticuatro horas cada uno, entonces el período sería entre seis y siete años, lo que se aproxima al tiempo de Antíoco Epífanes. Él era del linaje de Seleuco que controlaba a Siria y odiaba terriblemente a Israel. Y en el año ciento setenta antes de Cristo él comenzó a tramar sus atrocidades. Y el sacerdote Judas Maccabeo, apodado el Martillo, rechazó al ejército sirio en el año ciento sesenta y cinco antes de Cristo. Y en esa oportunidad el templo fue purificado y rededicado después de esa contaminación, o sea que este hombre lo había contaminado. Usted recuerda que él había colocado una imagen de Júpiter, él había tomado un caldo de cerdo y lo había derramado sobre los utensilios santos. Esa purificación, por supuesto, es la fiesta que se llama la fiesta de las luces, como leemos allá en Juan, capítulo diez, versículo veintidós, donde dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta era la rededicación de las luces. Este era uno de los días santos que se recordaba aún en la época de Cristo y que aún se recuerda, y que en realidad no se menciona en el Antiguo Testamento, porque eso tomó lugar en ese período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la interpretación de la visión del carnero y del macho cabrío es algo importante para nosotros. A Gabriel se le indicó que él era quien tenía que dar el significado a Daniel. Y en los versículos quince y dieciséis de este capítulo ocho de Daniel leemos, Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Daniel estaba muy intrigado por esta visión y él quería saber el significado de ella. Y ahora se aparece ante él el ángel Gabriel. De paso, digamos que esta es la primera vez que se nos presenta a Gabriel en la Biblia. Aquí tenemos la interpretación. Comencemos a leer el versículo diecisiete. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Podemos apreciar que Gabriel, en la explicación que sigue, aclarará que Antíoco es un cuadro en miniatura de la venida del Anticristo. Notemos aquí que es para el tiempo del fin, y no el fin del tiempo. En ninguna parte de la Biblia se nos dice en cuanto al fin del tiempo. Aquí es el tiempo del fin, y esto ubica el completo cumplimiento en el Anticristo, en ese período que el Señor Jesucristo llamó el período de la gran tribulación. Y se trata del Anticristo, el hombre de pecado, y ese pequeño cuerno mencionado allá en el capítulo siete de Daniel que ya hemos estudiado. Ahora esta profecía va más allá del futuro inmediato, se proyecta hacia el futuro distante, cubre ese período inmediato, pero es un pequeño cuadro de lo que será en el futuro. Eso es importante de notar de nuestra parte. Antíoco es nada más que un tipo de ese otro pequeño cuerno que vendrá al fin del tiempo de los gentiles, lo cual, creemos, se expresa con abundante claridad al utilizar estos términos escatológicos. Ahora el versículo dieciocho de este capítulo ocho de Daniel dice, «Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie». Usted puede notar el efecto físico que esta visión tiene sobre Daniel. Y el versículo diecinueve continúa diciendo, y dijo, «He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin». Nuevamente Gabriel se aparta del cumplimiento local en Antíoco al fin del tiempo de los gentiles. Y continúa diciendo en el versículo veinte, «En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia». Estos son identificados para nosotros aquí. No hay ninguna duda ni lugar para especular en esto. El carnero se nos identifica con toda claridad como los reyes de Media y de Persia. Y luego en el versículo veintiuno continúa diciendo, «El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero». Así es que, ese macho cabrío se llama directamente el rey de Grecia, y el gran cuerno es el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Luego en el versículo veintidós leemos, «Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él». Es decir que, ninguno de estos reyes tendría el poder de apoderarse de todos ellos, y que en realidad ninguno de estos reinos podría ser tan poderoso como todos ellos juntos, y como lo había sido Alejandro Magno. Ahora, el versículo veintitrés dice, «Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas». Se identifica aquí para nosotros a este pequeño cuerno. Él es Antíoco Epífanes de la dinastía Seleucida, que conquistó Siria. La única explicación adecuada de este versículo, en lo que ocurrió en la historia, es que este hombre había estado poseído por los demonios, y que él también es un cuadro del anticristo que vendrá. En el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veinticuatro, el Señor Jesucristo dijo, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Volviendo ahora al capítulo ocho de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo veinticuatro, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y destruirá arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Aquí tenemos una referencia a Israel. La matanza de esta gente de parte de Antíoco es algo realmente increíble. Él fue uno de los peores dictadores que actuó contra el pueblo de Israel. Y él es un cuadro de Aquel que vendrá y que se nos presenta ya en Apocalipsis capítulo trece versículo siete, donde dice, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Luego aquí en el versículo veinticinco del capítulo ocho de Daniel leemos, «Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana». Antíoco es un tipo muy débil, muy pálido, de este rey que vendrá. Este hará cuatro cosas que Antíoco hizo de manera muy pequeña. En primer lugar, hará prosperar el engaño en su mano. Se nos dice que cuando venga el Anticristo, nadie podrá comprar o vender, a no ser aquellos que tengan la marca de la bestia, y lo que se destaca es que este hombre controlará la economía con mucho poder. Lo próximo que se menciona es que «en su corazón se engrandecerá». En Apocalipsis capítulo trece versículo cinco se nos dice que «también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses». Es decir, la humildad no va a ser una de las características del Anticristo. Es como Satanás. El tercer punto es que «sin aviso destruirá a muchos». Entra como un cordero, pero sale como un león. Usted sabe que en Apocalipsis tenemos al jinete en el caballo blanco, de los cuatro caballos que se mencionan allí. Después de él viene uno en un caballo de guerra bermejo. Él trae una paz falsa. Ahora el cuarto y último punto es que «se levantará sobre el príncipe de los príncipes».». Amigo oyente, él se opondrá y luchará contra Cristo. Una de las señales del Anticristo, la primera bestia en Apocalipsis capítulo trece, es que él está contra Cristo. Eso es importante de notar. Ahora, en el versículo veintiséis de este capítulo ocho de Daniel leemos, «La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días». A Daniel se le dijo que esta visión era para un futuro distante, para muchos días. Es decir que lo que estaba sucediendo allí en la historia sucedería más allá en el futuro. La historia sería un cuadro del futuro. Y en el versículo final de este capítulo ocho de Daniel, el versículo veintisiete leemos, «Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía». El efecto físico y psicológico de esta visión sobre Daniel fue algo realmente devastador. En este punto, Dios comienza a entretejer los tiempos de los gentiles en la historia de la nación de Israel, y eso era precisamente lo que intrigaba a Daniel al principio. Y eso también es intrigante para muchas personas hoy. ¿Cómo puede Dios entretejer en su programa con Israel ese programa que tiene para con los gentiles y el mundo? Y para complicar esto aún más, ¿su programa con su iglesia? Todo es algo muy sencillo, por supuesto. Dios está llamando a un pueblo para su nombre, es decir, la iglesia, y cuando eso concluya, la iglesia será quitada de la tierra. Entonces Él se vuelve a su propósito en Israel y las naciones gentiles. Hoy Él está llamando para sí un pueblo lo que es algo completamente diferente. Y ahora llegamos al capítulo nueve de este libro de Daniel. Este es uno de los capítulos más descoyantes de la Escritura. Aquí tenemos la visión de las setenta semanas de Daniel, que son en cuanto a la nación de Israel en respuesta a su oración. En primer lugar tenemos aquí la oración de Daniel. Leemos que este capítulo ha sido reconocido por la gran mayoría de los expositores de la Palabra de Dios como uno de los grandes capítulos de la Biblia. El doctor Felipe Newell evaluó este capítulo como el más grande, el de mayor importancia en el libro de Daniel, y también uno de los más importantes en toda la Biblia. Ahora esto le da un lugar de verdadera prominencia. Aquí tenemos un tema doble, el de la oración y la profecía. En primer lugar tenemos la oración de Daniel en los primeros veintiún versículos. Tenemos luego la profecía de las setenta semanas en cuanto al pueblo de Daniel, que es, por supuesto, Israel. Eso lo tenemos en los versículos veintidós al veintisiete de este capítulo nueve de Daniel. La oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de una vida de oración. Cuando comenzamos con el libro de Daniel, usted recuerda que él tuvo una reunión de oración, y él ha tenido una reunión de oración a través de todo este libro. Esta oración que tenemos ante nosotros contiene algunos ingredientes que son básicos para toda oración. En realidad, aquí tenemos lo que llamamos una receta de oración. Y creemos que sería mejor presentársela a usted ahora, amigo oyente, y luego estaremos listos para entrar en este capítulo. En primer lugar, tenía una planificación organizada. La oración con Daniel no era algo desorganizado. Él dice, «Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ayuno». No es una continua repetición de palabras vacías o el de presentar una oración con muchas palabras elocuentes. Eso no es una verdadera oración. El Señor Jesucristo dijo que cuando oremos no usemos repeticiones vanas. Luego esta oración nos revela un acto bastante doloroso. Él pasó a través de un período de ayuno, silicio y cenizas. Uno no observa hoy muchas reuniones de oración como estas. Y luego él se dirige de manera lisa y llana al Señor. Daniel era una persona honesta y directa en su forma de confesar. Él se dirigía directamente al grano, y por cierto que nosotros necesitamos hacer eso también, no comenzar con oraciones largas que en realidad no dicen nada, sino que debemos dirigirnos a nuestro Padre y presentarle nuestra petición. Necesitamos más, digamos, llaneza en nuestras peticiones y oraciones. Ahora lo cuarto que tenemos aquí es que es una petición poderosa. Este hombre recibió una respuesta a su oración. Luego, el quinto punto es que es una oración personal y privada. Daniel no hizo un llamado para una reunión de oración pública. Hay muchas personas hoy que quieren llamar a una reunión de oración pública, pero que deberían pasar más tiempo en oración privada. Y lo último que tenemos es una penetración plenaria. Con eso queremos indicar una penetración completa. Esta es la única fuerza que ha penetrado con éxito la esfera espacial. Sir Isaac Newton dijo que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más cercanas. Él dejaba de lado el telescopio, se ponía de rodillas y podía entrar al cielo de los cielos. Aquí tenemos una oración maravillosa en este capítulo nueve de Daniel, y que vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos una breve introducción a este capítulo nueve del libro de Daniel, y entonces dijimos que éste ha sido considerado por muchos expositores bíblicos como uno de los capítulos más destacados, uno de los grandes capítulos de la Biblia. Estamos seguros que muchos de nosotros estamos de acuerdo con esto. Este capítulo nueve se divide en dos partes principales. Una de ellas es la oración de Daniel en los primeros veintiún versículos. Luego tenemos la profecía de las setenta semanas en cuanto al pueblo de Daniel, y esto lo encontramos en los versículos veintidós al veintisiete. Esta es una de las profecías más importantes de las Escrituras. Y esta oración también es una oración a la cual debemos dedicar nuestra atención. Sin embargo, no vamos a entrar aquí en mayores detalles como haríamos si fuera otra cosa, porque aquí tenemos una oración, y es una oración que necesita ser leída, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Ahora, comenzando con los versículos uno y dos, tenemos las circunstancias que rodean a esta oración de Daniel. Y en estos dos versículos leemos, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. En primer lugar, creemos que más o menos podemos señalar esta oración en la historia. Se nos dice aquí que era el año primero de Darío. Él era de la nación de los Medos, y tal vez podríamos hacer dos preguntas aquí. ¿Quién era Darío, y cuál era la fecha? Bueno, Darío es de media y puede ser identificado como Siraxeres II de la historia secular. Ya lo hemos mencionado anteriormente allá en el capítulo cinco de este mismo libro de Daniel, versículo treinta y uno. También diríamos que Darío es más un título oficial que un nombre. Es un título como el de rey, o soberano, o emperador. Ahora ha habido alguna discrepancia en cuanto a la fecha exacta, y no estamos seguros que esto sea algo de importancia. El doctor Newell dice que la fecha era alrededor del año quinientos treinta y ocho antes de Cristo. Culver, por su parte, dice que fue quinientos treinta y seis antes de Cristo. No estamos seguros, pero cualquiera de esas fechas encajaría en los antecedentes. Este hombre conquistó a Babilonia en el año quinientos treinta y ocho antes de Cristo. Como hemos leído, esto tuvo lugar durante el año primero de su reino. Daniel, para ese entonces, está viendo que otro gran imperio mundial está tomando forma, y él se está preguntando en cuanto al futuro, y especialmente al futuro de su propio pueblo. Él comienza a estudiar la palabra de Dios. Él lee y descubre que Jeremías, el profeta, había dicho que ellos iban a estar en la cautividad por setenta años. Ahora esta expresión, en el año primero de su reinado, ubica a este capítulo en el mismo contexto que el capítulo ocho, y eso tuvo lugar en el tercer año de Belsasar. Y esto indica que hemos llegado ahora al final de este periodo de setenta años. Es hora de que este pueblo tenga la oportunidad de regresar a su propio país. Daniel estaba preocupado en cuanto a esta gente. Creemos que se preocupaba por el pequeño cuerno del capítulo ocho que iba a levantarse, y así sucedió, y que era Antíoco Epífanes, el rey sirio de la dinastía Seleucida. Este hombre tomó a Jerusalén y profanó el templo. Él colocó allí un altar a Júpiter, según lo nombran los romanos, y Daniel estaba inquieto en cuanto a su pueblo, porque por cierto que este pequeño cuerno que iba a crecer había abusado mucho de ellos, y así sucedió. Ahora los setenta años que Dios había predeterminado para la cautividad de su pueblo están mencionados allá en Jeremías capítulo veinticinco versículo once. Leamos ese versículo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y en Jeremías veintinueve versículo diez leemos, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, de regreso a Jerusalén. Usted debe recordar que Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías en cuanto a estos setenta años. Ahora, cuando el ángel Gabriel utilizó esa expresión de setenta semanas, que vamos a ver, él está extendiendo el tiempo de setenta años, y las setenta semanas cubrirán todo el tiempo de la nación de Israel en esa época de prueba antes que el reino sea establecido sobre la tierra. Bien, vamos a pasar ahora a esta oración antes de ver la respuesta que Dios le dio a él, y queremos que usted preste atención a esta oración. Sencillamente queremos que la escuche. Revela lo diferente que la oración era en aquel día y de lo que es para nosotros hoy. Aquí tenemos las condiciones de la oración por Daniel. En los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve de Daniel, él dice, «Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos». Ahora, el Señor Jesucristo ayunó, pero el ayuno nunca se le había dado al pueblo de Dios como una reunión o servicio. Es algo que uno hace además de lo otro. El Señor Jesucristo ayunó, y se menciona en la iglesia primitiva que había muchos allí que ayunaban. Por ejemplo, tenemos que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, y en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo veintisiete, dice, «En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez». Creemos que aquí debemos agregar que Daniel demostró un propósito persistente en la oración. Usted recuerda que aun Jacob dijo en su oración, «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Amigo oyente, esta oración de Daniel es una oración muy personal, y le concierne a él y a su pueblo. Y uno encuentra aquí en esta oración que él usa el pronombre personal «yo», «nosotros» y «nuestro», y eso lo usa por más de cuarenta veces. Usted recuerda que cuando observamos el capítulo cuatro de Daniel, vimos allí que Nabucodonosor utilizaba este mismo pronombre una y otra vez. Ahora alguien nos va a decir, «¿Cuál es la diferencia, entonces?». Bueno, para Nabucodonosor era una señal de orgullo, una señal de haberse elevado mucho. ¿Y cuál es el contraste? Uno tiene que leer esta oración y el contraste es algo muy señalado. Aquí demuestra humildad, confesión y confusión de rostro, mientras que en el capítulo cuatro se usa en orgullo y adoración propia, la gran Babilonia que yo he edificado. Daniel se encuentra ahora sobre su rostro ante Dios, y él reconoce los atributos de Dios. En primer lugar vimos que él se apoya en su relación personal con Dios. Notemos cómo se dirige. Él dice, «Mi Dios». Él está apelando a Dios en una forma muy personal. Él está haciendo ante Él su confesión. Él habla de la grandeza de Dios y dice que es digno de ser temido. Uno debe mantener respeto ante Dios. Uno no juega con Él. Si uno hace eso, bueno, eso es todo lo que hace, como los niños cuando juegan a la escuelita, cuando juegan al profesor y todo eso. Uno simplemente está jugando a ir a la iglesia. Ahora Dios no sólo hace promesas y pactos, sino que los cumple. Él es inmutable, por tanto, Él es fiel. Él es un Dios de misericordia, y fue por Su misericordia que esta nación fue preservada, y es por Su misericordia que usted y yo, amigo oyente, hemos sido traídos hasta este momento presente, y es por Su misericordia que Él nos salva. Allá en el Libro de Lamentaciones, capítulo tres, versículo veintidós, Jeremías dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir que Dios es misericordioso, y Él espera que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer, y Él espera ser obedecido. Ahora notemos la confesión del pecado de Daniel en los versículos cinco y seis de este capítulo nueve de su libro. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de Tus mandamientos y de Tus ordenanzas. No hemos obedecido a Tus siervos los profetas, que en Tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Note usted que dice, hemos pecado. Aquí Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo cuando estaban allá en su tierra, cuando ellos se rebelaron contra Dios y fueron llevados a la cautividad. Él es específico en su confesión. Él menciona cada pecado aquí, cada iniquidad y maldad y rebelión y desobediencia, y su negación a escuchar a los profetas de Dios. Él escribe todo esto, no deja nada por fuera. Opinamos, amigo oyente, que la confesión de los pecados significa sencillamente eso. No quiere decir el ir y decir, he pecado. Quiere decir que uno va y dice, he hecho esto, he hecho aquello y aquello otro. Amigo oyente, cuando su esposa le pide a usted que vaya al almacén o al supermercado a comprarle algo, ella no le dice, ve al supermercado y consígueme algunas mercancías. Ella siempre le da una lista, ¿verdad? Usted va y le compra eso, aquello y eso otro, cuatro, cinco, quizá más cosas. Y uno tiene que ir y comprar lo que está en esa lista. Y pensamos que la confesión de los pecados es exactamente lo mismo. Uno tiene que mencionar cada cosa. Ahora alguien quizá nos va a decir, bueno, eso es algo terrible, iniquo. Sin embargo, amigo oyente, debemos llamar las cosas tal cual son. Él sabe lo malo que somos. Nosotros necesitamos confesar las cosas. De modo que es necesario que nos acerquemos delante de Él de esa manera. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo siete de este capítulo nueve de Daniel. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Según la palabra de Dios, no había diez tribus perdidas, porque aquí se nos menciona que algunas estaban cerca mientras que otras estaban lejos. Pero las que estaban lejos no estaban perdidas, ellas estaban simplemente alejadas, y Él sabía dónde estaban. Y Él dice, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y continúa en el versículo 8 hasta el 14, diciendo, Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Quisiéramos que ahora usted note el contraste que hay en esta oración, aunque no la vamos a analizar toda. En el versículo quince, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel. Él contrasta su justicia con la confusión de rostros, lo cual es su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido, y Dios estaba actuando justamente al enviarlos a la cautividad ya que Dios tenía razón. Ellos estaban equivocados. Hay una clase de oración en la cual nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, «Tú sabes, Señor, que yo soy débil, y tú sabes que yo estaba en tal y tal circunstancia». Amigo oyente, cuando uno comienza una oración de tal manera, le está echando la culpa a Dios. Usted le está diciendo a Dios que él cometió una equivocación. Amigo oyente, usted le está diciendo a Dios que él está equivocado, que él tendría que haber considerado estas cosas, que él fue muy duro con usted. Usted y yo, amigo oyente, estamos recibiendo lo que merecemos en realidad, debemos creer eso. Usted recibe exactamente lo que merece, y necesitamos ir a Dios y confesarle a Él nuestro pecado. Algunos piensan que pueden decir o tratar de decir que Dios puede estar equivocado en lo que está diciendo. Pero, amigo oyente, Dios no se equivoca. Ahora, nosotros somos los que actuamos mal. Esa es la actitud apropiada que cada uno de nosotros debería tener cuando nos aproximamos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va a olvidar completamente, pero por cierto que Él no va a actuar hasta cuando usted y yo lleguemos al lugar donde podamos clamar por la misericordia de Dios, y no simplemente tratar de excusarnos ante Él. Ahora notemos lo que dicen los versículos 15 al 18 de este capítulo 9 de Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desoraciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y luego él concluye diciendo aquí en el versículo diecinueve, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la petición y la súplica de Daniel. Él recuerda cómo Dios había guiado a Israel sacándolo de Egipto. Él lo hizo por su justicia y no la de ellos. Él encontró la explicación para la libertad de ellos en sí mismo y no en ellos. Leemos allá en Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25, Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Lo único que apeló a Dios fueron los gemidos de ellos, y Dios había hecho un pacto, es decir, que Dios vio la miseria de ellos, y Él recordó su misericordia. Daniel está pidiendo a Dios que Él repita eso, librándolos a ellos a causa de su justicia, o sea, de la justicia de Dios. Dios es justo cuando Él extiende misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su Epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 16. Dice, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el momento culminante del ruego de Daniel. Él le pide a Dios que escuche, que conteste a causa de lo que Él es y de lo que ha prometido. Ya no hay nada bueno en Israel. Daniel no suplica porque Él es Daniel, ya que Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo y dice, hemos pecado. Daniel había pecado, y eso hace de esta oración algo más destacado aún. El nombre de Dios se ha expuesto aquí, y Daniel está preocupado con esto. Ahora, mientras Daniel estaba orando aquí, se le va a enviar a él una respuesta, y la respuesta ya estaba en camino. Ya veremos en nuestro próximo programa Dios mediante que el ángel Gabriel viene a traerle probablemente la profecía más maravillosa en cuanto a la nación de Israel. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo nueve de Daniel para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en este libro de Daniel, y estamos en el capítulo nueve, y vamos a comenzar leyendo el versículo veinte, y dice Daniel, «Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios». Quisiéramos que usted note, amigo oyente, lo que aquí está diciendo Daniel. Él dice, «Mi pecado». Daniel confiesa que él ha pecado. Ahora, no estábamos seguros si debíamos o no decir esto de manera muy directa. Uno no puede encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios alguno de los grandes pecados que pudo haber cometido Daniel. Nosotros siempre hemos enfatizado que nunca nadie ha sido salvo guardando los diez mandamientos. Eso lo hemos repetido muchas veces en este programa, y también hemos hecho la sugerencia que si alguien sabe de alguna persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con los diez mandamientos, pues que nos lo deje saber porque nosotros no la hemos encontrado. En cierta ocasión un joven estudiante universitario se acercó a su pastor y le dijo, «Usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo Testamento que haya sido salvo cumpliendo los diez mandamientos y que nunca pecó. Bueno, yo puedo mencionarle uno. Esa persona es Daniel». Bien, le dijo el pastor, «Hablando honradamente debemos decir que no se puede encontrar en ninguna parte donde Daniel haya pecado». ¿Qué fue lo que él hizo? No tenemos ninguna clase de información en cuanto a esto, pero le dijo el pastor a este joven, «Daniel desafortunadamente mencionó eso en una oración, y que en esa oración él nos dice que estaba confesando mi pecado». Nosotros no sabemos cuál fue ese pecado, pero Daniel lo sabía, y Dios también lo sabía. Así es que, si Daniel no pecó, y él dijo que había cometido pecado cuando no lo había hecho, entonces cometió un pecado cuando dijo que él lo había cometido. Así es que, Daniel cometió pecado de cualquier forma que uno lo analice. Aquí tenemos pues que Daniel es un pecador. Nadie fue salvo por cumplir con los diez mandamientos. Daniel está confiando junto con su pueblo en la misericordia de Dios, y él dice aquí, «Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios». Y eso sería Jerusalén. Ahora, continuando aquí con el versículo veintiuno, dice, «Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde». Antes de seguir adelante, quisiéramos volver a este asunto de lo que dijo Daniel. Quizá haya algunos que se estén preguntando aún, «Bueno, y qué pecado cometió Daniel». Amigo oyente, no creemos que sea asunto suyo o asunto mío, porque no se menciona. Él es un pecador, y él lo dice, y eso basta». Ahora él está orando en cuanto a ese monte santo, el cual es Jerusalén, y el reino de Dios va a estar allí. Uno puede ver esto allá en Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Ese varón Gabriel es un ángel, y él evidentemente apareció en forma humana. Se menciona que él apareció a la hora de efectuarse el sacrificio de la tarde, el sacrificio en Jerusalén. Esa es la hora estándar en Jerusalén, pudiéramos decir, lo cual es aproximadamente las tres de la tarde. Ahora él le da a Daniel esta profecía. Comencemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 de Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, «Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión». Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración, y uno puede darse cuenta aquí cuánto tiempo se demora Dios en contestar una oración. En cierta ocasión el doctor Gablein dijo que él se demoraba unos tres minutos para leer esta oración en el idioma hebreo, y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración, el ángel Gabriel ya estaba allí. Ahora eso nos indica que él se demoró unos tres minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de notar aquí. Daniel tenía sus ojos cerrados, y él no los abrió hasta que terminó su oración. No los abrió hasta que él dijo amén. Y quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí, primero sobre un pie y luego sobre el otro por dos minutos, esperándole a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que un minuto que se demoró en su viaje, pero nosotros no sabemos nada en cuanto a esto en realidad. Ahora aquí se nos dice que Daniel era muy amado en el cielo. Esto es algo maravilloso. Y pensamos, amigo oyente, que usted y yo hoy nos encontramos en Cristo, somos aceptados en el amado. Nosotros también somos muy amados en el cielo gracias a Cristo. Ahora, prosiguiendo con el versículo veinticuatro en este capítulo nueve de Daniel, leemos, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora aquí se mencionan setenta semanas. Esto no indica semanas de siete días, ni tampoco indica semanas de siete años o cualquier otro periodo de tiempo. La palabra hebrea para setenta es heptats, y eso indica una unidad de medida. Por ejemplo, es como la palabra docena que utilizamos hoy. Un hombre puede decir, bueno, yo me comí media docena en el desayuno esta mañana. Bueno, ¿media docena de qué? Pueden ser huevos, pueden ser bananos, o cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa. Pero esto es porque aquí tenemos simplemente una unidad de medida. Las semanas aquí pueden ser unidad de días o de años. Creemos que el contexto determinará cómo debe usarse. Las cosas que se mencionan aquí no pueden haberse realizado en siete semanas o setenta semanas, y sabemos que no fueron logradas en ese periodo de tiempo. Pero los setenta años de cautividad fueron un castigo específico por haber violado setenta años sabáticos, por un total de cuatrocientos noventa años. Y creemos que lo que Dios le está diciendo a Daniel es esto. Daniel ya se han cumplido los setenta años y ha concluido la cautividad. Ellos regresarán, pero antes de que todo llegue a ser consumado y venga el reino, habrá cuatrocientos noventa años más que tienen que ver con tu gente. Esa es la manera en que Dios lo dijo a Jeremías. Ellos debían ir a la cautividad por setenta años a causa de los cuatrocientos noventa años que habían perdido, y eso lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y seis, versículo veintiuno. Allí dice, «Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos». Ahora Daniel estaba intrigado en cuanto a cómo el fin de los setenta años de cautividad entrarían o encajarían dentro de ese largo período de dominación mundial por parte de los gentiles, como se le había indicado claramente a él en la visión de los capítulos siete y ocho. Él obviamente pensaba que, al final de los setenta años, su pueblo podría regresar a su tierra, que el Mesías prometido vendría, y que el reino que le había prometido a David sería establecido. ¿Cómo podrían ser ciertas estas dos cosas? Estamos seguros que a él le parecía que esto podría ser reconciliado, y que también creaba lo que parecía ser una profecía contradictoria. Las setenta semanas responden a dos preguntas. El reino de Israel no vendrá inmediatamente, y las setenta semanas deben cumplir su curso. Estas setenta semanas encajan en los tiempos de los gentiles, y ambas se desarrollan al mismo tiempo. Están divididas para que entren en los tiempos de los gentiles. Cuando se dice que se ha determinado setenta semanas, usted realmente indica una separación. Setenta semanas tienen que ser contadas o separadas en ese período de tiempo de los gentiles. Eso es exactamente lo que se indica aquí. Vemos aquí que dice, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay ciertas cosas que deben suceder en ese período de setenta semanas o de cuatrocientos noventa años. Hay seis cosas que deben ser cumplidas. No podrían haber sido cumplidas en cuatrocientos noventa días, y esa es la razón por la cual aceptamos este período de años, porque eso sí entra, sí encaja bien en la profecía. La mayor parte de esto ya ha sido cumplido. Cuatrocientas ochenta y nueve de esas semanas ya han pasado, y aún falta una semana por cumplirse, y esto entra muy bien en la profecía. Ahora, hay seis cosas, dijimos, que deben ser cumplidas. La primera de ellas es que debe terminar la prevaricación. Se refiere a la prevaricación de Israel. La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero no todos ellos lo aceptaron. En el día de hoy, la palabra ha sido esparcida hasta los confines de la tierra. Hay redención para la humanidad, pero en esa última semana se nos dice que Dios dice en Zacarías, capítulo dos, versículo diez, Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y luego dice en el capítulo trece de Zacarías, versículo uno, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso aún no ha sido abierto, y ellos no se han vuelto a eso aún. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a esa tierra y darse cuenta de eso. Ahora, la segunda cosa que se menciona es poner fin al pecado, y eso significa que sus pecados nacionales llegarán a un fin en la segunda venida de Cristo. Ellos son igual a cualquier otro pueblo y nación, y ellos van a ser pecadores tanto individualmente como en forma de nación, y ellos han cometido muchas equivocaciones como nación. Lo mismo hemos hecho todos nosotros, por supuesto. Uno no puede echarle a ellos la culpa por eso. Bueno, Dios pondrá fin a eso. Ahora, la tercera cosa que se menciona es expiar la iniquidad, es decir, que Dios proveerá en ese período de setenta semanas una redención, y esa es la muerte y resurrección de Cristo. La cuarta cosa es para traer la justicia perdurable, y eso indica el regreso de Cristo al final de los cuatrocientos noventa años para establecer Su reino. Y en quinto lugar tenemos sellar la visión y la profecía, y eso nos indica que todo se ha cumplido, y eso vindicará esta profecía como también todas las demás. Finalmente dice, y ungir al santo de los santos. Eso tiene referencia al lugar santísimo en el templo milenario del cual habló Ezequiel en el capítulo cuarenta y uno, así como también en el capítulo cuarenta y seis de su libro. Bien, eso nos presenta el comienzo. Sigamos adelante. Leamos ahora los versículos veinticinco hasta el veintisiete de este capítulo nueve de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, amigo oyente, ya estamos listos para sus cuentas. Aquí vamos a comenzar ahora los cuatrocientos noventa años. En el año vigésimo de Artajerges salió un decreto para Nehemias para que él reedificara la ciudad. Eso fue en el año cuatrocientos cuarenta y cinco antes de Cristo. Ahora ese tiempo está dividido en tres períodos. Las primeras siete semanas de cuarenta y nueve años. Eso nos lleva al fin del Antiguo Testamento, al año trescientos noventa y siete antes de Cristo. La ciudad fue reedificada entonces. De allí en adelante tenemos cuatrocientos treinta y cuatro años, o sesenta y dos semanas, y eso nos lleva al momento en que la vida se le quitará al Mesías, y luego la ciudad será destruida, y todo eso parecerá como si llegara a un fin. Las sesenta y dos semanas, de cuatrocientos treinta y cuatro años, nos lleva hasta el Mesías. Lo interesante de todo esto es que después de la semana sesenta y nueve, se le quitará la vida al Mesías, y así sucedió. Fue crucificado y rechazado. Luego tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año setenta después de Cristo. Y luego tenemos la semana final, la última semana, la semana número setenta, y esa semana aún no ha tenido lugar. Debía haber un período después de la semana sesenta y nueve, y es durante ese período que Dios ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Este es el tiempo de los gentiles, la edad de la gracia. La edad de la gracia era algo desconocido para Daniel. Él no lo mencionó, porque debería hacerlo. Luego, él dice que un príncipe vendrá. Este será un príncipe romano, porque sería aquel que le quitaría la vida al Mesías, y él es ese pequeño cuerno que vio Daniel. Es la bestia que tenemos allá en el capítulo trece de Apocalipsis. Es decir que, después de que la iglesia es quitada de la tierra, entonces comenzará la semana número setenta de Daniel. Y eso está dividido, como ya hemos visto en Daniel y en Apocalipsis, en dos períodos. En el primer período, este anticristo llega al poder, y en el último período, debemos decir, es el período de la gran tribulación, y eso llega a su fin con el Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra a establecer Su reino sobre ella. Esto hace de esta una de las profecías más descoyantes. Así es que, amigo oyente, usted en el cuadro que ha hecho, tiene que en siete semanas se edifica a Jerusalén. Esto es un resumen que estamos haciendo. Luego tenemos sesenta y dos semanas. Eso lo lleva a usted al tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén en esa entrada triunfal. Luego a Él se le quitó la vida y fue crucificado, fue rechazado. Jerusalén fue destruida. Luego pasa un período de tiempo, ya han pasado unos dos mil años, y la septuagésima semana de Daniel, o sea, la semana número setenta, esa gran tribulación como la llamó el Señor Jesucristo, aún no ha tenido lugar. Y al final de eso, Cristo entonces viene a establecer su reino. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo nueve de Daniel, y esperamos que usted piense y medite en lo que hemos dicho y estudiado en esta porción. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo diez del libro de Daniel. Permítanos decir que los últimos tres capítulos de este libro, los capítulos diez, once y doce, generalmente se consideran como una sola visión. El tema que se presenta aquí tiene referencia al futuro inmediato de la nación de Israel, y luego también a los días postreros. Aquí tenemos ese cuerno pequeño histórico y ese pequeño cuerno de los días postreros. Estos últimos tres capítulos del libro de Daniel deberían ser tratados como una sola visión. Hay personas que consideran que esta última visión, en estos tres capítulos de Daniel, son la mayor o principal de todas las visiones de este profeta, y puede que eso sea cierto. Y por cierto que tenemos aquí una sección sobresaliente y única, y hay ciertas características aquí que son muy diferentes de todos los demás capítulos de Daniel. En realidad, son diferentes a cualquiera otra parte o sección de la Palabra de Dios. Vamos a analizar cada uno de estos capítulos separadamente al comenzar hoy con este capítulo diez. Ahora aquí tenemos también otro aspecto distintivo que debemos mencionar. Cuando él recibió todo esto, era algo profético. Pero en el tiempo presente gran parte de esto ya ha sido cumplido y ahora pertenece a la historia. Hay mucho aún que es profético, es decir, que está en el futuro y será cumplido en los días postreros. Debemos confesar que es algo difícil tratar de señalar o poner aquí una línea divisoria y decir qué está de un lado y qué es lo que está del otro lado. Pero este es un método que encontramos a través de toda la Palabra de Dios, y esa ha sido la referencia doble, que se refiere a aquello que es local y se refiere a aquello que está en el futuro lejano. Pensamos, sin embargo, que el cumplimiento de aquello en el futuro inmediato, que ya ha sido cumplido literalmente, nos da la clave para el futuro. Ahora, en el capítulo diez, tenemos la preparación para la última visión por medio de la oración de Daniel y la aparición de un mensajero celestial. En primer lugar, tenemos el tiempo, el lugar y la preparación de Daniel para la misión. Creemos que la clave para comprender este capítulo y los dos capítulos que siguen a este la encontramos en el versículo catorce de este capítulo diez, donde dice, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, que pasará mucho tiempo antes de que esto sea cumplido. Esto es en referencia al pueblo de Daniel, o sea, Israel, y esperamos que usted no confunda las interpretaciones en esta sección, porque es algo que se le ha aclarado bien a Daniel, y él está hablando aquí en cuanto a su propio pueblo. Ahora, hay algo más que se destaca aquí en este capítulo, y es que estamos entrando a una sección o porción de la Biblia que es muy misteriosa y hasta pudiéramos llamarla extraña. Aquí notamos que el velo que oculta el mundo espiritual se levanta parcialmente y por un breve tiempo uno puede observar lo que ocurre allí. No hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa de cualquier persona, pero hay lo suficiente aquí como para producir un efecto benéfico y sobrio sobre el creyente humilde. Y ese fue el efecto que produjo en el profeta Daniel, y ese es el mismo efecto que debería producir en nosotros, y no simplemente el de satisfacer nuestra curiosidad. Vamos a poder ver aquí que se realiza una instrucción en el mundo del espíritu. Aquí se va a introducir al creyente a las órdenes de los ángeles, los ángeles buenos y los malos, aquellos que han caído y los que no han caído. También vamos a poder observar aquí algo del reino de Satanás que nos rodea en el presente. Se ha escrito y dicho mucho recientemente en cuanto a esto, y pensamos que hay muchas personas que toman un pequeño punto y de allí sacan algo completamente ficticio. Vamos a tratar de mantenernos cerca de los hechos en ese punto. Vamos a ver las órdenes de los demonios que se encuentran en grupo y de los ángeles que ocupan ciertas posiciones y grados, ya que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribió a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, de esa carta, y él dice, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él». Él hace una separación aquí de la creación de Dios, no sólo de aquello que está en el cielo y de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que es invisible, y existe un gran mundo hoy que es invisible. Nosotros estamos descubriendo en el presente muchas cosas que se encuentran en el mundo de la energía, hay muchas cosas de las cuales sabemos muy poco en realidad, pero encontramos que aquí Él ha creado, según se nos dice en este versículo en Colosenses, ha creado tronos. Eso puede referirse a los arcángeles, como Miguel, Gabriel, u otros que ocupan esos cargos. Luego se dice que hay dominio, referente a los querubines y serafines. Luego tenemos principados, esos son los generales. Tenemos luego potestades, y allí tenemos al soldado raso, aquellos que sirven como ángeles guardianes. Algunos de ese grupo de los principados, es decir, los generales, se apartaron con Satanás. Eso se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Eso se refiere a los principados. Satanás tiene a sus ángeles organizados según rango, de la misma manera en que se prepara un ejército. Hay generales en ambos bandos. Bien, sus principados, sus generales, parecen tener a cargo el de inspeccionar las naciones. Luego tenemos los poderes, y esos son los soldados. Los demonios que alguna vez poseyeron a los seres humanos, esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los demonios que tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Y creemos que hay mucho de esto en el mundo en el presente. Y luego tenemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los demonios que tienen a su cargo la religión. Quizá usted no se haya dado cuenta de eso, pero el departamento de religión de Satanás es el departamento más grande de todos. Él tiene un interés especial en ese asunto de la religión. Hay muchas personas que piensan que es lo opuesto, pero no es así. Estos dos grupos se encuentran en la arena de este universo en el cual vivimos, y en ocasiones vienen a esta tierra. Ellos están enfrentados en una guerra sin cuartel, para así poder capturar aquí las almas de los hombres. Y ese es el tema que seguiremos más profundamente al entrar en este capítulo diez de Daniel. En primer lugar, tenemos aquí el tiempo y el lugar y la preparación de Daniel para la visión. Comencemos leyendo el versículo uno de este capítulo diez de Daniel. En el año tercero de Siru, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fue en el año tercero de Ciro, eso fue en el año 534 a.C., es decir, que fueron cuatro años después de la visión de las setenta semanas. Pensamos que para esa época él ya se había jubilado, por así decirlo, o sea que ya no estaba trabajando activamente. Eso fue revelado a Daniel, y nos sugiere por supuesto un nuevo tipo de comunicación. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Esto nos indica que el cumplimiento final se encontraba a lo lejos, en la distancia, no en el futuro inmediato. Y continúa el versículo diciendo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y esto nos revela que esta visión fue presentada de una manera muy clara a Daniel. Ahora, en los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres de este capítulo diez de Daniel, leemos, En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Él no se bañó por tres semanas. Ahora, la causa de la aflicción de Daniel y el ejercicio de su alma no es algo para nosotros ver o apreciar. Él dice aquí que era el tercer año del reino de Ciro. En su primer año, Ciro había decretado que Israel podía regresar a la tierra de Palestina, y ya habían pasado dos años, y sólo un número muy pequeño bajo Zorobabel había regresado, ya que aquellos bajo Esdras y Enías aún no habían regresado. Ese era un tiempo bastante duro para Daniel, y eso le traía tristeza al corazón de este anciano profeta de Dios, ya que él ahora era un hombre de unos noventa años de edad. Y él estaba siguiendo algo que había practicado toda su vida. Él ya se había jubilado de su participación activa en ese cargo, y evidentemente, habiendo servido a través de los primeros años de Ciro, después de haberse retirado, él se entrega completamente al servicio de Dios. Él ayunó, pues, por tres semanas, porque él no recibió una respuesta inmediata a su oración. Esa fue la razón. Y aquí en el versículo cuatro de este capítulo diez de Daniel continuamos leyendo, Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Aquí se nos da la ubicación de este lugar. Ese gran río Idekel es el río Tigris, y el tiempo era en el mes Nisan, o abril, el día veinticuatro, esa es la fecha que se nos da. Por cierto que aquí tenemos fechas exactas ahora. Esto es algo bastante difícil de tratar para los críticos, porque la persona que estaba escribiendo esto está mencionando fechas. A él se le da una visión en primer lugar. Es una visión de Cristo glorificado. Y pensamos que Daniel pudo ver la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Amigo oyente, siempre hubo tres representados allí. Moisés representó la ley, y Elías representaba a los profetas. Pero Daniel representaba a ese grupo particular de aquellos que habían estado en el exilio, y él puede apreciar esto antes del tiempo, para que esto le dé ánimo a él. Ahora, en los versículos cinco y seis continuamos leyendo, «Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud». Este es un método nuevo de revelación. Daniel ya no ve ninguna imagen o una visión de bestias o semanas, sino que él ve a cierto hombre. Ahora, ¿quién es ese varón? Hay algunos expositores que titubean un poco al identificarle, y tratan de evitar ese tema diciendo que era un visitante celestial. Eso es demostrar las cosas en forma muy general, por supuesto, y uno no puede equivocarse mucho diciendo eso. Pero por cierto que no es una exégesis o una explicación de esto. Nosotros creemos que Él es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él presentó muchas parábolas, algunas de ellas tenían que ver con la actividad de un hombre. Usted recuerda cómo Él comenzaba algunas de sus parábolas. «Un hombre tenía dos hijos», dijo una vez. Por lo general, ese hombre representaba a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Así es que, en el versículo que tenemos aquí ante nosotros, este hombre es identificado por su persona y su vestido. Es realmente sorprendente la similitud que tenemos aquí a la visión de Cristo después de su ascensión en la gloria, como fue visto por Juan en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Esa es una visión de Cristo, y nosotros creemos que Daniel vio a Cristo no antes de su encarnación, sino que él le vio, después de su encarnación, ocupando su cargo como ese intercesor sacerdotal, y como juez, y como el gran pastor de las ovejas. Porque tanto Israel como la iglesia son llamados corderos. Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús según los evangelios. Daniel no estaba presente. ¿Por qué? Porque él ya había presenciado la transfiguración, y aquí tenemos un informe en cuanto a esto. Notemos lo que esto ahora causa en Daniel, y no creemos que un ángel cualquiera, o un arcángel, pudiera tener ese efecto sobre él. Leamos el versículo siete. «Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron». Había otros allí con Daniel, pero él fue el único que vio la visión. Es evidente por los muchos incidentes relatados, que sólo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesucristo, y eso es lo que está haciendo aquí. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan, capítulo dieciséis, versículo catorce, con respecto al Espíritu Santo, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco, y leemos, «Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie». Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él había quedado ciego, él había visto al Cristo glorificado. Y ahora volviendo a este capítulo diez de Daniel, leemos en el versículo ocho, «Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Él había quedado solo, y esta experiencia es maravillosa para este hombre de Dios. Cada hombre de Dios quiere ser dejado solo. Hay muchos que han seguido ávida y gozosamente su camino. Abraham dejó a Ur de los caldeos, y él fue solo con Dios. Moisés fue enviado al desierto de Madian, y ante el azar sardiente él estuvo solo con Dios. Elías por su parte fue disciplinado cerca del arroyo de Kerib, y Dios estaba con él. Jeremías anduvo por un camino solitario, pero Dios estaba con él. Juan el Bautista es otro quien estuvo solo en el desierto, pero Dios estaba con él. El apóstol Pablo también pasó dos años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo con él. Y el apóstol Juan fue exilado en esa isla solitaria de Patmos, y Dios, una vez más, estaba con él. Hay muchas personas que se reúnen y que tienen grandes reuniones de oración, grandes reuniones juntos. Amigo oyente, ¿ha tratado alguna vez de estar solo? Ahí es donde Dios se encuentra con usted, no en la multitud, cuando usted está solo. ¿Por qué no toma la palabra de Dios y se aparta solo con Él? Eso puede ser algo muy bueno para usted. A veces los oyentes nos preguntan si estamos solos cuando preparamos estos programas. ¿Estamos hablando a una audiencia? Y debemos contestar que no. Y los oyentes dicen, bueno, a nosotros nos parece que ustedes nos están hablando directamente a nosotros. Bueno, lo hacemos, pero estamos solos. Prácticamente nos encerramos en el estudio, ya que no debe haber ningún ruido extraño, y aquí estamos completamente solos, completamente solos con Dios. Y, amigo oyente, vemos que esto es algo maravilloso, y opinamos que en un momento como este es cuando Dios nos habla. Creemos que en momentos como estos es cuando Dios ha podido tomar este barro que somos nosotros y modelarlo para enviar la palabra de Dios, y al salir llega a ser algo efectivo. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos esto, que vale la pena estar solos con Dios. El que no tiene a Dios, el que no es creyente, quiere salir a divertirse en los clubes nocturnos, quiere mezclarse con esa gente, quiere beber con otra persona, siempre andan en grupos. No les gusta estar solos, siempre tienen o quieren tener un grupo y protestar por algo. No les gusta mantenerse firmes cuando están solos. Es realmente un día maravilloso cuando uno está solo con Dios. Amigo oyente, Jacob trató de evitar eso, pero Dios le empujó, por así decirlo, a una esquina, y en esa oportunidad usted recordará que Dios luchó con él en Peniel, y Dios tuvo que descoyuntar el muslo de Jacob para poder dominarle. Daniel, pues, se encuentra solo con el Señor Jesucristo. Él ha tenido ahora esa visión, y después de esto, él dice que no le queda vigor alguno. Tuvo un resultado tremendo. Algunos de nosotros necesitamos esa experiencia. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo diez de Daniel leemos, Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Aparentemente Daniel quedó inconsciente. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró su sentido, vino un ángel a ayudarle. En el versículo diez leemos, Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y Dios mediante nuestro próximo programa, vamos a ver ese mensaje en cuanto al mundo espiritual del cual usted y yo sabemos tan poco hoy. No tratemos de saber más de lo que se nos dice específicamente aquí. Creemos que este es uno de los grandes capítulos en cuanto a ese tema. En nuestro programa anterior consideramos los primeros diez versículos del capítulo diez del libro de Daniel. Allí observamos que Daniel tenía una visión maravillosa en esa ocasión. Este hombre había estado en oración por unas tres semanas, y él no había recibido ninguna respuesta. Eso no era algo normal para Daniel porque Daniel por lo general recibía respuesta a sus oraciones rápidamente. Pero habían pasado tres semanas ya, y él no había recibido una respuesta. Mientras tanto, el Señor compensó eso dándole una visión de sí mismo. Ya hemos indicado que creemos que él recibió una visión de Cristo encarnado, no antes de la encarnación, sino después. Pensamos que él recibió la primera visión del monte de la transfiguración de esta gloriosa persona. Así es que es difícil de identificar esto. Ahora la visión ya ha terminado, y después de tres semanas, Daniel recibe una respuesta a su oración. Como ya hemos dicho, Daniel es un gran hombre de oración, y creemos que nosotros podríamos enfatizar la oración tanto como la profecía. En su última gran oración pudimos observar una confesión de pecado de su parte, no sólo de su pueblo, sino de sí mismo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando Dios le sanó a él de su cáncer, que él le daba gracias todos los días. Y que en una carta que él recibió de un abogado, quien había sido un maravilloso amigo por muchos años, y quien también había sido sanado en forma similar, siendo este hombre un abogado, entraba en muchos más detalles y él había escrito una oración. Posiblemente se la sepa de memoria, pero este hombre siempre repetía esta oración todos los días. Y no vamos a presentar toda la oración aquí, sino simplemente una parte de ella para demostrar lo esencial que es la confesión en la oración. Y este abogado de quien nos hablaba el doctor McGee comenzaba diciendo, «Te doy gracias, Padre, por darme otro día para vivir en este maravilloso mundo que tú has creado, y la oportunidad de vivir este día como creyente, con una mente y un corazón limpio». Yo te ruego, Padre, que mis pensamientos y mis acciones de este día sean mejores que aquellas del pasado, que continúe mejorando en el futuro para ser más agradable y aceptable delante de ti. Pero cuando fracase, Padre, como lo hacemos frecuentemente los seres humanos, te ruego que tú me corrijas, y si es necesario, que me disciplines, como lo haría un padre con su propio hijo. Y te ruego, Padre, que sea considerado por ti, a tu vista, como uno de los tuyos en esta tierra. Te ruego, Padre, que yo pueda hacer algo que refleje gloria sobre ti». Ahora esto es algo realmente hermoso, ¿no le parece? Nos gustaría poder leer toda la oración, pero consideramos que esta oración es muy hermosa. Y ese abogado decía que él oraba todos los días de esta manera. Bueno, nosotros también oramos todos los días, pero es una oración más breve, y también es una confesión, y además es una acción de gracias porque el Señor nos ha dado otro día. Ahora, Daniel era un gran hombre de oración. Él nos puede instruir tanto a usted como a mí en la oración, así como también en este asunto de la profecía. Tememos que demasiadas personas han puesto el énfasis en la profecía y han ignorado el otro lado del profeta. Pero queremos destacar este punto. Ahora Daniel está sintiendo un desfallecimiento. Probablemente se siente desanimado por no haber recibido respuesta a su oración. Ahora él va a recibir una respuesta. Él ha tenido una visión, y esa visión va a servir para animarle, por supuesto. Pero ahora un mensajero celestial es enviado para hablar con Daniel. Y vamos a leer una vez más el versículo diez que ya leímos en nuestro programa anterior. El versículo diez de este capítulo diez de Daniel dice, «Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos». Aparentemente Daniel estaba sencillamente acostado sobre el suelo en ese lugar. Él no se encontraba en una actitud de oración en sus rodillas y en sus manos, sino que estaba completamente acostado. Y ahora una mano le toca, y esa es la mano de un mensajero celestial, y este mensajero celestial aparentemente fue enviado por el Cristo ya encarnado para responder a la petición de Daniel. ¿Quién puede ser? Bueno, hemos sugerido a Gabriel, ya que Gabriel ha sido un mensajero en una ocasión anterior, y él también fue el mensajero en el Nuevo Testamento para hacer este primer anuncio de Cristo. O podría haber sido cualquier otro ángel, pero vamos a ver algo en cuanto a él. Leamos ahora el versículo once. «Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Primero, Daniel estaba acostado en la tierra. Él estaba completamente horizontal, y luego se le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y ahora, él recibe órdenes de ponerse en pie. Nuevamente se le recuerda que él es un hombre muy amado. Es muy bueno tener esa clase de reputación en los cielos, digamos de paso. Y entonces, este hombre Daniel se pone de pie, y leemos ahora en los versículos doce y trece de este capítulo diez de Daniel, «Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Por primera vez aquí se levanta temporalmente un velo, y revela que se está llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo en el cual usted y yo vivimos que lo que podemos observar. Hay mucho más de lo que nosotros sabemos hoy, y no debemos tratar de conocer más de lo que es revelado. Ahora observemos lo que tenemos aquí. Esto abre ante nosotros un mundo desconocido. Nos revela que se está llevando a cabo un conflicto, un conflicto de las edades entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y nos revela que hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Parece algo bastante sencillo, pero nos revela mucho. Este ángel dice que había sido enviado para responder a la oración de Daniel. Él dice, «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido». Él le iba a presentar la respuesta, pero el ángel sigue diciendo que su camino había sido obstaculizado y no había podido llegar hasta Daniel. Esta es una declaración sorprendente, ¿no le parece, amigo oyente? ¿No cree usted que esto arroja un poco de luz sobre lo que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, cuando él dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo?» Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes grados de los demonios. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente tenemos aquí esta batalla. Quizá esto explique la razón por la cual su oración y la mía no recibieron respuesta. Quizá esta sea la razón por la cual la oración no tiene más significado o importancia para usted y para mí de lo que tiene, y debería tener mucho más significado de lo que tiene. En realidad, la oración es estar luchando en una batalla espiritual todo el tiempo. Eso es exactamente lo que es la oración. El apóstol Pablo nos habla claramente en cuanto a esto. Él estaba luchando esa clase de batalla todo el tiempo. Él dice allá en su epístola a los romanos capítulo 15, versículo 30, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». El pensamiento que tenemos allí es que uno debe realmente como agonizar en la oración. Nosotros hemos hecho de la oración algo demasiado ligero o liviano. La mayoría de las oraciones que escuchamos son muy floridas o muy teológicas, y creemos que ninguna de esas dos clases hace falta. La oración, amigo oyente, es algo agonizante, es pasar a través de esas barreras que dan libertad al poder espiritual hoy. Hay algunos que tienen la idea de que uno va a los domingos por la mañana y entretiene al Señor con un lenguaje muy florido, diciendo cosas lindas y dulces, o tratando de ser muy profundo y teológico. Amigo oyente, nosotros estamos luchando una batalla espiritual hoy, y a Daniel se le dice de parte del ángel, «Cuando tú comenzaste a orar, Dios me envió a responder tu oración, pero en el camino, el príncipe del reino de Persia se me opuso». Ahora, ¿quién es ese? Este es uno de los que trabaja para Satanás, uno de los demonios. Ya hemos dicho anteriormente que Satanás tiene a sus demonios bien organizados. Ahora Dios tiene también a sus huestes organizadas, con grados como en un ejército. Hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, etcétera. Aparentemente, el príncipe de Persia era superior al ángel que había sido enviado. El príncipe de Persia era satánico, y por tanto el ángel no podía pasar, y tuvo que enviar a pedir ayuda, y fue Miguel el arcángel quien tuvo que venir a abrir el camino para él. Ahora, ¿por qué estaba bloqueado el camino? Bueno, en primer lugar, Daniel va a recibir información en cuanto al reino de Persia, así como también sobre Grecia. Eso lo veremos cuando entremos al capítulo once de Daniel. Y naturalmente, Satanás no quería que esa información se publicara. Era una información secreta y no debía ser revelada. Era como un secreto militar, muy secreto. Él no quería que esa información se diera a conocer. Ahora Dios quería que esa información llegara a Daniel. Y ya que el ángel encuentra a un personaje superior entrando, él tiene que enviar solicitando ayuda. Y luego vemos que él recibe la ayuda. Pero aún así existen todavía los problemas, y se tienen que arreglar algunos asuntos. Y se nos dice, «Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Aparentemente allí se estaba desarrollando algún conflicto, y hacía falta algunas fuerzas celestiales para ayudar. ¿Por qué? La realidad es que allí es donde se encuentra Daniel en este tiempo en particular. Eso ocurrió alrededor de ese tiempo, cuando él tuvo la experiencia de haber sido arrojado al foso de los leones. El Señor estaba actuando a su favor sin que Daniel supiera nada en cuanto a esto. Nosotros como creyentes, amigo oyente, debemos reconocer que nuestra lucha en realidad es una lucha espiritual, y es sorprendente cuántas veces corta o provoca un cortocircuito en nuestra vida de oración. Una de las razones por la cual las reuniones de oración y las oraciones públicas son tan muertas es porque aquellos que van allí sólo lo hacen para decir alguna oración un poquito linda o florida, pero no se dan cuenta que se está librando una gran batalla. Hay una guerra que se está realizando y que debe ser ganada. Hay muchos que no se dan cuenta de eso. Escuche otra vez lo que el apóstol Pablo tiene que decir allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10 versículos 3 al 5. Dice él, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Amigo oyente, la vida espiritual es algo mucho más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado. ¡Ah, amigo, que usted y yo lleguemos a conocer cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo necesitamos nosotros de la presencia de Cristo! Se está llevando a cabo una lucha espiritual y algunos aparentemente no se dan cuenta de eso. Ahora volviendo al capítulo 10 de Daniel que estamos considerando, leemos aquí en el versículo 14, «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». Esta es la llave que abre la puerta del entendimiento al resto del libro de Daniel. Hay tres cosas que debemos tener en mente de aquí en adelante. Esto concierne al pueblo. Creemos que podemos decir dogmática y categóricamente que esto identifica la profecía como que es algo de Israel. ¿Cómo puede haber personas que digan otra cosa? Es algo que no podemos comprender. Cuando es así, entonces las palabras no tienen ningún significado. La semántica y la sintaxis son sin significado entonces. Pero nosotros sabemos que «tu pueblo» significa «israel». Ahora lo segundo que debemos notar es «los postreros días». Y eso ubica el cumplimiento final en el período de la septuagésima semana de Daniel, o sea la semana setenta. Ya hemos visto que ese es el tiempo del período de la gran tribulación. Los días postreros lo ubican al final mismo de esto. La tercera cosa que debemos destacar es que «la visión es para esos días». Eso enfatiza de que aquí se refiere a un período de mucho tiempo, no sólo en el cumplimiento, sino un tiempo largo antes que la visión llegue a finalizar. Así es que ahora entramos a dos partes. Lo histórico, es decir, lo que antes era profecía y ahora ya ha sido cumplido, y aquello que aún no ha sido cumplido. Debemos notar que aquí en esta sección Daniel está completamente aterrorizado por ese visitante celestial, y él recibe fuerzas para comprender la Escritura. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo diez de Daniel. «Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza». Nos podemos dar cuenta que esto está teniendo un resultado físico tremendo sobre Daniel. Y continúa en los versículos diecisiete y dieciocho, «¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció». Cuando uno escucha a la gente decir que ha tenido la visión de un ángel y no parece haberles afectado a ellos mucho, entonces nos damos cuenta que no han visto a un ángel, porque esto aquí tuvo un resultado tremendo en Daniel. Ahora los versículos diecinueve y veinte continúan diciendo, «Y me dijo, «Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Hable mi Señor, porque me has fortalecido». Él me dijo, «¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá». Es decir que vendrá otro ángel que representa a Grecia. Él tiene que regresar a la batalla, eso continuaba. Y en el versículo veintiuno dice, «Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la Verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe». El ángel dirige a Daniel a la palabra de Dios. Aquí dice, «Escrito». Esto indica que ha sido anotado, lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Es decir que no va a oír o no va a haber nada que sea contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es el único armamento que está al alcance del Hijo de Dios que puede ser usado efectivamente en el presente. Se llama la espada del Espíritu. Y hay algunos de nosotros que no sabemos cómo usar nuestras espadas. Deberíamos tener más práctica con nuestras espadas para poder ser capaces de utilizar la palabra de Dios. Y llegamos ahora al capítulo once de Daniel. Vamos a observar lo que esto dice Dios mediante en nuestro próximo programa. Aquí vamos a poder apreciar una profecía en cuanto a Persia, y luego algo en cuanto a Grecia. Esa parte de esto será histórica, es decir, algo que ya ha sido cumplido. Fue profético cuando se le presentó a Daniel, pero en el presente, en el día de hoy, es ya algo histórico. Luego vamos a ver aquello que se extiende a los tiempos postreros, al fin del tiempo, es decir, al tiempo durante el período de la gran tribulación. Esto hace de esta una de las profecías más destacadas en este capítulo once y en el capítulo doce, a los cuales estamos entrando ahora en el libro de Daniel. Ya hemos dicho que estos capítulos, el capítulo diez, el once y el doce, todos tratan con la misma visión. Y este capítulo once, que vamos a comenzar en nuestro próximo programa, creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las setenta semanas del capítulo nueve que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo once del libro de Daniel, y al llegar a este capítulo, necesitamos recordar que es una continuación de lo que vimos allá en el capítulo diez. Ya hemos dicho que los capítulos diez, once y doce, todos tratan con la misma visión, y este capítulo en particular creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las setenta semanas del capítulo nueve que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. También complementa algunos de los detalles que ya tenemos en cuanto a esa estatua de varios metales que tenemos en el capítulo dos y esas bestias del capítulo siete. Aquí vemos que este capítulo es muy importante, y hemos visto en nuestro programa anterior que Satanás aparentemente estorbó al ángel que venía a dar la respuesta a Daniel, porque lo que allí se decía concernía a todas estas naciones que eran importantes en cuanto al pueblo de Daniel se refiere. Ahora, las dos naciones que se mencionan son Persia y Grecia. Serán identificados para nosotros en este capítulo. Vamos a ver aquí un arreglo maravilloso y un programa de la profecía que uno no puede encontrar en ninguna otra parte. Otra contribución que hace este capítulo es que une proféticamente parte de ese abismo o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy hablamos de esto como una abertura o grieta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período de silencio. A propósito, debemos decir que eso no es completamente correcto. El período intertestamentario fue la época del más grande sufrimiento para Israel hasta la fecha. Ellos sufrieron a manos de Siria y de Egipto, y luego más adelante, por supuesto, a manos de Roma. Y eso también se sugiere en el Nuevo Testamento. Pero notamos aquí en este período que surge un hombre llamado Antíoco Epífanes, y él será un tipo del anticristo que aún está por venir. Él es un miembro de la familia Seleucida, y lo identificaremos cuando lleguemos a esa parte de las Escrituras en este capítulo precisamente. Él era antisemita, perseguidor de los judíos. Él sobrepasó en gran manera a cualquier faraón, o a Amón, o aún a Hitler. A él se le llama el Nerón de la historia judía. Así ha sido llamado, y también se le conoce como el gran profanador. Vamos a encontrar aquí, por tanto, que existe en este capítulo una tremenda separación entre lo que es histórico y lo que es esclatológico. Ahora, lo que estamos tratando de decir es lo siguiente, que cuando fue dado este capítulo, todo estaba en el futuro, era profético. Pero parte de esto ha sido cumplido, y vamos a indicar esto cuando nos corresponda leer esa porción. Eso hace de este capítulo algo muy importante, por cierto. Ahora, cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel, nuestro primer pensamiento fue el pasar muy rápidamente sobre esta sección, observándola muy someramente, sin entrar en ningún detalle. Y había una razón para eso. La razón es que esto es algo más bien complicado, y muy extraordinario por cierto, pero entra en la profecía un poco más profundamente de lo que le gusta entrar a una persona común. La mayoría de la gente quiere nada más que lo superficial en cuanto a la profecía. Quieren ver la parte sensacional, lo excitante, y cosas por el estilo. Pero no hay muchos a quienes les guste entrar y profundizar en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero la reacción que hemos recibido a nuestros estudios en Isaías, Jeremías y Ezequiel nos ha animado a entrar en esto en un poco más de detalle, ya que allí en esos libros hicimos eso y tuvimos una buena reacción de los oyentes. Así es que eso nos anima a seguir adelante en esto. Ahora, si a usted le parece que esto es demasiado aburrido, pues podría buscar escuchar alguna música cristiana o quizá alguna otra cosa. Pero si usted realmente quiere ver una de las profecías más sobresalientes de la palabra de Dios, pues le invitamos a que continúe con nosotros en este momento. Ahora, en los primeros veinte versículos tenemos la continuación de la visión del capítulo diez, como ya hemos indicado, y eso es histórico, es decir, cubre un período desde Darío, cuando se le dio esta visión a Daniel, hasta la división del imperio en manos de Alejandro Magno. Eso sirve de puente para la separación que existe desde Media hasta Grecia, de Asia a Europa, la transición de los poderes mundiales, uno que viene del este hacia el oeste, y hace de esto algo realmente importante. Y ya que la nación de Israel va a ser atrapada entre estos diferentes poderes en esta ocasión, y, como ya hemos indicado, este es un período de mucho sufrimiento para esta gente, dudamos que haya habido otro período hasta la época presente cuando el sufrimiento haya sido superior a este. Comencemos, pues, leyendo el versículo uno de este capítulo once de Daniel. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El que habla aquí es Gabriel, y la época es la misma que encontramos en el capítulo seis. Fue durante ese período que Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Darío trató en vano de librar a Daniel, y aun así él podía decir, «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre». Es decir que Gabriel confirmó a Darío en su fe, y él también animó y fortaleció a Daniel en esa ocasión. Escuchamos decir a Daniel, «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Así es que, históricamente, vemos que esa visión corresponde a ese período, y luego vemos que se extiende a ese vacío o espacio intertestamentario, es decir, entre los testamentos. Ahora, el versículo dos nos dice, «Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia». Creemos que desde aquí hasta el versículo treinta y cuatro tenemos uno de los mejores ejemplos de la historia previamente escrita. Esta sección ha causado que el crítico destructivo demanda una fecha posterior a la que realmente fue escrito este libro de Daniel. Aquí tenemos declaraciones directas y claras de la profecía que ya han sido cumplidas literalmente. Hoy sabemos que estamos hablando a dos grupos de gente, aquellos que son liberales en teología, hay muchos de ellos que escuchan este programa, y luego hay aquellos que son conservadores. Ahora, no estamos tratando de cambiar a ningún liberal, pero no nos gusta en realidad que al liberal se le llame liberal. En realidad son personas con ideas mezquinas, ya sean teólogos o políticos. Es más bien divertido y a veces hasta enojoso para decir verdad el oír a alguno de estos llamados liberales en algunos de los gobiernos de hoy. La mayoría de ellos son millonarios. Ah, tienen programas maravillosos para ayudar a los pobres, pero ¿quiénes son los que pagan por eso? ¿Son ellos los que pagan por eso? Por supuesto que no. Somos nosotros los que pagamos por ese programa, nosotros, el pueblo promedio. Ellos tienen el programa más refinado y elaborado para aumentar nuestros impuestos, pero los impuestos de ellos no se aumentan. Por eso decimos que no nos gusta en realidad la idea de que se les llame liberales. Alguien los ha llamado liberales de limosina, y creemos que ese es un buen nombre. Y hay algunos del mismo grupo entre los teólogos. A ellos les gusta hablar diciendo que ellos son tolerantes, que tienen amplitud de miras e ideas, y ellos no tienen una concepción mezquina de las Escrituras. Pero, amigo oyente, tomemos lo siguiente como ejemplo. Escuche usted. Uno de estos liberales se acercó en cierta ocasión al doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, y le dijo de una manera más bien condescendiente. Yo escucho su programa a veces en la radio, como si el doctor McGee debiera sentirse honrado por eso. Y este hombre continuó diciendo, usted siempre acepta la profecía como algo en lo cual se puede confiar. Y él se refirió a este libro de Daniel. El doctor McGee le dijo entonces, dígame, ¿qué autoridad tienen ustedes para rechazar la fecha temprana del libro de Daniel y aceptar una fecha posterior a esa? Ese hombre contestó, bueno, nosotros sabemos que los milagros son imposibles, que ellos no ocurren, y si esto hubiera sido escrito anteriormente, entonces sería un milagro, por tanto, tiene que haber sido escrito después. Y nosotros quisiéramos preguntarle a usted, amigo oyente, ¿no es eso pensar de manera mezquina? Así es que no esperamos poder influenciar a nadie que sea liberal. Sencillamente decimos lo siguiente, amigo oyente. Tenemos aquí uno de los pasajes más sobresalientes de las Escrituras, y los eruditos de tendencia conservadora pueden apoyar esa fecha temprana del libro de Daniel, y eso indica que tenemos aquí un milagro. Eso significa que aquí tenemos algo que es realmente descoyante. Ahora el ángel está hablando aquí a Daniel porque Daniel ya no va a vivir mucho tiempo más. Él murió en una fecha aproximada a este periodo. Él le dice a Daniel, va a haber tres reyes. Luego vendrá otro rey. Habrá en total cuatro reyes. Y él dice, estos reyes serán grandes y fuertes. Bueno, después de Ciro, a quien se mencionó en el versículo uno del capítulo uno, le seguirán cuatro reyes grandes de Persia. Nosotros los podemos identificar hoy a Cambices en el año quinientos veintinueve antes de Cristo, Zeus Merdis en el año quinientos veintidós antes de Cristo, Darío en el año quinientos veintiuno antes de Cristo, y finalmente Jerjes IV, quien fue el que invadió Grecia en los años cuatrocientos ochenta antes de Cristo. Él fue derrotado, y nunca después de esto pudo continuar el dominio mundial de Media y Persia. Jerjes es el azuero, según creemos nosotros, que se menciona en el libro de Esther. Él era muy rico, como dice la profecía que era. Ahora, en el versículo tres de este capítulo once de Daniel, leemos, Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente es Alejandro Magno. Llegó al poder en el año trescientos treinta y cinco antes de Cristo en el imperio griego. Él conquistó a Persia y tuvo un dominio mundial. Luego continúa en el versículo cuatro, Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno fue un gobernante mundial. Probablemente fue el estratega militar más grande que se haya visto en este mundo, pero él falleció, siendo un alcohólico, en el año trescientos veintitrés antes de Cristo. Su propia posteridad no heredó su gran reino. Cuatro generales se dividieron el imperio en cuatro áreas geográficas sobre los cuales gobernaba cada uno. La división era la siguiente. Casandro se apoderó de Macedonia. Lysímaco tomó Asia menor, lo que hoy es Turquía moderna. Celeuco tomó Siria y gran parte del Medio Oriente, y Ptolomeo tomó a Egipto. Así es como se dividieron estas cuatro familias. Ellos eventualmente llegaron a perder el reino. Lucharon entre ellos, y como veremos, ellos perdieron sus reinos cuando los romanos avanzaron hacia el este. Ahora, continuando con el versículo cinco de este capítulo once de Daniel, leemos, Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Estamos ahora hablando aquí del reino del sur. Ahora, ¿del sur de dónde? ¿Del sur de Caracas? ¿De Bogotá? ¿De Quito? ¿De Buenos Aires? No, amigo oyente. Cuando la Biblia habla del sur, siempre se refiere al sur de Palestina. Es al sur de lo que nosotros llamamos las tierras bíblicas. Es al sur de la nación de Israel. Cuando se menciona el norte, es al norte de la nación de Israel. El sur entonces aquí indicaría hacia Egipto, y Ptolomeo estaría allí en el sur. Y aquí se refiere a él como rey del sur. Y el que se menciona específicamente aquí es Ptolomeo Auletes, y después de esto hubo un vacío en el informe histórico. Ahora, en el versículo seis continuamos. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. El rey del norte se refiere al linaje de los Seleucidas. Este versículo nos lleva ahora al año 250 a.C. aproximadamente. Permítanos mostrarle algo de lo que ocurría en las cortes de aquel día, y esto es según la historia. Esto cumple esta profecía, y es algo bastante literal, digamos de paso. Hubo una alianza que se formó entre dos familias guerreras. Ptolomeo Filadelfo, el hijo de Ptolomeo, la Hidai, entregó a su hija Berenisa en matrimonio a Antíoco Teos, de Siria. Este Antíoco ya estaba casado con Laodice, de quien él se había divorciado, y Ptolomeo Filadelfo había muerto. Luego Antíoco Teos envenenó a Berenice y a su hijo, y volvió a tomar de nuevo a su primera esposa, Laodice. Ella a su vez envenenó a Antíoco Teos, y colocó en su lugar a su hijo Seleuco en el trono. Amigo oyente, por cierto que sucedían muchas cosas en aquellos días, y es interesante ver cómo esto se cubre aquí en esta profecía. Ahora, en el versículo siete de este capítulo once de Daniel leemos, «Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará». Este era Ptolomeo Ehuérgetes. Él llegó al frente de un ejército y capturó a Siria, y se apoderó del puerto que en aquella época en el puerto de Antioquía. Luego en los versículos ocho y nueve leemos, «Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra». Ptolomeo Ehuérgetes se llevó a Egipto su botín, cuatro mil talentos de oro, cuarenta mil talentos de plata, y dos mil quinientos ídolos. Todo eso fue cumplido literalmente. Luego en los versículos siguientes, los versículos diez hasta el trece leemos, «Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años, vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas». Entre Egipto y Siria había guerras continuas, y aunque no vamos a entrar en detalles, queremos mencionar que durante ese período fue cuando Israel pareció haber hecho una elección equivocada y se encontró a sí mismo cautiva del primero y luego del otro. Y el versículo catorce nos dice, «En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán». Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Ellos padecieron muchos sufrimientos provocados contra ellos por el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente el rey del norte se levantará, y él será aquel a quien vamos a observar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Pero él es el que nos muestra este cuadro del anticristo o el tipo del anticristo que pronto vendrá. Continuaremos pues con esto en nuestro próximo programa. Estamos avanzando en nuestro estudio de forma un poco meticulosa, y estamos estudiando versículo por versículo el cumplimiento de esta maravillosa profecía que se presenta en esta sección en particular aquí, en el libro de Daniel. Nos revela todas esas diferentes tramas y estratagemas, y los asesinatos y el odio y el rencor que hay en el corazón humano, al luchar estas naciones una contra la otra continuamente. Ptolomeo en Egipto, y luego Seleuco en Siria e Israel que se ve atrapada entre todo esto. Los israelitas parecen elegir equivocadamente, y sufrieron mucho durante ese período en particular. Ahora hemos mencionado bastantes detalles aquí en este libro de Daniel, y si usted desea aún más, pues le sugerimos que busque información en cuanto a esto en alguna enciclopedia bíblica. También puede leer pasajes, en cuanto a esta sección en particular, en la historia secular. Usted encontrará allí la forma maravillosa en que todo esto fue cumplido literalmente, de tal manera que el crítico, hasta donde nosotros sabemos, nunca ha tratado de decir que esto no es un relato correcto que se presenta aquí. Lo que el crítico dice es que esto fue escrito después de haber sucedido los hechos. Ahora, si usted quiere seguir esa forma de pensar, está bien. Esa clase de crítico tiene cierta erudición de su lado, pero pensamos que la erudición conservadora ha pulverizado completamente los argumentos de los liberales con su prejuicio y manifiesta inclinación, como si se pensara que tenía que haber sido escrito después de haber sucedido las cosas, porque ellos no creen en milagros. Pero hay muchos de nosotros que creemos en milagros, y por tanto creemos que esta es una sección muy notable de la palabra de Dios. Queremos pues continuar leyendo en el capítulo once donde dejamos en nuestro programa anterior. Habíamos dicho que el rey del norte es de la dinastía Seleucida. Seleuco ha sido uno de esos generales que Alejandro Magno tuvo, y fue quien tomó esa sección del imperio a la muerte de Alejandro Magno, y Ptolomeo tomó Egipto. Esos dos luchaban uno contra el otro continuamente. Ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo once de Daniel dicen, «Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder». Estamos viendo aquí por qué esto ha sido escrito y presentado en el libro de Daniel, porque se refiere a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Palestina, la tierra bíblica, esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a aquellos que venían después de él. La historia secular ha registrado esta victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Fue una victoria decisiva, y causó mucho sufrimiento para Israel en esa ocasión. Nosotros no vamos a entrar a mencionar lo que dice la historia secular. Si usted tiene interés en hacer eso, ya hemos sugerido lo que puede hacer. Pero este es un período de ciento veinticinco años que fue cumplido literalmente, pero como dijimos, no vamos a tocarlo ahora. Continuando pues con el versículo diecisiete de este capítulo once de Daniel, leemos, «Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito». Y esto lo lleva ahora al año ciento noventa y ocho o ciento noventa y cinco antes de Cristo, cuando Antíoco el Grande hizo un tratado con Egipto, y entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio. Ahora, Cleopatra, como usted sabe, es una de esas preguntas sin respuesta, y una de las preguntas típicas que se hace es si Cleopatra era egipcia. Bueno, no lo era. En realidad era griega, la hija de Antíoco el Grande, del linaje celéusido. Ahora los versículos dieciocho al veinte de este capítulo once de Daniel dicen, «Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla». Cuando se menciona aquí las costas, se hace referencia a Grecia y a las islas de Grecia. Allí era donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande en esta ocasión, no sólo contra Ptolomeo en el sur, sino en realidad contra Lissímaco en el occidente. Ahora cuando dice, «Mas un príncipe hará cesar su afrenta», eso se refiere a otro linaje, y se refiere a Roma. Este estaba comenzando a levantarse en el occidente y comenzaba a dirigirse al oriente. En otras palabras, los romanos cobraban impuesto a los sirios. Los romanos probablemente eran los mejores cobradores de impuestos que haya existido hasta los tiempos modernos, pero Roma comenzó a levantarse y Roma estaba edificando un imperio tremendo, cobrando impuestos a la gente que conquistaba. Los sirios comenzaban ahora a caer ante Roma. Ahora hay muchos detalles históricos que podríamos mencionar aquí, pero permítanos sugerirle que, para estudiar estos detalles, usted se consiga algún libro que trate del profeta Daniel. Esto le puede ayudar mucho en el estudio de este profeta. No vamos a entrar en esos detalles, amigo oyente, porque es muy extenso y tomaría en realidad demasiado tiempo. Llegamos ahora a un punto aquí muy importante donde se nos presenta una persona muy vil. Esa persona vil era Antíoco Epífanes, quien era el rey de Siria. Él puede ser identificado en la historia. Aquí tenemos un cuadro profético que se nos presenta y que se cumple en Antíoco. Tenemos ese cuerno pequeño que ya ha sido cumplido, aquel que vimos en el capítulo ocho de Daniel. Ahora en el versículo veintiuno de este capítulo once de Daniel, leemos, Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Esta parte aquí tiene que ver solamente con un rey sobre la tierra, y este es Antíoco Epífanes. Creemos que la mayoría de los intérpretes fundamentales de las Escrituras consideran esta sección como una referencia directa a Antíoco Epífanes. De esa manera la consideramos nosotros. Nos presenta también un pequeño cuadro del tipo del Anticristo que vendrá, pero ya veremos esto más adelante. Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 a. C. A él se le llama un hombre despreciable a causa de sus blasfemias. Él llegó a ocupar el trono por un programa de paz, y así es como el Anticristo va a obtener el poder. Él introducirá la gran tribulación con tres años y medio de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, pero en realidad van a estar entrando al período de la gran tribulación. Antíoco era un engañador, era un hombre que gustaba hacer halagos. Tenga cuidado, amigo oyente, con esa clase de gente. Debemos decirle que hoy no necesitamos esa clase de ministros tampoco. Esa es una de las cosas que ha perjudicado a la iglesia más que cualquier otra cosa. Necesitamos hombres que no vayan a ser engañadores y halagadores, sino que se pongan de pie en el púlpito y digan las cosas tal cual son. Damos gracias a Dios que aún hay muchos de esta clase de predicadores y ministros. Ahora, continuando con el capítulo once de Daniel, leamos los versículos veintidós al veinticuatro. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. El príncipe del pacto es una referencia al sumo sacerdote Onías III. Él fue derrocado y asesinado en esta ocasión por los engaños de Antíoco cuando él llegó a ocupar el poder. Ahora los versículos veinticinco al veintiocho dicen, Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra. Estos versículos describen la campaña de Antíoco y sus victorias sobre el rey de Egipto, que le dio a él muchas riquezas y prestigio. Y cuando dice aquí en el versículo veintisiete, «El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado». En una misma mesa hablarán mentiras, esto nos demuestra que este hombre era un engañador consumado. También nos revela que la mesa de conferencias de aquel día era tal cual las mesas de conferencias de hoy, donde se reúnen las naciones, y donde los tratados llegan a convertirse en pedazo de papel nada más, sin ningún significado. Bueno, ahora continuando con los versículos veintinueve y treinta de este capítulo once de Daniel, leemos, «Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él nábel de Kitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto». Su segunda campaña contra Egipto no tuvo éxito, y eso fue causado por la flota de Roma, las naves de Kitín. Él rompe su pacto con Israel, y hasta algunos de la nación de Israel traicionaron a su propio pueblo en esa ocasión. Luego el versículo treinta y uno nos dice, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Él se lanzó contra Jerusalén en el año ciento setenta antes de Cristo, y en aquella oportunidad cien mil personas fueron asesinadas. Él quitó el sacrificio diario que tenía lugar en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y él colocó una imagen de Júpiter para adorar en el lugar santo. Ahora esta es una abominación desoladora, pero no es la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refiere a esto como algo que está en el futuro, y Él se está refiriendo a la abominación desoladora que presentará el anticristo. Posiblemente siga el patrón de esta mencionada aquí, la imagen de Júpiter en el lugar santo. Probablemente habrá allí la imagen del anticristo en los días postreros. Ahora el versículo treinta y dos de este capítulo once de Daniel dice, «Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Hubo unos cuantos en la nación de Israel que actuaban de la misma manera en que lo hizo Judas, pero muchos que conocían a Dios se esforzaron y actuaron. En este período Dios levantó la familia de los macabeos, y en el año ciento sesenta y seis antes de Cristo, el sacerdote Malaquías provocó un levantamiento en contra de esta terrible blasfemia, y a él se le llamó el macabeo, que quiere decir, el martillo. Aunque esto no está registrado en las Escrituras, estamos convencidos de que él era un hombre de Dios, en esa hora en particular. Ahora los versículos treinta y tres y treinta y cuatro dicen, «Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas». Este período se encuentra entre los dos testamentos y es un relato del sufrimiento. Hay muchos en este período que sirvieron a Dios tan fiel y valientemente, como Gedeón o David o Elías o Jeremías o Daniel. Este fue un gran período, y si usted no ha escuchado nada en cuanto a esta época, usted puede leer lo que dice el libro de Macabeos, o lo que dice Josefo, y usted encontrará que este es un gran período para esta gente. Ahora el versículo treinta y cinco dice, «También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo». El tiempo determinado da un salto hacia adelante en la profecía de Antíoco Epífanes al Anticristo. Creemos que comenzamos ahora a salir de la historia de aquel día hacia aquello que aún se encuentra en el futuro. Todo estaba en el futuro cuando Daniel dio esta profecía, pero ahora él está avanzando hacia aquello que no tiene relación al pueblo de Dios en el plan y propósito de Dios. Llegamos ahora a este despreciable hombre de pecado, ese gobernante del imperio romano en los días postreros. Y en el versículo treinta y seis leemos, «Y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». Ahora en lo que se refiere a nosotros, aquí concluye la historia y comienza la profecía. El texto pasa de una persona vil a un personaje despreciable, avanzando sobre un puente de tiempo indecible. Antíoco Epífanes era una persona desdeñable y menospreciable, una persona vil, pero él no podía igualarse al rey descrito en estos versículos a través de toda esta sección hasta el versículo treinta y nueve. Él era una aterración, es decir, un extravío en lo que se refiere al anticristo. El anticristo aparentemente no sólo va a levantarse en los límites geográficos del imperio romano, sino también en los límites geográficos del antiguo imperio griego. Creemos que este pasaje de las Escrituras nos indica esto. Como ya hemos explicado con anterioridad, existe un anticristo político, aquel que se menciona en este pasaje. Es un gentil criado en el imperio romano, pero también habrá un anticristo religioso. Él será como un lobo vestido de oveja. Ese es el cuadro que se presenta ante nosotros, y él pretenderá ser Cristo y sale de esa tierra. Ahora, al anticristo se le ha dado muchos nombres. Se le llama un hombre sanguinario y engañador. El doctor J. Dwight Pentecost, en su libro Las cosas que vendrán, nos da una lista de nombres compilados por Arturo Penck que se refieren al anticristo. Él tiene más seudónimos que un criminal. Se le llama el devastador, se le llama también profano e impío príncipe, el rey ensobervecido, el pastor inútil, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia, y podemos apreciar que tiene bastantes nombres. Él, pues, hace su propia voluntad. Esa es una de las cosas que se destacan. Y aquí en el versículo treinta y seis dice, «Y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá». Él no tiene humildad, carece de ella. Usted se puede dar cuenta que hay mucho contraste entre esta persona y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo cinco, versículo treinta, «No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Ahora el cuerno pequeño, y ese es otro nombre para el anticristo, de Daniel capítulo siete, trata de ser un gran cuerno. Él se engrandece a sí mismo. ¿Y cuán diferente es él al Señor Jesucristo? El apóstol Pablo escribió de él, es decir, del Señor Jesucristo, en su Epístola a los Filipenses, capítulo dos, versículos cinco al ocho, diciendo, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Pero este otro, dice aquí, «se engrandecerá sobre todo Dios». Y así es como él será identificado. El apóstol Pablo una vez más en su segunda Epístola a los Tesalonicenses, capítulo dos, versículo cuatro, dice de él, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y este es el cuadro que tenemos de él. En Apocalipsis capítulo trece versículo ocho se nos dice, «Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo». Estas son las señales. Él se encuentra en una rebelión blasfema contra Dios, y eso lo señala a él como a ese rey malvado que ha venido a ser su propia voluntad. Se engrandece a sí mismo, él se opone a Dios, y prosperará por cierto tiempo hasta cuando sea consumada la ira. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio de hoy aquí, y continuaremos con el versículo treinta y siete Dios mediante en nuestro próximo programa. Confiamos en que usted nos está siguiendo a través de este laberinto tan detallado, pero es algo muy importante para el entendimiento de la profecía, y esperamos pues que usted nos acompañe también en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en un punto muy interesante. Habíamos introducido en la última parte del programa a un personaje escatológico que aún debe aparecer sobre esta tierra, y nos referimos al anticristo. A él se le llama una persona vil. Pudimos apreciar, primero que todo, el tipo de esta persona que vendrá, y eso fue cumplido con Antíoco Epífanes, del linaje seléucido de Siria. En él se cumplió mucho de lo que se ha dicho en cuanto al anticristo, pero él nunca podía cumplir completamente todo lo que fue dicho en cuanto a él. El anticristo será el hombre de Satanás, y él será la encarnación de todo lo que es malvado, de lo impío, de lo malo, todo eso en cuanto a la humanidad se refiere, y a las cosas de este mundo. En nuestro estudio anterior vimos las dos cosas que se describen aquí, aunque hay muchas otras más que lo detallan. Él tiene muchísimos nombres, como pudimos apreciar, pero él tiene su propia voluntad. Eso es lo que le caracteriza a él. Él obrará según su voluntad. Podemos ver cuán diferente es el Señor Jesucristo quien dijo que él haría la voluntad del Padre y no la suya propia, y que él había venido en el nombre del Padre y la gente no la recibía, pero dijo que vendría otro en su propio nombre y que la gente sí le recibiría. Ahora, la segunda cosa que caracteriza a este hombre de pecado es su falta absoluta de humildad. Él tiene un orgullo y un egoísmo excesivo, y eso fue, por supuesto, al principio lo que provocó la caída de Satanás. Aquí vemos a este hombre que se ensobervece a sí mismo, se engrandece contra Dios. Él es el representante típico de aquello que es contra Dios y aquello que es nuestra vieja naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza que la Biblia describe de la siguiente manera, escuche usted. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí tenemos, pues, un cuadro de la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, y el humanismo será ensalzado a lo sumo cuando el anticristo aparezca. La mente carnal se volverá hacia esa persona. Cuando los hombres eligen a sus gobernantes y líderes, ¿a qué clase de persona eligen? Bueno, eligen a alguien que es generalmente como son ellos, y es por eso que tenemos la clase de líderes que tenemos en el presente en el mundo. Uno puede mirar a su alrededor a cualquier parte hoy, y el liderazgo del mundo es algo impresionante. Bueno, esas son las clases de personas que nosotros hemos elegido. El Señor dijo aquí mismo en este libro de Daniel, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora este es el Anticristo que aparecerá en los días postreros. Y se nos dice algo más en cuanto a él en el versículo treinta y siete de este capítulo once de Daniel. Leamos, «Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá». Se había pensado que ya que aquí dice que «él no hará caso del Dios de sus padres», que él tenía que ser un israelita. Y, por supuesto, eso no es cierto. Eso se puede referir a cualquier persona religiosa o hasta pagano. Puede venir de cualquier lugar. Ese que vendrá no hará caso del Dios de sus padres. Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que es necesario dos hombres para ocupar este cargo, y ambos se nos presentan en el capítulo trece de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político y sale del Imperio Romano, y probablemente de la sección griega del Imperio Romano. Pero este es aquel que no tiene que ser un israelita. Creemos que la segunda bestia que se levanta es un líder religioso, y él imita a Cristo. Eso es lo que nosotros pensamos que será. Y luego dice, «Ni el amor de las mujeres». Según vemos nosotros, esto se refiere al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. Él no hará caso, es decir, que el Señor Jesucristo no sólo será rechazado, sino que será hacer un enemigo de Él. El anticristo encabeza la rebelión contra Dios y Cristo. En el Salmo dos, versículo dos, leemos, «Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas».». Y aquí en el versículo treinta y cuatro de este capítulo once de Daniel, dice que «Ni respetará a Dios alguno». Esto indica claramente que Él se opondrá a todas las religiones y a toda la adoración, con la excepción de la adoración de Sí mismo. Él no es sólo un creyente en el movimiento ecuménico, sino que lo promueve. En realidad, Él es ese movimiento, una religión. Un mundo llegará a ser su lema, y Él es esa religión. Él se engrandecerá a Sí mismo, y esa será la culminación de Su voluntad. Su ambición total es la ambición propia. Este es un futuro terrible para los días finales del período de la gran tribulación. Leemos allá en Apocalipsis capítulo trece, versículos quince al diecisiete, lo siguiente, «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Ese es el cuadro espantoso de aquel día, amigo oyente. Usted no va a poder ir a un restaurante a comer, usted no va a poder comprar pasaje para poder viajar en avión o en tren sin tener la marca de la bestia. Amigo oyente, esa va a ser una dictadura terrible. Ahora, en el versículo treinta y ocho de este capítulo once de Daniel, leemos, «Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio». El doctor Newell señala lo siguiente. Sabemos, dice él, por la mitología pagana, que las diosas Sibeles y Diana son representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus torres, sus murallas almenadas y cosas por el estilo. Hasta aquí lo que dice el doctor Newell. Ahora estamos seguros que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos con esas coronas de hileras múltiples, con toda clase de torres en ellas. Bueno, eso significa los reinos de este mundo. Ahora, él, dice aquí, «honrará en su lugar al Dios de las fortalezas». Y en este mundo, amigo oyente, ¿quién es él? Bueno, Satanás fue quien le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó esa oferta. Aparentemente él tenía el derecho de ofrecerle eso. Y entonces, el anticristo aceptará esa oferta y llegará a ser un dictador mundial. Esto se nos dice allá en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, el anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que el mundo adore a Satanás en aquel día, y él llegará a ser un dictador mundial. Todos los reinos de este mundo estarán bajo su poder. Él llegará a ser el primer dictador mundial. Continuando ahora en la lectura, de este capítulo 11 de Daniel, leemos en el versículo 39, «Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra». Este será el momento de Satanás, y él va a tratar de sacar el mayor beneficio posible, ya que él sabe que su tiempo es bastante corto. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, leemos, «Por lo cual, alegráos cielos, y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». El anticristo será algo muy dócil para hacer la voluntad de Satanás completamente en aquel día. El anticristo gobernará sobre mucha gente, y él dispondrá de las propiedades como le guste. Él es ese rey que hará su voluntad, y él es el último dictador de este mundo. Ahora, en los versículos 40 al 45 de este capítulo 11 de Daniel, vemos la victoria de este rey, de este hombre de Satanás, del anticristo, y esto es algo temporal. Veamos el versículo 40, «Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará». Esperamos que usted, amigo oyente, haya notado lo que aquí dice que es «al cabo del tiempo», y que no es «al tiempo final». Este fin que se menciona aquí, por supuesto, es el fin que Daniel ha tenido en mente a través de toda esta sección, y estos son los últimos días de la gran tribulación, los últimos días de Israel. Se nos dice aquí que en esa época en particular, el rey del sur, evidentemente un gobernante de Egipto, y es imposible para nosotros identificarlo. En realidad, Egipto no ha tenido un gobernante nativo por muchos años, y Dios lo ha presentado de una manera muy clara en la profecía, que Él va a colocar sobre esa nación uno de los gobernantes más bajos, y podemos decir que ha hecho una buena tarea en cuanto a esto. Pero al cabo del tiempo, se levantará uno, y éste será capaz de hacer lo que ningún gobernante de Egipto ha podido hacer hasta ahora, unir a toda África, y él se levantará contra el anticristo, ahora el rey del norte. Él es identificado aquí. Él ocupa el lugar de la dinastía Seleucida, y nosotros creemos que es aquel que viene del norte y que se menciona ya en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. El rey del norte, creemos nosotros, representa a la Rusia de hoy, y este país comienza la campaña de Armagedón. Ahora, Armagedón no es simplemente una batalla, sino una guerra, y en el mismo comienzo el rey del norte es eliminado, porque Dios actúa para juzgar esa nación. Esto, por supuesto, agita al anticristo. Él ha comenzado a salir de su posición en el occidente y se dirige hacia la tierra gloriosa. Ahora, en el versículo 41 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, «Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón». Es decir que la entrada de Rusia a Palestina precipita esa gran crisis y el conflicto del período de la gran tribulación. Cuando el anticristo entra a Palestina, es decir, la tierra gloriosa, él se da cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio, por supuesto, donde se encuentran los hijos de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos, por lo menos por un tiempo. Y luego, en el versículo 42 leemos, «Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto». Egipto y el reino se entregan ahora a él. Y en el versículo 43 continuamos leyendo, «Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán». Usted se da cuenta que él tendrá control de la riqueza, de los tesoros del mundo. La riqueza del mundo regresará a donde estaba al mismo comienzo. Babilonia había tenido control, también lo había tenido Egipto, y luego lo tuvo Grecia y también Roma. Y va a regresar otra vez a esa tierra. Él tendrá control de todos los mercados mundiales de dinero de esa época, y Libia y Etiopía se rendirán a él. Esto indica que él tendrá control de África. Luego en el versículo 44 leemos, «Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos». Estas noticias de oriente indican que el oriente hoy, con tantos millones, aquel gran ejército que viene a la batalla de Armagedón comienza a actuar, comienza a moverse, y esto preocupa a este gobernante mundial. Y en esa época en particular ya no hay ninguna esperanza para el mundo. Ya no hay esperanza para el pueblo de Dios, a no ser que sea en Dios mismo. Y el versículo final de este capítulo 11 de Daniel, el versículo 45, dice, «Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude». Los mares, aquí se refiere al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo se refiere a Jerusalén. Es decir que el anticristo para esta época ha establecido su cuartel general para la conquista mundial entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, y en lugar de llegar a gobernar allí, él es destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo. Se nos dice una y otra vez que sólo la venida de Cristo será capaz en ese entonces de salvar a cualquiera que está sobre la tierra, porque el mal y la maldad se han apoderado de la tierra, y sólo Cristo puede librar en esa época en particular cuando Él venga a establecer Su reino. Y con esto llegamos al último capítulo de Daniel, el capítulo 12, y concluiremos Dios mediante nuestro estudio de Daniel en el próximo programa. Ahora, al llegar al capítulo 12, encontramos la conclusión de la visión que se relaciona con Israel en los días postreros. Tenemos que poner eso delante de nosotros. Hemos estado viendo una presentación previa de los postreros días de Israel, de la gran tribulación. Ahora se nos va a decir el orden del programa de Dios, de la liberación del remanente de Israel, y de la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento, y las palabras finales de Dios a Daniel en cuanto a las condiciones del tiempo del fin. Eso, como dijimos, lo apreciaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Vamos a descubrir aquí algo que opinamos es muy importante. Hay muchos que utilizan el versículo 1 del capítulo 12 para tratar de probar que la iglesia va a pasar a través de ese período de la gran tribulación, y si nosotros hemos estado siguiendo a Daniel y escuchado lo que él dice, comprendemos que él está hablando en cuanto a Su pueblo en los días postreros, y que no está hablando en cuanto a la iglesia, ya que la iglesia ha sido arrebatada y no está aquí. Aquí se refiere a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es algo que no tiene lugar en el momento del rapto de la iglesia. Tiene lugar al final del período de la gran tribulación, para que ellos puedan entrar al reino que el Señor Jesucristo establecerá sobre la tierra. Eso, pues, lo veremos, Dios mediante, en la próxima ocasión, y concluiremos así nuestro estudio del libro de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo final de Daniel, el capítulo 12, y se familiarice con su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de este libro de Daniel, y aquí tenemos la conclusión de la visión que comenzó allá en el capítulo 10. Tenemos que mantener siempre en mente de qué es que trata esta visión. Los problemas se presentan cuando muchas personas tratan de sacar un poquito de aquí y un poquito de allá, y tratan de hacer aplicaciones de cualquier manera. Pero comenzando con el capítulo 10 y hasta el capítulo 12, tenemos sólo una visión, y todo tiene que estar ubicado en su propio lugar, o de otra manera uno no puede armar el rompecabezas, digamos, que tenemos. Él dijo allá en el capítulo 10, versículo 14, usted recuerda, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, hay tres cosas aquí que son de importancia. Cuando dice, a tu pueblo, se refiere a la nación de Israel, y esto es después de que la iglesia haya sido sacada de esta tierra. Ahora, los días postreros son identificados en el Antiguo Testamento, y son identificados los días postreros en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesucristo indicó, como el período de la gran tribulación o las setenta semanas de Daniel, como ya hemos visto en este libro. Estos son esos días postreros. Ahora, a Daniel se le dijo también que esta visión es para esos días. Es decir que pasará mucho tiempo para que todo esto se lleve a cabo antes de que se llegue a esos días postreros. Bien, ahora ya ha pasado mucho tiempo desde que Daniel tuvo estas visiones. Por cierto que han pasado muchos años, y por lo menos ya son dos mil quinientos años los que han pasado, y se dice que la visión es para esos días. No sabemos nosotros si ya estamos entrando en la órbita de esos días. La iglesia tiene que ser quitada de la tierra primero, y eso es lo próximo que sucederá en el programa de Dios. No tenemos ninguna fecha para eso, y tampoco tenemos tiempo señalado. Ahora, en el versículo uno de este capítulo doce que vamos a estudiar hoy, tenemos el período de la gran tribulación mencionado. Daniel indica claramente a lo que él se está refiriendo. Leamos el primer versículo de este capítulo doce de Daniel. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro». Ahora alguien nos puede preguntar, ¿qué autoridad tienen ustedes para llamar a este el período de la gran tribulación? Bueno, deseamos contestar que por la autoridad del Señor Jesucristo. Él utilizó el mismo lenguaje que Daniel utiliza aquí. Él dice que este será un período de tiempo de dificultades, de angustias, que no habrá nada como esto ni antes ni después. Y el Señor Jesucristo mismo lo llamó el período de la gran tribulación. Así es que asumimos que Él sabía de lo que estaba hablando. Tenemos confianza en Él, y eso es lo que nosotros aceptamos. Ahora, «en aquel tiempo». Esta expresión aquí identifica el tiempo del cual estamos hablando, y es el tiempo del fin. No sólo vimos esto en el capítulo diez, sino que también lo vimos mencionado en el capítulo once, versículo cuarenta. Allí dice, «pero al cabo del tiempo». Y luego también vimos eso en el versículo treinta y cinco del capítulo once. «El tiempo del fin», dice allí. No el fin del tiempo, sino el tiempo del fin, el fin de esta visión en particular que ha sido presentada a Daniel. Y esto finaliza con el período de la gran tribulación. Ahora esto tiene que ser bastante claro, según creemos nosotros, aún para los teólogos. Y creemos que sería bueno citar aquí a otra persona. Vamos a citar lo que dijo el doctor Culver. Ya nos hemos referido a él y a su libro muchas veces, y de su libro citamos lo siguiente. «Otra expresión del tiempo del fin», de Daniel once cuarenta, parece indicar un tiempo escatológico. No creemos que esta evidencia tomada por sí misma pueda ser presionada mucho, porque es obvio que el tiempo de cualquiera sea la serie de sucesos que estaba en la mente del autor, se designa por esta expresión «el tiempo del fin». Esto no es necesariamente una serie que se extiende hasta la consumación de las edades, y eso es muy claro por lo que dice el capítulo diez, versículo catorce, que fija el alcance de la profecía para incluir los días postreros en el tiempo del fin. Y esta profecía es con referencia al período consumado por el establecimiento del reino mesiánico. Hasta aquí lo que dice el doctor Culver. Creemos que esta es una declaración muy profunda. Ahora, aquí se identifica a Miguel. Él es un arcángel, y su nombre significa «quién como Dios». Usted recordará que él es quien va a arrojar a Satanás fuera del cielo. Esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo doce, versículos siete y ocho. Él es aquel que protege a la nación de Israel, y él está a favor de Israel, y Daniel nos presenta eso claramente. Juan, en Apocalipsis, nos bosqueja su estrategia, y eso lo podemos apreciar en el capítulo doce. No vamos a entrar en eso en esta ocasión. Ahora, aquí se dice «tu pueblo». Y permítanos enfatizar, amigo oyente, nuevamente, lo que dice aquí. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo». Esto es positivamente la nación de Israel. Si no fuera así, entonces el lenguaje no tendría ningún significado. El tiempo de angustia es el período de la gran tribulación, como lo llamó el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veintiuno. El remanente de Israel será preservado. Eso se nos da en Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veintidós, en la Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo veintiséis, y en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro. Y se nos dice también que un cierto número será sellado. Allí en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro, por ejemplo, dice, «Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Y los hijos de Israel, por supuesto, se refiere a los hijos de Israel. Notemos ahora lo que dicen los versículos dos y tres de este capítulo doce de Daniel. Primero veremos el versículo dos. Aquí tenemos la resurrección de los santos y los pecadores del Antiguo Testamento. Leamos el versículo dos. «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». El remanente viviendo en la gran tribulación será conservado, y también esa gran compañía de gentiles que serán salvos en ese periodo. Ellos son conservados. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron y que pertenecían a ese remanente, y los gentiles que fueron salvados en el Antiguo Testamento, ellos serán resucitados al fin de la gran tribulación, y algunos de ellos para vida eterna. Los santos del Antiguo Testamento no son resucitados durante el rapto de la iglesia. Se nos indica claramente que en el rapto de la iglesia sólo serán resucitados aquellos que duermen en Jesús y que Dios los llevará con ellos. Sólo los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros estamos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés y que finalizará con el rapto, y eso es este cuerpo que hoy se llama la iglesia. En la primera epístola a los Corintios capítulo doce versículo doce se nos dice, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El Señor Jesucristo le dijo a Sus discípulos, que eran miembros de la nación de Israel, que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de los creyentes. Allá en el capítulo uno, versículo cinco del Libro de los Hechos de los Apóstoles leemos, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». La iglesia es sacada de este mundo, y los santos del Antiguo Testamento no son resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar al reino es al fin del período de la gran tribulación cuando Cristo venga. Entonces se establecerá el reino, y entonces ellos son resucitados. Abraham, Isaac y Jacob, todos serán resucitados para el reino, así es que ellos entrarán al reino en esta tierra entonces. Si ellos fueran resucitados en el momento del rapto, entonces ellos tendrían que esperar mucho tiempo haciendo no sabemos qué, pero tendrían que esperar por lo menos siete años. Y creemos que eso se puede hacer bastante monótono. Pero ellos van a ser resucitados al final, lo cual creemos que este pasaje nos presenta de una forma bastante clara. Ahora, en el versículo tres de este capítulo doce de Daniel, leemos, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Los siervos de Dios en esos días tenebrosos de la gran tribulación brillarán como luces, y los creyentes de hoy hacen las mismas cosas, digamos de paso. El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y ellos enseñarán la justicia a la multitud. Y la justicia es Cristo, porque Él es la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como trapos de inundicia ante Él, no así ante nuestros propios ojos. ¡Ah, nosotros pensamos que somos bastante buenos! Estamos dándonos palmaditas en las espaldas el uno al otro, y nos decimos lo maravillosos que somos. Y sin embargo, sólo somos trapos de inundicia. Y Dios no está aceptando nuestras obras, Él está aceptando la justicia de Cristo, y eso es provisto solamente por la fe. Pasando ahora al versículo cuatro de este capítulo doce de Daniel, leemos, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Aquí tenemos que la profecía es sellada, se sellaría hasta el tiempo del fin. Eso no significa el fin del tiempo, sino que se refiere a ese período de tiempo indicado en el libro de Daniel por esa semana setenta. Y en vista de que nosotros nos encontramos en ese intervalo que precede inmediatamente a ese período, es difícil saber exactamente cuánto sabemos o conocemos en realidad. Encontramos a muchas personas que no están de acuerdo en estos asuntos, y todos nosotros somos muy dogmáticos. Pero estamos seguros que ninguno de nosotros tenemos toda la información. Eso será abierto cuando lleguemos a ese período en particular. Y esa es la razón por la cual creemos que es necesario tener nuestros ojos puestos en una cosa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Ahora se nos dice que muchos correrán de aquí para allá. Personalmente creemos que eso significa el correr de aquí para allá en la Biblia, en el estudio de la profecía. Muchos tratarán de investigarla completamente. Hoy se está desarrollando estudios de la profecía que nunca antes hemos tenido en el pasado. Creemos también que ciertas grandes doctrinas están desarrollándose en este período en particular en la historia del mundo. En el principio de la iglesia la doctrina de la inspiración de las Escrituras estaba bastante bien establecida. La Deidad, la Divinidad de Cristo, la Redención. Luego, cuando uno avanza en la historia de la iglesia, creemos que ahora hemos entrado en una órbita donde hay más estudio de la profecía. Y aquí dice que la ciencia se aumentará. Y creemos que esto significa la ciencia, el conocimiento de la profecía. Es cierto que el conocimiento, la ciencia, ha aumentado en todos los campos en el presente, pero vamos a limitar esto a lo que nosotros pensamos se refiere primordialmente. Muchos correrán de aquí para allá y creemos que esto pertenece al estudio de la profecía. Avanzando ahora, leamos los versículos cinco hasta el siete de este capítulo doce de Daniel. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos versículos nos hacen regresar a la visión de Daniel que él había visto al comienzo del capítulo diez. Él vio a un varón vestido de lino. Él fue identificado como el Cristo post-encarnado, o sea, después de su encarnación. A él se le unen otros dos allí. Uno está parado a un lado del río Tigris, el otro del otro lado. Luego leemos, Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Este es un versículo un poco extraño. Puede significar que la rebelión de Israel había sido quebrada finalmente al fin del período de la gran tribulación, y que entonces habrá muchos que se vuelvan a Dios, algo que no hemos visto en este tiempo en particular. Ahora el versículo ocho nos dice, Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel fue testigo de esta escena, y él dice que no comprendió lo que escuchó. Daniel está intrigado y él quiere saber cómo estas cosas se iban a desarrollar. Y en el versículo nueve leemos, Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se le hace recordar nuevamente a Daniel que estas cosas tendrán lugar al tiempo del fin, y que por ahora están cerradas y selladas. Tenemos ahora ante nosotros la abominación desoladora. Leamos el versículo diez. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Estos grandes principios de Dios prevalecen desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. No importa cuál sea la dispensación, muchos serán limpios. Aquellos que han ido a Cristo, no por obras de justicia, sino según su misericordia. Los entendidos comprenderán. El apóstol Pablo dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y luego en el versículo once de este capítulo doce de Daniel leemos, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. No se puede enfatizar demasiado la importancia de este versículo. El Señor Jesucristo se refirió a esto. Él dijo, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Eso será al comienzo del período de la gran tribulación. El ídolo de la bestia permanecerá en el templo por mil doscientos noventa días. Y eso es en realidad treinta días más de esos tres años y medio. Es decir que la última parte de la gran tribulación es de mil doscientos sesenta días, y por alguna razón sin explicar, la imagen permanecerá allí treinta días más, lo que parece indicar que habrá un intervalo allí antes del establecimiento del reino aquí en la tierra. Ahora, el versículo doce dice, Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Aquí se nos presenta otro período de días sin ninguna otra explicación, sino que dice, Bienaventurado el que espere, y llegue. Bueno, aparentemente aún no hemos llegado allí. Nuevamente, estos son días de los cuales ninguno tiene una interpretación. Esto ha sido sellado hasta el tiempo del fin. Pensamos que a veces tratamos de saber más de lo que en realidad se nos ha dado. Y el versículo final, versículo trece, dice, Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice, como el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, que moriría. A él no se le permitió ver el regreso de Cristo, pero él iba a ser resucitado de los muertos y entrar en el milenio. Y tu heredad, esta expresión indica que Daniel será resucitado con los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio, al fin de los días. Esto nos lleva a la abundante entrada al reino. Amigo oyente, ese es el futuro que está delante de nosotros ahora mismo. El futuro que dice, Jesucristo viene. El libro de Daniel dice que él va a venir a esta tierra y que establecerá su reino. El Señor Jesucristo dijo, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Estas son las cosas que nosotros debemos mantener delante de nosotros en estos días. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este gran libro del profeta Daniel. Es nuestra esperanza de que cada capítulo de este maravilloso libro haya llevado a usted bendiciones abundantes.